Trascendido como Lord Buggy. Capítulo 326-326. Refuerzo la guerra continúa y los piratas payasos tienen la ventaja. Ningún soldado de la infantería de marina ni oficial de bajo rango puede oponerse al miembro de la tripulación. Solo los oficiales de alto rango pueden defenderse de los ejecutivos de clown pirates. En marine, las brechas de poder son muy grandes entre los rangos. Sus oficiales y soldados de bajo rango son en su mayoría débiles. Pero tienen un número que no puede ser igualado por ninguna tripulación o organización pirata en el mundo. Un número abrumador los ha ayudado la mayor parte del tiempo. A menos que luchen contra enemigos increíbles como Emperor Creus. Eso es lo que sucede ahora cuando luchan contra los clown pirates, una de las tripulaciones piratas más fuertes del mundo. Los piratas payasos se convirtieron en una tripulación emperador con su bajo número en comparación con los piratas de Barba Blanca o Big Mom. Solo crearon y ampliaron su flota después de que comenzaron a administrar territorios que no podían hacer por sí mismos. Es por eso que los piratas payasos tienen un alto poder de batalla. Incluso sus miembros jóvenes pueden derrotar a varios soldados de la marina por sí solos. Y el adulto más débil es más fuerte que todos los jóvenes. Es una chica del equipo médico de Mamba y puede ganar una pelea contra un teniente de la marina. Por eso, los soldados de la marina y los oficiales de bajo rango están teniendo dificultades para luchar contra ellos incluso con más gente. Además, los piratas payasos tienen estrategias y un trabajo en equipos sólidos. Sus armas también son mucho mejores que las de los marines. Por eso Buggy no dudó en declarar la guerra a esta flota de marines. Tiene gran confianza en el poder de su tripulación y sus armas. El único problema son los oficiales de la marina de alto rango, especialmente los vicealmirantes. Aún así, todavía confía en que sus ejecutivos puedan manejar a estos oficiales de la infantería de marina de alto rango. Sus batallas serán difíciles, pero él sabe que pueden ganar, ganarán. Han pasado por muchas dificultades, por eso él sabe que pueden hacerlo. Sin embargo, aparece un gran problema antes de que los piratas payasos puedan dominar la guerra. Magnus ha abrumado a sus oponentes. Onibumo, Yamakashi y seis capitanes de la marina no pueden resistir a Magnus completamente transformado. Los destruye a todos usando sus seis brazos Asura con bastante facilidad. El poder físico de un gigante es muy grande y se vuelve más fuerte después de transformarse. Ni siquiera usa sus hachas porque ralentizan sus movimientos y es una desventaja contra oponentes más pequeños que son más ágiles. Magnus los ha herido gravemente y solo necesita asestarles los golpes mortales. Sin embargo, aparece un giro inesperado de los acontecimientos. Una gigantesca figura dorada de repente salta hacia él y le golpea la cara, enviándolo volando bastante lejos. Almirante Sengoku. Gritan los soldados de la marina al unísono. Quien aparece es Sengoku, el Buda dorado. Buggy se distrae con la inesperada aparición de Sengoku. Esa distracción hace que Garp le dé un puñetazo en la cara y vuele hacia atrás, estrellándose contra muchos bloques de hielo. Afortunadamente, los demás ejecutivos y muchos miembros del equipo no son golpeados por sus oponentes. Después de todo, sus oponentes también se detienen por un momento ante la aparición de Sengoku. Los vicealmirantes sabían que Sengoku vendría, pero Garp, que ha luchado junto a él durante décadas, sabe cómo aprovechar el momento. Garp, ¿por qué tardas tanto en terminar esto? Pregunta Sengoku mientras aterriza. Oye, ¿qué esperas? Estos niños dan tanto miedo como los piratas de barba blanca. Alégrate de no perder contra ellos, dice Garp. Eso no es algo de lo que debamos alegrarnos, dice Sengoku. La moral del marina aumenta inmediatamente debido a la aparición de Sengoku. Si Sengoku está aquí, significa que recibirán más refuerzos. El barco de Sengoku finalmente llega y muchos soldados de la marina y algunos oficiales entran al campo de batalla. Maldita sea, nos atraparon, dice Krikete enojado. Señor, Magnus, ¿estás bien? Grita Mamba, todavía se toma su tiempo para bromear sobre el título de Buggy mientras está preocupado por él. T.S.K., ha llegado otro disturbio, dice Buggy mientras todavía está acostado boca arriba. Buggy se levanta con sangre saliendo de su boca y sien izquierda. Escupe la sangre en su boca mientras camina hacia Garp. Camina junto al yacente Magnus que fue enviado tan lejos como él. Levántate, grandullón, un guerrero siempre se levanta después de haber sido derribado, dice Buggy. Magnus luego se levanta lentamente y se hace crujir el cuello antes de escupir la sangre en su boca. Buggy simplemente camina tranquilamente mientras un gigante se levanta a su lado. Tripulación, se acabó el tiempo de juego. A partir de ahora, esta es mi batalla. Todos retrocedan, dice Buggy en un tono grave y serio. Sin dudarlo, todos los piratas payasos se retiran y van a su barco, confundiendo al marine. Muchos soldados y oficiales de la marina los persiguen hasta el barco. Pero de repente se detienen cuando Buggy suelta su conqueror aquí. Todos los soldados de la infantería de marina quedan inconscientes y muchos oficiales de bajo rango también se desmayan. La tierra de hielo incluso se agarieta en muchos lugares solo por su estallido de aquí. El conqueror aquí de Buggy se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos años. Él chasquea los dedos mientras dice. Terminemos este juego aquí, marine. Después de todo, esto está empezando a no ser divertido. ¿De qué estás hablando, chico? Pregunta Garb confundido. Lo verás pronto. Ruff. Deja de jugar con el gato y termina. Ordena Buggy. Ruff mira de Buggy con cara de estúpido antes de reírse mientras se rasca la cabeza. Woswo está tirado débilmente en el suelo de hielo con el pelo quemado por todo el cuerpo. Luego, Ruff lanza una fuerte bomba a Woswo que derrota al tipo. ¿Estará bien? Pregunta Yamato. No hay necesidad de preocuparse por él. Solo preocúpese por su corazón, no estará preparado para lo que suceda después, dice Mantis. Buggy sigue caminando hacia el grupo de marines mientras estira los hombros. Allí solo quedan oficiales de la marina de alto rango. Su presencia hará que la gente tiemble de miedo, pero la presencia de Buggy parece más grande que cualquiera de ellos. Parece un león frente a unos lobos. Borsalino siente que le pica la gran herida mientras mira de Buggy. Mira a Sengoku y el Buda dorado asiente. Entonces dispara un fuerte rayo de luz a Buggy y allí ocurre una gran explosión. Pero todos saben que eso no lo afectará y todos miran al cielo. Buggy ha saltado muy alto usando su habilidad de levitación. Vuela rápido hacia el grupo de marines y los oficiales comienzan a preparar sus ataques. Aquí viene, dice Garb mientras se cubre todo el cuerpo con armamenta aquí. Ataque. Grita Sengoku. Los oficiales de la marina envían sus ataques a Buggy, que todavía vuela en el aire. Pero luego se lanza muy rápido y evade todos esos ataques. Se pone delante de la formación de marines con un aterrizaje de superhéroe. Borsalino se adelanta para atacarlo usando una gran espada de luz. Pero Buggy lo evade y llega justo delante de Littman. Golpea el pecho de Borsalino con un puño cubierto de aquí y Littman inmediatamente es cortado en muchos pedazos después de toser mucha sangre. Todos se sorprenden, pero Buggy no ha terminado. Envía partes del cuerpo de Borsalino a muchos lugares diferentes. Evitará que Borsalino reforme su cuerpo en poco tiempo porque es una logía, por lo que siempre podrá reformar su cuerpo después de que se rompa. Aún así, Buggy ha usado aquí avanzado con él, por lo que recibió una gran lesión interna. Luego, Buggy apunta a Kuzan y Sakazuki, quienes también tienen la fruta del Diablo Logía. Puede golpear a Kuzan con bastante facilidad después de evadir el ataque del tipo y hace lo mismo que le hizo a Borsalino. Luego se mueve para atacar a Sakazuki, quien le ha enviado un gran perro de magma. Buggy golpea con su mano en forma de garra al perro de magma y lo corta fácilmente. Llega a la ubicación de Sakazuki en poco tiempo y agarra la cara del chico. Buggy luego golpea a Sakazuki contra el suelo mientras usa aki avanzado en su mano. La cabeza de Sakazuki resulta herida por el aki avanzado y luego Buggy golpea su cuerpo con todo su poder. Su puñetazo corta el cuerpo de Sakazuki y la tierra de hielo en pedazos. Buggy recoge el corazón de Sakazuki, que se separa después de que su cuerpo es cortado en pedazos. Vuelve a mirar a los otros oficiales de la marina que ahora flotan sobre bloques de hielo roto. Los agentes observan horrorizados como Buggy levanta el corazón que tiene en la mano. Pensaste que podías ganar, pero no, nunca tuviste una oportunidad. Ustedes siempre me llamaron Monstruo, este Monstruo así. ¿Pero es Monstruo realmente soy yo o usted? ¿Recuerdan Horau otros lugares que destruyeron? Incluso si los olvidan. Te recordaré a ellos, a tu pecado. Esto es para esa pobre gente, esto es para Robin, dice Buggy con frialdad. Sakazuki todavía está consciente e intenta atacar a Buggy usando las partes separadas de su cuerpo que convierte en magma. Pero Buggy aplasta primero el corazón de Sakazuki. Simplemente mató al futuro almirante así de fácil. Capítulo 327. 327. A todo trapo la muerte de Sakazuki conmociona a todos los presentes, incluidos los piratas payasos. Buggy nunca mata gente sin motivo y muy rara vez lo hace. Los únicos que lo entienden de inmediato son los primeros miembros que conocieron a Robin. Espero que esto le dé a esa pobre niña una especie de paz después de lo que ha pasado, dice Mantis. Estoy seguro de que lo hará. También sabrá que el capitán hace esto por ella, dice Jude. Oye, es señor, no capitán. ¿Cuántas veces debería decírtelo? Eres el único que sigue llamándolo así, dice Enel. Sin embargo, Jude lo ignora, lo que lo enfurece, pero detiene su acto cuando Mantis lo mira. Bueno, Sakazuki siempre estuvo en su lista para matar durante mucho tiempo. Ese tipo es más pirata que piratas reales como nosotros. De todos modos, con su muerte, Magma Magma Druid se reencarnará. Deon, usa todas nuestras redes para encontrar esa fruta. No podemos dejar que vuelva a caer en manos del Marine o del WG, dice Cricket. Deon asiente e inmediatamente ordena a su equipo que se comunique con todos los que puedan. Los demás continúan observando la batalla que ha dado un giro brusco. Después de todo, esta es la primera vez que ven todo el poder de su capitán en una batalla después de mucho tiempo. Buggy ahora está parado sobre un bloque de hielo flotante después de destruir la tierra helada. La destrucción hizo que muchos soldados de la marina inconscientes que fueron noqueados por él se ahogaran. Pero a él realmente no le importa eso. Esta es la consecuencia y el riesgo que eligieron cuando se convirtieron en soldados de la marina. Sin embargo, los oficiales de alto rango de la infantería de marina que ahora se encuentran sobre un hielo flotante no están contentos con esto. Han perdido muchos hombres y un vicealmirante en muy poco tiempo. Además, los perdieron debido a un solo hombre justo bajo su vigilancia. Ahora solo quedan 23 oficiales de la marina de pie sobre diferentes bloques de hielo. Por suerte para ellos, muchos de los que estaban inconscientes fueron salvados por los bloques de hielo y ahora flotan inconscientes en sus posiciones. Sin embargo, el número de supervivientes es inferior a 200. Vinieron con miles de personas y terminaron con menos de 200 personas. Incluso si ganan esta batalla y matan a Buggy, todavía están perdiendo esta guerra. Un solo hombre ha destruido toda su flota en apenas un minuto. Si Sengoku no apareció, esto nunca sucederá. Buggy simplemente disfrutaría su batalla con Garp y dejaría que sus compañeros lucharan para mejorar. Pero la apariencia de Sengoku lo cambió porque sabía que ya no podían jugar más. Ni siquiera planeaba matar a Sakazuki todavía porque no es así como quería matar al tipo magma. Lo que quería es un asesinato muy frío después de pisotear el orgullo de Sakazuki. Un final despiadado es lo más adecuado para un tipo despiadado. Pero cambió de opinión después de ver la verdadera estrategia de Marine. Sabía que si no causa un gran impacto hoy, entonces el Marine y WG seguirán tomándolo como un presa fácil que no matará a nadie. Así que eligió matar a alguien fuerte, y no hay nadie a quien realmente quisiera matar aquí además de Sakazuki. La vida es frágil, ¿verdad, Sengoku? Nadie apreciará el valor de la vida hasta que la pierda. Pero es una pena que Sakazuki no tenga esa oportunidad porque murió demasiado rápido. ¿Él creía en la justicia absoluta, no? Entonces eso significa que él también debe ser castigado por todo lo que hizo, afirma Wugi. ¿Un pirata está castigando a un Marine por justicia? ¿Qué mierda? No intentes culpar a los demás, chico. Dice Sengoku enojado. ¿Es realmente una mierda? ¿Y por qué no puedo hacer justicia como tú? ¿Es porque soy un pirata? Entonces déjame decirte algo antes de que te saque la mierda de tus viejos huesos. Estoy seguro de que lo sabes. Esto ya, pero mi tripulación nunca mató a civiles. Ni siquiera comenzamos una pelea nosotros mismos. Siempre luchamos contra aquellos que nos atacan y matamos a aquellos que han cometido muchas atrocidades. Pero este tipo aquí, mató a tantos civiles destruyendo ciudades o islas indiscriminadamente. Dice Wugi mientras pisa la cabeza de Sakazuki. Los oficiales de la Marina solo pueden apretar los dientes mientras Wugi sigue hablando. A tus ojos, parece que todo lo que hicieron los marines y WG es justicia, mientras que todo lo que hicieron los piratas es un crimen simplemente porque tienes esa palabra justicia en tu espalda. No quiero debatir sobre la justicia real, pero seguramente sé que tu la justicia es justificación. Si tu justicia es real, entonces deberías salvar a esa pobre gente en esa ciudad impía. Pero, ¿qué puedo decir? A los perros no se les permite morder a sus dueños. Basta, mocoso. Grita Sengoku enojado mientras salta hacia Wugi. Sengoku llega muy rápido a la posición de Wugi y prepara su palma derecha. Luego envía su gran palma dorada a Wugi y crea una onda de choque muy fuerte. Pero Wugi simplemente se queda ahí y mira a Sengoku antes de blandir su espada en diagonal hacia Sengoku. Para sorpresa de todos los oficiales de la Marina, el cuerpo dorado de Sengoku de repente se corta por la mitad. Wugi corta su ataque de onda de choque y también corta su cuerpo por la mitad. En este momento, no hay nada que pueda bloquear el corte de Wugi porque tal vez pueda cortar el mundo mismo. El cuerpo cortado de Sengoku cae al mar y se ahoga. Tsuru inmediatamente ordena a Yamakashi y Momonga que salven a Sengoku porque no consumen frutas del diablo. Inmediatamente se sumergen en el frío mar para salvar a su almirante. Ahora mismo, todos en la Marina están petrificados y no pueden decir nada. Su almirante, una de las fuerzas más fuertes de la Marina, es derrotado así sin más. Pensaron que la muerte de Sakazuki podría ser una coincidencia o el resultado del rápido ataque sorpresa de Wugi, pero ahora se dan cuenta de que no lo fue. Garp aprieta los dientes antes de correr hacia Wugi usando su jepo. Tsuru le grita que se detenga, pero él no escucha y sigue adelante. Wugi también sigue viéndolo acercarse al igual que Sengoku hasta que Garp finalmente envía un puñetazo cubierto con su Aki avanzado más fuerte. Entonces Wugi también envía un puñetazo para contrarrestar el ataque de Garp. Sus ataques se golpean entre sí pero sus puños no se tocan. El impacto de su choque es mucho mayor que cualquier impacto que hayan causado en esta guerra. Todos los bloques de hielo se alejan de ellos mientras el agua de mar salpica por todas partes. El agua debajo de ellos es empujada, creando una parte esférica hueca en el mar. Se quedan en el aire con Bug y levitando y Garp usa a Jepo. Los oficiales de la marina observan el gran choque mientras usan a Jepo para moverse en el aire porque los bloques de hielo donde se encontraban fueron empujados bastante lejos. Todos los oficiales de la marina pueden usar Rokusiki y todos pueden usar Jepo con diferente habilidad. Pero al menos podrán utilizarlo para no ahogarse. Para sorpresa de los oficiales de la marina, el enfrentamiento termina en poco tiempo. Garp está siendo empujado hacia atrás e incluso vuela hacia atrás muy rápido. Vuela hacia las partes destruidas del barco de la marina y se estrella contra ellas. Todos miran a Bug y que sigue levitando tranquilamente con los ojos llenos de incredulidad. Sus fuerzas más fuertes, Garp y Sengoku, han sido derrotadas en tan poco tiempo por Bug. Esto es más que increíble, es simplemente absurdo. Para que pueda derrotar a ese viejo fácilmente. ¿Por qué no lo hizo antes? Pregunta en él. No hables como si no lo conocieras. A nuestro señor no le gusta pelear usando todas sus habilidades. Le gusta usar algunas habilidades basadas en las habilidades de sus oponentes para mejorar esas habilidades. Es como si continuara usando su pura habilidad con la espada cuando luchó contra Aokeye todos estos años. Si usó sus habilidades de la fruta del diablo, entonces Aokeye nunca ganaría porque ningún espadachín puede vencer las habilidades de esa fruta, dice Cricket. Tal como dijo Cricket, Bug ha peleado contra Miauk varias veces en los últimos años. Pero solo usó su habilidad con la espada y Aki. Nunca usó sus habilidades con la fruta del diablo porque quiere mejorar su habilidad con la espada. También es el caso cuando luchó contra Garp antes. Usó todo su poder, pero todo el poder de su físico y Aki. Solo quería ver la brecha entre su fuerza física y la de Garp. Pero la aparición de Sengoku arruinó todo eso. Justo ahora, realmente usó todas sus habilidades, y eso fue lo que hizo volar a Garp. Bug usó su habilidad despierta de la fruta del diablo además de su poder físico, Aki y técnica. Ese fue su verdadero ataque total e incluso puede derrotar al único Monkei de Garp. Capítulo 328 328 Un mensaje Las derrotas de Sengoku y Garp son una gran sorpresa para el marine. Bug y los derrotó a ambos solos simultáneamente. Además, lo hizo después de matar a Sakazuki y antes también derrotó a Kuzan y Borsalino. Así que esto es lo que quiso decir con un monstruo real. Seguramente ahora no puedo verlo como nada más que un monstruo. Es un monstruo más aterrador que Rogero e incluso Barba Blanca, dice Tsuru. Tanto. Dice Gion sorprendido. Por supuesto, eso. Todavía es joven, pero puede derrotar a Sengoku y Garp sin mucho esfuerzo. ¿Qué tan fuerte crees que se volverá cuando crezca? Pregunta Tsuru. Gion se da cuenta y Bug y será sin duda un enemigo muy aterrador. Solo espero que su personalidad se parezca más a Rogero y Barba Blanca. Al menos ninguno de ellos es cruel a pesar de ser piratas sin ley, por lo que no tendremos que preocuparnos de que su tripulación masacre gente. Serán mucho más problemáticos y se vuelve como Big Mon, Kaido, Shikyo, peor aún, Rox. Todavía no estamos preparados para el surgimiento de otro Rox, piensa Tsuru. Tsuru mira de Bug y quien junta unos pequeños cubos que flotan a su alrededor. Luego, los cubos forman un brazo que sorprende a Tsuru. Ella vuelve a mirar a Garp, quien se estrelló contra el barco roto y ve que ahora perdió su brazo derecho a pesar de que no sangra allí porque no fue causado por un corte normal. Ahora mira muy seriamente a Bug y mientras se para lentamente sobre los restos flotantes. Garp puede sentir su brazo que flota frente a Bug y, pero no puede controlarlo. Así que se queda ahí mirando a Bug y sin decirle una palabra. Garp, me has perdonado la vida una vez, así que te perdonaré la tuya ahora para igualarlo. Pero no habrá una próxima vez, para ti y para todos los presentes. Solo ocúpate de tus propios asuntos y no perturbes mi aventura. Aunque yo estoy seguro de que no me escucharás. Pero no me culpes por lo que pasó después, dice Bug y mientras le lanza el brazo al asistente de Garp. Bug y se da vuelta y el marina ni siquiera intenta detenerlo mientras vuela lentamente hacia su barco. Luego, de repente, se detiene y se vuelve hacia el infante de marina, lo que los pone nerviosos. Oh, claro, quiero que me envíen un mensaje, perros de los dragones celestiales. Díganle a esos cinco viejos imbéciles de Merigeo y sé que será mejor que no jodan conmigo. Si siquiera intentan algo gracioso, entonces será es lo último que harán. No me importas y envían más gente para entretenernos. Pero si van tras nuestra gente, entonces sepan que dejaré ese trono realmente vacío, dice Bug y con voz intimidante. Los oficiales de la marina no conocen el significado completo de las palabras de Bug. Simplemente saben que quiere que Gorose y no persiga a su gente, a su familia. Pero no saben nada sobre cómo vaciar el trono. Luego, Bug y regresa a su barco y separa su mano derecha antes de llegar al barco. Utiliza su mano separada para golpear el hielo que todavía está atrapado alrededor del barco. Parece un puñetazo débil, pero rompe todo el hielo y libera el barco. Los piratas payasos luego abandonan el lugar bajo la vigilancia del frustrado marine. No hay nada que el marine pueda hacer después de que sus fuerzas más poderosas sean derrotadas. Tienen suerte de que Bug y no destruyó también la nave de Sengoku, así que al menos pueden regresar ahora. Tsk, es nuestra pérdida, una pérdida total. Nadie esperaba este tipo de resultado. Salva a quien puedas salvar, regresaremos inmediatamente e intentaremos controlar la situación, ordena Tsuru. Los oficiales de la marina hacen lo que ella dice e inmediatamente regresan. Sengoku tiene su cuerpo adherido y también el brazo de Garp. Ahora están sentados en una habitación junto con los vicealmirantes restantes sin una pizca de felicidad después de que sus cuerpos se recompusieron. ¿Ese poder, algo puede detenerlo? Pregunta Sengoku. ¿Qué piensas? Incluso podría atravesar Miyaki de nivel avanzado que puede bloquear el poder de Barba Blanca. El poder de ese niño es algo que va más allá de todo lo que hayamos visto, dice Garp. Sengoku se sostiene la cabeza con frustración porque sabe que nadie podrá detener a Buggy después de algunos años. Todavía es joven, por lo que se hará aún más fuerte. Con su tasa de crecimiento, seguramente será más fuerte que Barba Blanca en todos los aspectos. El niño todavía no es demasiado fuerte físicamente y su armamenta aquí aún no es tan fuerte como el mío. Pero su conqueror aquí ya está a la par de Roger y sus habilidades de frutas del diablo pueden haber superado a Barba Blanca, dice Garp con seriedad. Eso da miedo, pero el más aterrador es su era. Todavía es joven y ni siquiera está en su punto máximo todavía. Cuando alcance su punto máximo dentro de veinte años aproximadamente, nadie podrá detenerlo. Nada podrá detenerlo. Incluso si todos los marines y piratas trabajan juntos, dice Tsur. Sus expresiones se vuelven sombrías al imaginar tal escenario. Pero luego Borsalino cambia de tema. Dijo algunas frases antes de irse. ¿Qué debemos hacer con eso? Se lo diremos tal cual a Kongshan y a los cinco ancianos. No sé qué harán, pero sé que no quiero meterme con él. Su mensaje fue claro. Él sabe que sabemos. Sobre su familia y nos advirtió que no la pusiéramos en peligro, dice Sengoku. Nunca lo intentaré si soy uno de los cinco mayores. No hay nadie más aterrador que alguien que no tiene nada que perder, dice Tsur. Suspiro, yo tampoco quiero hacerlo, pero solo podremos hacerlo si llega una orden, dice Sengoku. Maldita sea, qué problemático. Ojalá tuviera la libertad como esos piratas ahora, dice Garb con indiferencia antes de recibir un golpe en la cabeza de Sengoku. Ambos empiezan a discutir, como de costumbre, haciendo suspirar a los demás. Dejan a los dos y controlan a sus hombres. Muchos han muerto en la guerra y solo 169 personas sobrevivieron entre miles. Y la mayoría de sus bajas fueron causadas únicamente por Buggy. Realmente no quiero volver a meterme con él, dice Borsalino mientras se toca la cicatriz de su pecho. Ahora mismo, los piratas payasos están de fiesta después de ganar. Buggy quiere alegrar el ambiente después de la desagradable guerra. ¿Estaría bien? Pregunta Grillo. ¿Qué quieres decir? Pregunta Buggy. Me refiero a amenazarlos así, dice Cricket. Oh, estoy seguro de que todo estará bien. Saben que es mejor para ellos. Esos tipos pensarán que mantener con vida a mi familia y a las suyas es lo mejor que pueden hacer. De esa manera, pueden usarlos para amenazarnos en cualquier momento. Lo necesitan. Si nuestras familias mueren, perderán valiosas monedas de negociación, afirma Buggy. HMM, eso es ciertamente lógico aunque suene cruel, dice Mamba. ¿Qué quieres decir con desalmado? Eso es lo mejor que podemos hacer en esta situación. Para luchar contra personas desalmadas como esos cinco ancianos y dragones celestiales, también debemos actuar así. Saben que nuestras debilidades son nuestros seres queridos, así que lo harán. Usarlos contra nosotros. Por eso tenemos que mostrarles que sabemos lo que harán y lo que haremos nosotros si lo hacen, dice Palu. Bueno, también creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Pero qué quisiste decir con el trono vacío en tu mensaje? Pregunta Deon. Buggy mira su mirada curiosa y decide contárselo. Escucha, esto simplemente se quedará entre nosotros. No se lo digas a nadie que no lo escuche directamente de mí, ni siquiera a los miembros de la tripulación. ¿Sabes que los veinte reinos que fundaron el gobierno mundial hicieron un trono vacío en Egeoise para mostrar igualdad entre todos ellos, ¿verdad? Bueno, y si no es verdad, ¿qué pasa si alguien en realidad gobierna el mundo desde ese trono? Los ejecutivos abren los ojos sorprendidos ante una historia tan ridícula. Pero todos saben que es verdad cuando ven los ojos serios de Buggy. ¿Entonces realmente hay alguien que gobierna el mundo a través del gobierno mundial? Santo cielo, dice Brod con las cuencas de los ojos muy abiertas. ¿Y quién es el que está sentado en ese trono? ¿Un dragón celestial? ¿Uno de los ancianos? Pregunta Grillo. No lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que la persona es muy peligrosa. Este hecho también sacudirá al mundo entero si se sabe, así que cállate, dice Buggy. Todos asienten porque saben lo peligroso que será si difunden la información. Buggy les dijo porque les cree y lo usó como mensaje para amenazar al GT. Si los cinco ancianos quieren que permanezca en silencio, entonces saben que no deben meterse con su familia. Capítulo 329. 329. Otro alboroto la victoria de los piratas payasos en la guerra contra Marine provoca un gran revuelo. Como de costumbre, Morgans, Big News. Olfatea las noticias de la guerra más rápido que nadie. Bueno, en realidad no lo huele, sabía que ocurriría una guerra entre los piratas payasos y los marines, así que envió algunos espías para verlo. Sus espías siguieron los movimientos de los piratas payasos desde que se difundió la noticia de su intento de llegar a la isla a lo de Star. Morgans sabía que el marine no los dejaría en paz e intentaría detenerlos. Simplemente no sabía cuándo, así que envió a sus espías a seguir a los piratas payasos desde lejos. Buggy también sabía que algunas personas seguían a su tripulación. Pero los ignoró porque no amenazaban a su tripulación. Además, será mejor si la noticia se difunde lo más rápido posible para que el grupo de trabajo no pueda ocultarla. Ese pájaro realmente sabe cómo hacer las cosas más interesantes, dice Buggy mientras lee los titulares de las noticias. El verdadero emperador. La caída de Marine. Debajo de ese título hay una imagen de Buggy que tiene algo de sangre en la cabeza parado entre los oficiales de la marina derrotados que flotan sobre los bloques de hielo mientras pisan la cabeza muerta de Sakazuki. Es una imagen espectacular, pero hace que todos se pregunten cómo la tomó el camarógrafo. Solo la imagen ha sacudido al mundo porque no solo Buggy mató a un vicealmirante que se espera que sea almirante en unos años, sino que también estaban allí Garp, Sengoku, Xurum, Kuzan y Borsalino. Pero ninguno de ellos pudo evitar que Buggy matara a Sakazuki. Seguramente deja a todos sin palabras porque Garp y Sengoku son los pilares más fuertes de Marine. También han luchado contra Roger, Barba Blanca y otros grandes nombres durante años. Pero ni siquiera pudieron evitar que un joven destruyera su flota solo. La narración debajo de la imagen también es bastante provocativa, típica de los Morgan. Él realmente sabe cómo hacer las cosas más grandes. Sin embargo, esto ya es grande, así que simplemente hizo que la noticia fuera más provocativa. La noticia comienza con la narración de lo que pasó antes y durante toda la guerra antes de que apareciera Sengoku. Luego explica cómo apareció Sengoku y cambió la guerra. Sin embargo, el cambio no es el que esperaba el Marine. Pensaron que podrían reprimir a los piratas payaso más fácilmente con Sengoku allí. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Con más presión, Buggy finalmente mostró un poder impactante que nunca antes había mostrado. Cortó a Sengoku por la mitad muy fácilmente antes de bloquear el ataque de Garp. Garp también fue derrotado y las habilidades de Buggy le cortaron el brazo derecho. Derrotó a dos de los Marines más fuertes en poco tiempo, lo que también marcó la derrota de Marine en esa guerra. Morgan luego añadió una provocación, diciendo que Buggy podría ser el hombre más fuerte del mundo en este momento, reemplazando a Barba Blanca. Lo escribió porque Buggy podía derrotar a Garp, Sengoku, Xurum, otros tres vicealmirantes y su flota por sí solo, algo que Barba Blanca no ha hecho. Bueno, es solo una especulación porque nadie conoce realmente todo el poder de Barba Blanca. Prefiere evitar peleas contra Marine y no hay mucha gente que pueda hacerle mostrar su verdadero poder. La última vez que usó todo su poder fue en su batalla contra Roger hace años. Pero las palabras de Morgan también tienen algo de verdad porque Barba Blanca nunca derrotó a Sengoku y Garp solos al mismo tiempo. Aunque aquellos con buen cerebro saben que los Morgan solo quieren provocar a Buggy y Barba Blanca a pelear por el título del hombre más fuerte del mundo. Aparte de esa provocación, también critica al grupo de trabajo por ser impotente ante un hombre. El sistema Warlord que acaban de crear también parece inútil. Hicieron ese sistema para mantener el equilibrio, pero ni siquiera se atrevieron a enviar a los nuevos señores de la guerra para detener a los piratas payasos. ¿Podrán los piratas en ascenso que se convierten en señores de la guerra del mar detener una fuerza que puede incluso dejar impotente al héroe marino? ¿Quiénes son los verdaderos señores del mar? ¿Los emperadores, marine o estas estrellas en ascenso? Después de eso, Morgan también provoca a Big Mon y otras tripulaciones piratas, especialmente a los veteranos que son eclipsados por una tripulación joven. Los piratas payasos ya no son novatos, pero ciertamente son un equipo joven lleno de jóvenes. Un marcado contraste con muchas tripulaciones piratas del nuevo mundo que están formadas por personas de mediana edad con sol o algunos jóvenes en sus tripulaciones. Al final de la noticia, Morgan también añadió una cosa más. Con el fracaso de la marina al detener a los piratas payasos, su camino hacia la isla lo de estar se ha vuelto más claro. Son bastante imparables ahora si pudieran derrotar al marine con tal formación. El camino hacia el final de Lockpose ya está despejado. ¿Quién podrá detener su marcha hacia la última isla señalada por Lockpose? ¿Encontrarán los piratas payasos el camino a Lautale? ¿El clown Lord Buggy reclamará el trono dejado por su ex capitán y se convertirá en el próximo rey pirata? Esas últimas frases causan revuelo en todas partes porque del único que se seguía hablando como el candidato más fuerte para ser el próximo rey pirata era Barba Blanca. Pero ahora aparece otro candidato, y Buggy parece más decidido a alcanzar la meta que Barba Blanca. ¿Gurarada, el próximo rey pirata? Es mocoso puede llevárselo si quiere, aunque eso nunca sucederá, dice Barba Blanca mientras lee la noticia. Así es, a Buggy Hero nunca le interesó ese título. Siempre dijo que es solo un título vacío que solo da problemas, dice Oden. Barba Blanca se encuentra actualmente en Wano con su tripulación, relajándose. Se movieron cuando otras tripulaciones también se movieron después de que se conoció el intento de los piratas clown de llegar a Lord Star. Pero los piratas de Barba Blanca nos movieron para perseguir a los piratas payasos. Solo querían meterse con WG y Marine mientras iban a Wano, que ahora se ha convertido en un país abierto. Este país es territorio de los piratas payasos porque fueron ellos quienes se lo arrebataron a los piratas de las bestias. Pero la gente también sabe que Barba Blanca lo protege debido a su relación fraternal con Oden. Entonces, en cierto sentido, este país está protegido por dos emperadores. Por eso pudo abrir su frontera sin ningún problema y WG no se atrevió a intentar algo gracioso. A Barba Blanca y Oden les divierte la noticia, aunque también se sorprenden mucho cuando saben que Buggy derrotó a la flota superfuerte de Marine sin ayuda de nadie. Saben que el crecimiento de su poder es monstruoso, pero no fue tan ridículo. ¿Qué piensas de él, Witei-chan? Pregunta Oden. Honestamente, no lo sé. Realmente no puedo juzgar su poder a través de las noticias, necesito verlo yo mismo. Pero estoy seguro de que si quiere ser el rey pirata, entonces nadie podrá detenerlo. Dice seriamente Barba Blanca. ¿Una fuerza imparable? No bromes conmigo. Grita enojada Big Mom en su barco que navega por el mar. Los piratas de Big Mom también están de camino a la isla Lodestar. Pero utilizan una ruta diferente a la de Clown Pirates. A Big Mom le sorprende que Buggy pueda derrotar a Garpis en Goku solo, pero también confía en poder hacerlo. No se enojará tanto si las noticias son solo sobre la guerra. Pero Morgan solo necesita menospreciarla diciendo que Buggy y Clown Pirates la han superado a ella y a su tripulación. Big Mom también es un emperador, tiene su orgullo como tal. Así que no puede soportar semejante burla fácilmente. Piratas payasos, seguramente los detendré. Nadie llegará a la Uctale antes que yo, dice Big Mom mientras arruga el periódico. Se cae un trozo de papel del periódico, es un cartel de recompensa. Este cartel es el nuevo cartel de recompensas de Buggy porque su recompensa se aumentó después de esa guerra. Buggy el señor payaso. 4.750 millones. Su recompensa aumentó de 3.500 millones a 4.750 millones. Sigue siendo más bajo que el de Barba Blanca, que tiene más de 5.000 millones porque Barba Blanca ha operado por más tiempo e hizo más cosas. Además, solo hay dos piratas en la historia que alguna vez han recibido recompensas superiores a los 5.000 millones. Roger y Barba Blanca. Entonces, darle 5.000 millones a un joven pirata demostrará que W.G. ahora le tiene miedo a Buggy. Su hermano parece estar muy bien, líder, dice Ben Beckman en el barco de Red Air Pirates. Quizás haya llegado el momento de volver a entrar en el nuevo mundo, afirma Jasop. ¿Cuál es la prisa? Buggy tiene sus propios planes y cosas que hacer, al igual que nosotros. 2.500 millones. Hay varios días desde la guerra, pero la tripulación aún no ha llegado a la siguiente isla. En estos momentos, los piratas payasos navegan despacio porque hace bastante buen tiempo. También hay algo que Buggy debe hacer, por lo que deben reducir la velocidad. Actualmente, el equipo de información de Buggy y Deon está vigilando a las familias de la tripulación, Marine y W.G. Han enviado hombres para cuidar de sus familias desde que terminó la guerra. El Marine y W.G. podría hacer algo a pesar de que Buggy les advirtió, por lo que aumentó la protección para sus familias y las de sus compañeros de tripulación. Todavía no hay ningún movimiento por parte de Marine y W.G. que indique un intento de encontrar a nuestras familias. Todas las bases de Marine que espiamos se centran en las crecientes actividades piratas, dice Deon. En los últimos tres días se produjo un repentino aumento de actividades en todos los mares. La derrota del Marine ha hecho que la mayoría de las tripulaciones piratas que quieren One Piece aceleren su plan. Muchas tripulaciones piratas han entrado en gran línea en solo tres días. Las tripulaciones que no se habían movido cuando se difundió la noticia del intento de los piratas payasos de llegar a la última isla finalmente se han movido ahora. No se lo tomaron en serio antes, pero la derrota de Marine les hizo darse cuenta de que la tasa de éxito de los piratas payasos es alta. Si no se mueven ahora, no tendrán ninguna posibilidad. Además, la derrota de una flota de marines tan fuerte liderada por Garpy Sengoku ha hecho caer la moral de los marines y del pueblo. Así que este es el mejor momento para que los piratas se muevan, o eso pensaban. Estos pequeños grupos de piratas de blues aún no conocen el horror de Grand Line. Los desafíos en Grand Line no son solo marinos, también hay clima, el mar mismo e incluso otras tripulaciones piratas. La mayoría de las veces, el marina ni siquiera necesita moverse y el número de tripulaciones piratas se reducirá de forma natural. Aún así, la marina todavía necesita moverse y mantener la paz. La derrota de su flota más fuerte no los deprimió. En cambio, los motivó aún más o, para ser precisos, se enojó aún más. El mundo los está menospreciando en este momento, por lo que quieren demostrarle al mundo que siguen siendo tan altos y firmes como siempre. Sengoku es muy bueno hablando y podría evitar que la moral de Marine caiga demasiado. Hizo que los soldados se dieran cuenta de que él y Garb siguen siendo humanos y que pueden perder. Sin embargo, si dejan de impartir justicia solo por una pérdida, nunca se creará la paz. Su discurso se envió a todas las bases de la infantería de Marina y motivó a la infantería de Marina a fortalecerse como un todo. Así que ahora mismo, en contraste con lo que pensaban estas pequeñas tripulaciones piratas, de Marina no se debilita. En cambio, se vuelven más decididos y quieren detener a todas estas tripulaciones piratas. Así que ahora, la marina está ocupada con las tripulaciones piratas y dejan en paz a los piratas payasos. Aún así, Buggy necesita mantenerse alerta porque sabe que WG siempre puede hacer movimientos sucios, más sucios que los que pueden hacer los piratas. Entonces su equipo sigue actualizando su información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Están tan concentrados en ello que no se dan cuenta de que ha pasado una semana y llegan a una isla. Esta isla es una isla de tamaño mediano sin ningún pueblo o incluso aldea por lo que los payasos pueden ver. Aquí solo hay ruinas, tal vez el resultado de una larga guerra en el país que una vez estuvo aquí. Pero esta isla parece normal con muchos árboles verdes creciendo en ella. Joder, aquí hace calor, dice Palu mientras da un paso en la isla. Sí, me sorprende que este lugar no sea un desierto a pesar de tener este nivel de temperatura, dice Enel. ¿Qué debemos hacer, señor? No hay ningún pueblo o ciudad por lo que podemos ver. Estas ruinas también parecen intactas durante mucho tiempo, dice Grillo mientras mira las ruinas en la costa. Tal vez haya un pequeño pueblo o aldea escondido detrás de ese bosque. Necesitamos explorarlo y obtener información. Como mínimo, necesitamos recargar nuestros suministros mientras estamos aquí para cargar el lockpose. Todos, excepto el equipo de León, exploran esta isla. En grupos. Encuentra tantas cosas como puedas y regresa antes de la noche. León, quédate aquí con tu equipo y continúa con el trabajo, dice Buggy. Todos asienten antes de comenzar a trabajar en sus tareas. Todos saben que deben actuar rápido en una isla tan desconocida y extraña. La tripulación ha visitado muchas islas deshabitadas, por lo que ya saben qué hacer. Mientras sus compañeros de tripulación hacen sus tareas, Buggy permanece en el barco con el equipo de León. Quiere mantenerse actualizado sobre las situaciones en todo el mundo. Planea seguir haciendo esto durante un mes para asegurarse de que todo estará bien. Pero de repente, aparece una tormenta de nieve en la isla a pesar de que hace un momento hacía mucho calor. Buggy le dice a León que llame a sus compañeros de tripulación inmediatamente porque la tormenta de nieve es fuerte. Luego, justo después de que todos regresaron, el clima volvió a cambiar y se convirtió en una lluvia muy fuerte. ¿Qué diablos? Vuelve a cambiar, dice Enel. Este es el nuevo mundo, así que esto puede suceder, dice Cricket. Pero este tipo de cambios siempre ocurren en el mar. Es la primera vez que encontramos una isla cuyo clima cambia en una hora, dice Enel. Enel tiene razón. Normalmente en el mar se produce un cambio de tiempo tan rápido. Incluso en las islas de Grand Line el clima puede durar bastante tiempo. El clima durará al menos unos días antes de que cambie, no una hora. Buggy ordena a su tripulación que se quede primero en el barco y observe el clima de la isla por ahora. Hacen lo que él dice y siguen mirando el clima. Después de observar durante un día, confirman que el clima cambia casi cada hora, cambia 25 veces al día. Los tipos de clima varían desde templados hasta horribles. Esta isla es realmente absurda. No hemos explorado toda la zona, pero estoy seguro de que no vive nadie aquí, afirma Enel. ¿No escuchas ninguna voz? Pregunta Palu. No, al menos no de parte de personas, desde ayer solo escucho animales en algunos lugares, dice Enel. Es bastante bueno si hay animales aquí. Eso significa que podemos cazar y hay plantas comestibles en esta isla. También debería haber agua aquí, así que las recolectaremos todas. El único problema es que no sabemos durante cuánto tiempo. Logpo se tardará en establecerse, dice Buggy. ¿Cómo los reuniremos si el clima sigue cambiando así? Pregunta Mamba mientras el clima cambia de cálido a tronador. Ruf y Gela están trabajando en trajes que nos protegerán en cualquier clima, por lo que no necesitaremos cambiarnos de ropa. Tomará un tiempo, así que nos quedaremos en el barco hasta que termine, dice Buggy. Ellos aceptan y se quedan en el barco que flota cerca de la isla. Al día siguiente, algo sucede, pero no son Ruf y Gela terminando los trajes. Un barco se acerca a la isla y, sorprendentemente, es un barco de la marina. Los payasos lo miran con calma mientras el barco se acerca a ellos. No atacan porque la unidad de marines de ese barco ha anunciado su llegada y no quieren luchar. Entonces Buggy le dice a su equipo que solo miren por ahora. Sorprendentemente, la unidad de infantería de marina está dirigida por un antiguo vicealmirante que se jubilará pronto, el vicealmirante Ancort. Bueno, él está a cargo de la base de marines más cercana aquí, así que es comprensible. Sin embargo, también hay algunos agentes WG, agentes CP0 para ser precisos. Entonces, ¿qué quieren marine y CP0 de nosotros? Solo una advertencia, pero no estamos de humor para jugar contigo, pregunta Buggy. Señor payaso, no queremos pelea, solo queremos ofrecer una propuesta de los cinco mayores, dice un agente. Buggy se queda en silencio por un momento antes de decir, continúa. Por veinte años, os ofrecemos un tratado por veinte años. No tocaremos ninguno de vuestros territorios ni de vuestras familias. A cambio, tenéis que guardar silencio sobre lo que sabéis. Después de veinte años, lo discutiremos de nuevo, dice el agente. Buggy se sorprende bastante antes de sonreír. Bueno, ¿podrías mirar esto? Los cinco ancianos están asustados, ¿no? Aún así, ¿quieren negociar conmigo a través de estos títeres? No me toman en serio. Díselo a esos viejos. Cabrones que si quieren hablar conmigo, mejor que pongan esos pies arrugados frente a mí. No crean que pueden simplemente decirme qué hacer mientras están sentados en sus sillas podridas en Merigeoise. Será mejor que bajen. Aquí yo los arrastraré junto con esa maldita ciudad pecaminosa. Esperaré aquí por unos días. Capítulo 331 331 Negociación Los agentes del CP0 están preocupados por la petición de Buggy, por lo que llaman a los mayores. Por supuesto, los mayores están enojados por lo que dijo Buggy, pero también saben que no pueden ignorarlo. Entonces preguntan si pueden hablar con Buggy a través de Denden Musi. Lo máximo que pueden hacer es hablar con él en la base G1, que está justo debajo de la línea roja. Buggy sonríe cuando un agente se lo cuenta. Luego, de repente, salta al barco de la marina y lo alcanza fácilmente a pesar de que la distancia es bastante grande. Agarra el micrófono en medio de los asustados marines y agentes. ¿Cuál es tu verdadera oferta? Los ancianos se ponen serios y uno de ellos dice, justo como dijeron nuestros hombres, 20 años de tratado. No tocaremos sus territorios ni a su familia, y usted conserva lo que sabe. No sabemos cómo encontrará eso. Pero debes saber que no te dejaremos ir si lo difundes. ¿Es eso realmente lo que quieres? Sé que quieres más que eso, dice Buggy. Obviamente, pero también sabemos que no aceptarán las otras condiciones, dice un anciano. Simplemente escúpelo, dice Buggy. Los ancianos guardan silencio por un momento antes de que uno de ellos diga. No toques a Marine, a nuestros agentes ni a los señores de la guerra. Además, no intentes ir a la Uctale. Buggy se burla cuando escucha eso. ¿Me tomas como un idiota? ¿Quieres que no los toquemos, pero no dijiste que no pueden tocarnos? No jueguen conmigo, viejos. Los ancianos vuelven a guardar silencio por un momento. Entonces dinos qué quieres para firmar el tratado. Buggy sonríe y dice, 10 años de tratado. No difundiré esa información y no atacaremos a Marine, CP y Warlords a menos que hagan algo contra nosotros. Tampoco iremos a la Uctale durante ese periodo. A cambio, no tocarás a nuestras familias, territorios, subordinados y negocios. También nos permitirás explorar cualquier otra isla que queramos, incluidas las bases marinas. Los ancianos se enojan bastante con el último mandato. ¿Bases marinas? ¿Estás loco? En 15 años, no nos atacarás y dejarás las bases marinas en paz. Te permitiremos visitar cualquier lugar afiliado a nosotros, pero nos venderán sus armas. Buggy piensa por un momento antes de responder. Bien, pero destruiremos a cualquiera de ustedes que nos ataque o provoque. También limitaremos las armas que pueden comprar para que sean las mismas que le vendimos a Big Money Barba Blanca, con un precio más alto también. Los ancianos se miran unos a otros por un momento antes de que uno de ellos responda. Está bien, aceptaremos el trato. Será mejor que cumplas tus palabras o no nos abstendremos de destruirte. Buggy sonríe y dice, solo preocúpate por cumplir tus partes del trato. No es que no sepa cómo haces las cosas. De repente cierra la llamada sin esperar respuesta. Por supuesto, esto molesta a los mayores, pero esperaban tal comportamiento de un pirata. 15 años serán suficientes para que Vegapunk termine el proyecto planeado, dice el anciano de Barba Larga. Sí, entonces ya no tendremos que preocuparnos más por estos piratas, dice el anciano a espada. ¿Pero cómo supo del trono vacío? Pregunta el anciano bigotudo. Tal vez fue él quien se vio involucrado en el incidente de los esclavos, dice la anciana rubia. Existe una gran posibilidad, pero no importa ahora. Esa persona nos ha dicho que aún no es el momento de hacer un gran movimiento. Nos concentraremos en reunir nuestro poder hasta que llegue el momento, dice el anciano de Gran Barba. Volviendo a Buggy, él sonríe después de terminar la negociación. Él sabe lo que pretenden los mayores dentro de 15 años, pacifista. El primer pacifista aparecerá en 13 años cuando los de sombrero de paja estén en Sabaody. Está seguro de que en los próximos dos años, cuando los de sombrero de paja estén entrenando, el pacifista tendrá algunas mejoras. En la serie, se decía que los pacifistas eran las armas secretas de WG. Así que no hay forma de que esos pacifistas débiles que son destruidos por luz y de un solo golpe sean lo que realmente quieren. Vegapunk tampoco estará satisfecho con esos pacifistas. Deben ser de primera generación y Vegapunk los mejorará enormemente en dos años. Estoy seguro de que todavía no lo han demostrado cuando morí en la vida anterior, piensa Buggy. Buggy quiere regresar a su barco, pero entonces el viejo vicealmirante le dice algo. Esta isla necesitará medio año para llenar el lockpose. Aquí también hay criaturas fuertes. ¿Ojo? ¿Entonces fueron esas criaturas las que destruyeron la civilización? Pregunta Buggy con curiosidad. La causa de esto es otra cosa, pero no puedo decírselo, dice el viejo vicealmirante. Bueno, gracias por la información, dice Buggy mientras se aleja. ¿Te quedarás aquí medio año? Pregunta el viejo vicealmirante. ¿Por qué no? La parte emocionante de una aventura es sentir todo lo que ofrece el mundo, dice Buggy mientras sonríe antes de saltar de regreso a su barco. El viejo vicealmirante se burla antes de ordenar a sus hombres que abandonen la isla. Se van inmediatamente porque han esperado esa orden desde el principio. Nadie quiere quedarse más con una tripulación pirata que ha derrotado a su almirante y héroe. Luego, Buggy le cuenta a su tripulación sobre el trato que hizo con los cinco ancianos. Nadie está en contra porque ahora sus familias estarán seguras durante al menos quince años y podrán explorar el mundo sin ninguna molestia. ¿Realmente harás todas esas cosas? Pregunta Brillo. Por supuesto, soy un hombre de palabra. Pero eso no significa que confiaré ciegamente en ellos y no haré nada. Los vigilaremos para saber qué hacen porque podrían hacer algo. También hay lagunas en los acuerdos y las aprovecharemos como ellos, dice Buggy sonriendo. Todo el mundo tiene una cara que demuestra que lo esperaban. Se lo han preguntado desde que la negociación fue demasiado rápida. No hay manera de que un tratado de paz pueda terminar tan rápido si ambas partes no tuvieran motivos ocultos. Cricket luego suspira y dice Bueno, eso es todo, es lo suficientemente bueno para los próximos años. ¿Pero qué pasa con ese medio año? ¿Lo escuchaste? Pregunta Buggy. El hombre de las orejas lo escuchó, dice Grillo señalando a Enel. HMM, bueno, ese viejo dijo que necesitamos medio año para llenar la energía magnética del Lockpose. Así que tenemos que quedarnos aquí al menos medio año antes de poder ir a la siguiente isla, dice Buggy. ¿Realmente planeas quedarte aquí medio año? Pregunta Mantis. Por supuesto, acordamos que solo seguiríamos el Lockpose. Medio año no es tanto y tenemos muchas cosas que hacer aquí. Dijo que aquí hay criaturas fuertes y que el clima en esta isla es excelente. Dice Buggy con una amplia sonrisa. Todos sospechan, entonces Mamba pregunta. ¿Quieres que entrenemos aquí? La sonrisa de Buggy se hace más amplia. Me conoces muy bien. El rostro de todos se oscurece y quieren protestar. Pero se detienen cuando ven la expresión emocionada de su capitán. Todos saben que él no cambiará de opinión, digan lo que digan. No sé qué tan fuertes son las criaturas o si pueden ayudarte a volverte más fuerte. Pero el clima es lo suficientemente loco como para templar tu cuerpo. En seis meses, quiero que todos ustedes sean lo suficientemente fuertes como para quedarse en esta isla vistiendo ropa informal. Ruff, termina los trajes pronto, lo necesitarán para empezar lo antes posible, dice Buggy antes de reírse como un loco. Todo el mundo solo puede aceptarlo y lo hace porque sabe lo testarudo que puede ser Buggy. Ahora, después de aceptarlo, tienen reacciones diferentes. Algunos están deprimidos, otros simplemente aceptan la realidad, a otros simplemente ya no les importa y otros se emocionan. Seis meses en una isla loca con un clima loco. ¿Podré sobrevivir a esto? Ah, espera. Ya estoy muerto, yo-oh, bromea Broca alegremente. ¿Y si a las criaturas de aquí les gustan los huesos? Pregunta Palu. Yajajaja, tal vez mueras por segunda vez, dice Enel. Broca de repente tiene una expresión de horror, no-o. Perros no. Le recuerda a los perros visones de la tripulación de Pedro que mordían sus huesos cuando tenían una fiesta. No fueron muchos, pero son suficientes para causarle un trauma a Broca. Estaban lamiendo y masticando sus huesos. Enel y Palu se divierten con su reacción y se ríen antes de ser golpeados por Mantis. Ella les dice que cuiden a sus asustados compañeros de equipo antes de que bromeen. Hacen lo que ella dijo y cuidan a sus compañeros porque mañana comenzarán sus nuevas vidas. Capítulo 332. 332. El bosque la nueva vida de los piratas payasos en la isla loca finalmente ha comenzado. Todos llevan ropa que parece trajes de astronauta. Roof lo diseñó porque es el traje que puede protegerlos en cualquier clima. Hay tres diales dentro de cada uno de los trajes. Dial de respiración que proporciona aire, dial de calor para climas fríos y dial de frío para climas cálidos. Con estos tres diales, todos estarán cómodos con esos trajes tapados en todas las condiciones. Pero no había suficientes diales para 107 personas. No compraron muchos de esos diales en Ski Island si han pasado algunos años desde que visitaron Ski Island. Por eso, hay muchos diales que se rompen después de un uso prolongado. Pero los diales nunca son un problema para ellos ahora porque Roof ha encontrado una manera de crear diales a partir de conchas marinas normales. Necesitó mucho tiempo para obtener un resultado porque las conchas marinas en Ski Island son diferentes a las de aquí. De todos modos, los piratas payasos exploran la isla después de vestir trajes. Se dividieron en 11 grupos formados por alrededor de 10 personas por 10 grupos y 7 por grupo. Cada grupo está dirigido por un ejecutivo para que estén más seguros y organizados. El grupo de 7 personas está liderado por Buggy y Bella también está en el grupo. Los otros 5 son los 4 niños y una niña del equipo médico que no es tan fuerte como los otros adultos. Buggy se lleva consigo a los miembros más débiles porque será más fácil protegerlos él mismo. Alan, Ellen, Yamato, Jack, no os mováis solo si quédate con el grupo. Te colgaré boca abajo durante unas semanas si desobedeces, dice Buggy mientras camina. No te preocupes, señor, los vigilaré, dice Alan con aire de suficiencia. ¿Por qué eres tú quien lo hace? Yo también puedo hacerlo, protesta Yamato. Bueno, ¿por qué soy el más fuerte? Pregunta Alan como si fuera tan obvio. ¿El más fuerte? ¿Quieres demostrarlo ahora? Te daré una paliza, dice Yamato enojado. Oh, es una buena idea, dice Alan. Ambos quieren empezar a pelear con sus trajes de astronauta. Pero entonces una sombra se cierne sobre ellos y miran la fuente. Tragan saliva cuando ven la expresión estoica de Gela mientras los mira intensamente. Ve bueno, el señor es el líder del equipo, por lo que es el único que puede comandarnos. Hagamos lo que él dice, ¿de acuerdo? Pregunta Alan con nerviosismo. Sí, sí, yo también lo creo, dice Yamato. Luego ambos se alejan siguiendo a Buggy mientras silban inocentemente. Ellen y la enfermera les sudan mientras a Jack realmente no le importan sus antigüedades. Luego el grupo se adentra en el bosque en la dirección elegida. Finalmente llegan al bosque y los árboles aquí son mucho más altos de lo que pensaban. Podría ser tres veces la altura de un gigante como Magnus. Los árboles también son anchos, alrededor de 5 a 8 metros de diámetro, es similar a lo que vieron en Esquipiea. Vaya, ¿cuántos años tienen estos árboles? Pregunta Yamato. Quizás tenga cientos o miles de años, dice Ellen. Son tan gruesos que deberían ser muy resistentes. Hola Jack, Yamato, veamos quién puede hacer una abolladura más profunda en el árbol, dice Alan. Suena divertido, hagámoslo, dice felizmente Yamato. Jack no dice nada, pero ya camina hacia el árbol. Este chico no habla mucho, pero en realidad es muy competitivo y le gustan este tipo de cosas. Dela quiere detener a los niños para que puedan entrar al bosque inmediatamente, pero Buggy la detiene. Déjenlos divertirse, de todos modos no tenemos prisa y es mejor que ellos peleando. También quiero ver qué tan resistentes son los árboles aquí. Si son lo suficientemente resistentes, podemos usarlos como suministros. Palo estarán encantados de tener buena madera, afirma Buggy. Dela suspira y simplemente asiente y luego deja que los niños se diviertan. Luego, los tres niños comienzan su pequeña competencia, comenzando con Jack. Jack no se transforma y simplemente golpea el árbol con su puño desnudo en forma normal. Sin embargo, solo agrieta la piel y ni siquiera aboya la madera. Todo el mundo está sorprendido por esto porque Jack es lo suficientemente fuerte como para romper un árbol normal en su forma normal. Así que al menos debería poder hacerme ella, pero no puede. Jack no está satisfecho, por lo que se transforma en su forma de mamú después de quitarse el traje de astronauta. Da algunos pasos hacia atrás antes de correr y estrellarse contra el árbol. El árbol se sacude por el impacto y ahora Jack finalmente puede hacer una abolladura, pero es muy poco profunda. Todavía no está satisfecho, pero ahora es el turno de Yamato. Al igual que Jack, primero intenta golpear el árbol sin su fruta del diablo, pero no funciona. Entonces se transforma en su forma híbrida de perro mítico y golpea el árbol usando su garrote de metal nuevamente. Se las arregla para abollar el árbol, pero también tiene aproximadamente la misma profundidad que Jack. Jack mide unos dos o tres centímetros en el punto más profundo. Esto demuestra lo resistente que es el árbol y también debería serlo para todos los árboles de este bosque. Luego, Alan también lo intenta, pero también se las arregla para hacer la misma mella. Ellen ni siquiera quiere intentarlo después de ver que los otros tres obtuvieron resultados tan decepcionantes. Puede ver que le dolerá mucho después de ver las reacciones de los demás. ¿Qué diablos? Este árbol es tan duro que apenas pudimos abollarlo. Debe ser el árbol más duro del mundo, dice Alan. No, no lo es, el árbol más duro sigue siendo Adam. Ni siquiera se podía rayar un tronco hecho de Adam Wood en la sala de entrenamiento, dice Ellen. Ah, eso es cierto, dice Alan abatido. Buggy de repente se acerca al árbol y lo toca, lo que despierta la curiosidad de los demás. Da un paso atrás, dice Buggy. ¿Qué son? Alan ni siquiera puede terminar de hablar mientras Dela los empuja hacia atrás bastante. Buggy abre un poco las piernas y baja el cuerpo para adoptar una postura. Ahora los niños entienden lo que va a hacer e inmediatamente se esconden detrás de otro árbol. La enfermera Popies también se esconde allí con los niños. Tal como esperaban, Buggy también golpea el árbol. Sin embargo, no usa sus habilidades de aquí ni de fruta del diablo, es solo un golpe físico puro. Sin embargo, su golpe sigue siendo muy fuerte y sacude toda el área, muchas hojas y ramas muercas incluso caen debido a eso. Sin embargo, todos abren mucho los ojos porque ni siquiera el golpe de Buggy puede romper el árbol por completo. Logra causar un daño profundo, pero no atraviesa el árbol. Su puñetazo solo rompe cuatro metros de la madera de este árbol de seis metros. Maldita sea, este árbol es duro. He usado toda mi fuerza física en ese golpe y solo pude llegar hasta aquí. Ni siquiera cae a pesar de que solo le queda un tercio de su base, dice Buggy con un tono muy impresionado. ¿Qué opinas de esta madera? Pregunta Dela. No es tan dura y dura como la madera de Adán, pero ciertamente es más dura que cualquier otra madera que haya visto. Es posible que Palu también lo haya descubierto, así que sabrá qué hacer. Tal vez finalmente podamos comenzar. Ese proyecto, el proyecto que hará del Black Pearl un barco definitivo, dice Buggy mientras sonríe ampliamente. En otro lugar, Palu también sonríe tan ampliamente como Buggy. Como carpintero de barcos, lo primero que hace es, por supuesto, comprobar si los árboles tienen madera. Descubrió la dureza de los árboles antes que Buggy y por eso ha pensado en muchas cosas. Todos en su grupo, incluido él, han intentado golpear un árbol con todas sus fuerzas. Aún así, solo consiguen romper un total de tres metros de profundidad de la madera. El árbol que chocaron tiene aproximadamente el mismo tamaño que el que chocó Buggy, por lo que realmente muestra lo dura que es la madera. El señor estará complacido con esto. ¿Quién hubiera pensado que encontraríamos un tipo de madera que está cerca del nivel de Adán? Y tal vez todo este bosque esté lleno de los mismos árboles. Incluso con el clima de esta isla, todavía estoy y no me sorprende que nadie extraiga, utilice o venda estas maderas, afirma Palu. Buggy también piensa lo mismo, pero no le importa. Si nadie quiere esta isla, la tomará y usará la madera para sí mismo. Después de todo, los barcos son la vida de los marineros, por lo que fabricar barcos con buenas maderas nunca está mal. Buggy sonríe mientras reflexiona. ¿Seis meses? Eso no es nada malo ahora. Capítulo 333 Trampa mientras Buggy y Palu están entusiasmados con la madera, alguien más está entusiasmado con otra cosa. En él encuentra un cofre del tesoro roto cubierto de hierba que crece a su alrededor. Magnus, que se encuentra con él, le dice que debe tener cuidado con el cofre del tesoro. ¿Qué quieres decir con peligroso? Es sólo un cofre roto con algunos tesoros dentro, dice en él. Puede haber algo peligroso escondido entre los tesoros. Una vez encontré un montón de frutas en un bosque en una isla deshabitada. Pero cuando intenté tomar algunas, salió una serpiente y me mordió. La serpiente tiene una manzana en la cabeza. Que utilizaba para atraer a su presa. Por suerte la serpiente era muy pequeña y su veneno era débil, así que me encontré bien, dice Magnus mientras recuerda su desafortunada experiencia. La expresión de en él se vuelve vacía e ignora a Magnus. Los otros miembros del equipo tampoco parecen impresionados por su historia. Todos se centran en en él, que ahora se acerca a los tesoros. Sí, acabamos de empezar, pero hemos encontrado tesoros, dice alegremente en él. Quizás haya más tesoros en esta isla, dice un hombre del grupo de en él. Sí, la civilización antigua podría haber dejado muchos tesoros como estos, dice una mujer del grupo de en él. Es bastante extraño que los tesoros estén en el bosque en lugar de en las ruinas, dice una mujer del grupo de Magnus. No, en realidad tiene sentido, debieron haberlo escondido en el bosque por seguridad, dice en él, agachado frente a los tesoros. Los demás ahora piensan lo mismo y algunas personas siguen a en él para mirar los tesoros. En él elige a algunos antes de llamar a Magnus. Niño grande, ¿por qué no? Antes de que en él pueda terminar la frase, el suelo debajo de él se derrumba repentinamente. Entonces aparece una gigantesca boca redonda con muchos colmillos gigantes. En él y los que estaban mirando los tesoros caen en la boca y se los comen. Los demás se sorprenden y Magnus dice, te dije que tuvieras cuidado. Suspiro. No hay expresión de preocupación en el rostro de Magnus ni en el de los demás. Están sorprendidos, pero ninguno está preocupado por la seguridad de sus compañeros de tripulación. Después de todo, no hay razón para preocuparse con en él allí. Todos simplemente retroceden unos pasos después de que Magnus da la orden. Justo cuando dan un paso atrás, un enorme pilar de relámpagos aparece desde el gran agujero. Desaparece después de medio minuto, y sólo entonces Magnus y los demás miran el agujero. En él sale volando del agujero mientras maldice a la cosa que se lo comió con enojo. Luego los demás también salen trepando por el muro. Parecen bastante aterrorizados y su cabello también parece quemarse. Lo que los aterrorizó no fue que se los comieran, fue el rayo de en él el que casi los mata. Líder del equipo en él, casi nos matas. Deberías golpear a esa cosa, no a tus compañeros también, protesta un hombre. En él responde enojado. Cállate. Sol o alégrate de seguir vivo. No te quejes sólo por un pequeño golpe. Y deja de reírte Magnus, bastardo. Magnus, que intenta contener la risa, finalmente estalla y se ríe a carcajadas. Gaal, te dije que tuvieras cuidado, pero no escuchaste. En él luego grita enojado. Aruk. Como si alguien esperaba que apareciera un monstruo gigante como ese. Bueno, eso es cierto, pero el concepto de cuidado es el mismo. De todos modos, ¿qué era esa cosa? Estaba debajo de ti, pero no sentiste su presencia, dice Magnus. No, antes sentí presencias. Pero pensé que había muchas criaturas subterráneas en el bosque. No esperaba que fuera algo tan gigantesco, dice Enel. ¿Confundiste la presencia, eh? HMM, debe ser muy grande. Comprobémoslo, dice Magnus antes de pedirles a sus compañeros de tripulación que retrocedan. Luego, Enel golpea el suelo usando su rayo varias veces. El suelo se destruye y luego aparecen grandes escaleras para entrar al agujero gigante. Magnus usa las escaleras y, algún tiempo después, sale con algo. Cuando sale, Magnus arrastra al gigantesco monstruo detrás de él. El monstruo es tan grande como Magnus, pero muy largo. Cuando todo su cuerpo sale del agujero, todos se quedan sin palabras. ¿Qué diablos es esto? ¿Un gusano? Pregunta Enel con expresión perpleja. Parece un gusano, pero muy grande, dice Magnus. ¿Qué come esta cosa para crecer tanto? Pregunta Enel. Tal vez las criaturas aquí también sean gigantescas, dice Magnus. Probablemente deben estar en la parte más profunda del bosque. Oye, ¿alguien puede cortar a este tipo? Quiero comprobar si los tesoros son reales, dice Enel. ¿Todavía quieres llevártelos? Pregunta Magnus. Por supuesto, no sé por qué utilizo oro como cebo, pero no dejaré que se desperdicie esta oportunidad. Es la compensación por haberme comido, dice Enel. Simplemente te gusta demasiado el oro, dice Magnus. Luego, un samurái avanza y corta el gusano gigante en algunas partes. El samurái no es tan fuerte como Red Scabards, por lo que necesita cortarlo varias veces. Cualquiera de los vainas rojas podría cortarlo por la mitad de un solo corte, pero no es el caso de otros samuráis. Luego, todos revisan el interior del gusano y encuentran muchos tesoros junto con huesos de las criaturas que el gusano se ha comido. Tal como pensaban, los huesos son grandes, por lo que las criaturas que se convierten en sus presas también son grandes. Pero el enfoque de Enel no se centra en eso. Ja 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 ja, oro, tesoros. Ha pasado mucho tiempo desde que encontramos tantos de ellos. Al señor le gustará porque la búsqueda de tesoros es una de sus aficiones. Aunque es realmente extraño que un gusano gigante tenga tantos tesoros en su cuerpo e incluso los utilice como cebo, dice Magnus. Por supuesto, eso es lo que significa ser pirata. Y no te preocupes por las pequeñas cosas, en Grand Line puede pasar cualquier cosa. Así que vamos a buscar más gusanos, es decir, tesoros, dice Enel entusiasmado. Suspiro, está bien, pero mi grupo y yo regresaremos primero con este gusano picado. A alguien del equipo de Roof le gustaría investigar sobre esto, dice Magnus. Haz lo que quieras, dice Enel antes de llevar a su grupo a adentrarse más en el bosque. Magnus ordena a su grupo que aten las partes del gusano para poder sacarlas. Luego regresan al barco mientras Magnus arrastra las partes del gusano gigante. El grupo también mantiene su vigilancia en caso de que aparezca de repente otro gusano gigante. Afortunadamente, ningún gusano gigante los ataca hasta que llegan al barco. Sin embargo, la misma suerte no se aplica al grupo de Broke. No se encuentran con un gusano gigante, pero sí con una serpiente gigante que lucha contra una comadreja gigante. Tal como pensaba Enel, la mayoría de las criaturas aquí son gigantescas. Incluso la serpiente que encuentra el equipo de Broke mide decenas de metros de largo, mientras que la comadreja mide unos pocos metros de alto y casi 15 metros de largo. El grupo de Broke se esconde detrás de un árbol mientras observa la pelea. Lo miran asombrados porque ambos gigantes son muy fuertes. Aunque hay que tener mucho cuidado con el veneno de serpiente que salpica. La serpiente intenta atacar a la comadreja usando su potente veneno que puede incluso derretir la hierba. Pero la comadreja es muy rápida y ágil a pesar de su gigantesco tamaño, por lo que puede evadir el spray venenoso. Al grupo de Broke incluso le cuesta seguir los movimientos de la comadreja. Después de unos minutos, la comadreja atrapa a la serpiente por detrás y le muerde el cuello. La serpiente envuelve su cuerpo alrededor de la comadreja y trata de apretarla. Ahora es una batalla de quien puede aguantar más y, sin sorpresa, gana la comadreja, como suele ocurrir. Pero entonces la comadreja deja caer la serpiente muerta y mira fijamente donde se esconde el equipo de Broke. Todos contienen la respiración y reprimen su presencia. La comadreja gigante todavía mira en su dirección, haciendo que sudores fríos les corran por la espalda. Por suerte, la comadreja decide irse tras escuchar un chillido muy fuerte. El equipo de Broke sabe que debe ser otra criatura gigantesca, probablemente un pájaro. Entonces miran hacia arriba y ven la sombra de un pájaro gigante con una enorme envergadura entre las hojas. Dios mío, ¿cómo podríamos pasar por alto algo como estas criaturas gigantes en nuestra primera exploración? Y un pájaro gigantesco como este debería verse incluso desde el barco, dice Broke. Si Broke, creo que es porque el clima no cambia drásticamente como el primer día. La temperatura ha cambiado varias veces, pero no al nivel extremo. Incluso la lluvia de esta mañana es cálida. Tal vez esas criaturas salen porque el tiempo es estable hoy, dice una mujer que forma parte del equipo de navegación del Jude. ¿Se han acostumbrado a estos cambios climáticos, no? HMM, volvamos primero. La parte más profunda de este bosque debe ser más peligrosa, dice Broke. Los demás aceptan y regresan a su barco. Esta isla parece ser más peligrosa de lo que pensaban. Capítulo 334. 334. Planificación después de explorar la isla durante horas, los piratas payasos regresan a su barco. Sin embargo, un día no es suficiente para explorar esta isla por completo, ya que es grande. Después de todo, una isla de tamaño mediano como esta es suficiente para construir un reino tan grande como Dresrosa. Todos regresan al barco y comparten la información que obtienen. La mayoría de ellos encontraron criaturas gigantescas y ruinas de la antigua civilización. También encontraron algunos tesoros como en él, pero sólo él encontró el gusano gigante. HMM, parece que hay muchas de esas criaturas gigantes en las profundidades del bosque. También parecen fuertes y no sólo viven en la tierra. También viven en el cielo e incluso bajo tierra, dice Buggy. ¿Qué debemos hacer con ellos? Pregunta Deon. ¿Qué quieres decir con qué debemos hacer? Son nuestros suministros de alimentos, así que los cazaremos, dice Enel sonriendo. Lo único que quieres es encontrar tesoros en sus cuerpos, como ese gusano, dice Magnus. Enel chasquea la lengua porque queda expuesto de inmediato. Si planeamos convertirlos en nuestro suministro de alimentos, entonces debemos cazarlos de manera responsable. Nadie quiere quedarse sin comida estando atrapado en este tipo de isla, ¿verdad? Pregunta Mantis. Todos asienten y Buggy dice. Entonces mátenlos sólo cuando necesitemos su carne. Cuando todavía tengamos carne, simplemente los usaremos como nuestros compañeros de entrenamiento. Todos ustedes saben que son más fuertes que cualquier animal que hayamos visto. Incluso los piratas con recompensas superiores a 100 millones podrían no ser capaces de ganar contra esas criaturas. Así que son compañeros perfectos para nuestro entrenamiento en estos 6 meses. No dejes que te maten y no los mates a menos que sea necesario. Suena bien, eso significa que cazaremos mañana, ¿verdad? Pregunta enel emocionado. Lamentablemente no, exploraremos la isla nuevamente. Nuestro objetivo ahora es explorar toda la isla antes de hacer otras cosas, dice Buggy. ¿Qué? Pero necesitamos comida, ¿verdad? Pregunta enel. Todavía tenemos muchos suministros y la carne de gusano que mataste es comestible. De hecho, es una de las mejores carnes que he probado en mi vida, dice Feliz Mantis. Ruf tiene una cara oscura y pregunta, ¿en serio? ¿Carne de gusano? ¿Comeremos un gusano? No podemos ser quisquilosos con nuestra comida, amigo. Necesitamos comer cualquier cosa que se pueda comer para sobrevivir en un lugar como este. Además, sabes que no podemos desperdiciar comida. Después de todo, alguien realmente lo odia. Dice Cricket mientras sonríe. Ruf traga saliva cuando escucha eso y mira a Mantis, quien lo mira fijamente. Como cocinera, ella realmente odia desperdiciar comida y disciplinará a quienes la desperdicien. Por eso siempre sirve porciones pequeñas para que todos puedan terminarlas y luego los que aún quieran más pueden pedir. Ahora que sabe que la carne de gusano es comestible, no la desperdiciará. De ahora en adelante, Ruf solo puede aceptar que le sirvan carne de gusano para la comida. Pero Mantis no es tan cruel, por lo que servirá la carne normal en los suministros restantes para aquellos que no puedan comer el gusano. Bueno, aparte de la comida, también encontramos algo más. Palo, has revisado la madera, ¿verdad? Pregunta Buggy. Por supuesto, eso fue lo primero que hice, dice Palo emocionado. ¿La madera? ¿Qué pasa con la madera? Pregunta Brod confundido, seguido por la mirada confusa de los demás. La madera aquí es muy dura, más dura que casi todas las maderas. Quizás solo la madera de Ardán es más dura que ella. Intenté golpear el árbol con mi ataque más fuerte, pero no pude romperlo por completo. Solo pude romperlo alrededor. Tres metros de madera, dice Palo. Ahora todos abren los ojos con sorpresa. Conocen la fuerza de Palo, después de todo, es el tercero más fuerte de la tripulación. Así que el hecho de que solo pudiera causar tanto daño es sorprendente. Alguien que pudiera nivelar una montaña con algunos golpes ni siquiera podría romper un árbol. Luego Buggy lo sorprende aún más cuando les dice que él tampoco pudo romper el árbol. Simplemente usó su poder físico, pero aún así es impactante porque sigue siendo el más fuerte del equipo incluso con solo su poder físico. ¿Tienes algún plan con esa madera? Pregunta Mamba. Sí, reemplazaremos todas las maderas de nuestro barco excepto Ardán. Haremos que Black Bear sea más fuerte que cualquier barco del mundo, dice Buggy mientras sonríe. ¿Incluso ese barco? Pregunta Judas. ¿Qué barco? ¿Plutón? Bueno, ¿por qué no? Pregunta Buggy mientras sonríe. ¿Qué plan tan ambicioso, me gusta, dice Cricket sonriendo, seguido por todos los demás? La tripulación ha visto a Plutón, que en realidad está escondido en Wano. Sin embargo, no entraron y solo miraron desde afuera. Pero ese barco es realmente impresionante. Palo incluso la llamó fortaleza en movimiento con solo mirar su exterior. En realidad, Palo quería entrar y Eden lo permitió. Pero Buggy prohíbe a nadie entrar en ese barco, por lo que ninguno de los miembros de la tripulación entra. Buggy también sentía curiosidad por Plutón, pero nunca lo deseó, ya estaba satisfecho de poder verlo. Se dice que Plutón es el mejor barco, ya que aún puede amenazar al WG con solo existir durante 800 años. Pero para Buggy, el mejor barco es el que él y su tripulación construyen ellos mismos. Además, con las ideas de Buggy de la Tierra y el genio cerebro de Ruth, el Perla Negra puede tener las armas más poderosas del mundo. Después de hablar durante una hora, acuerdan comenzar todos sus planes una vez que terminen de explorar la isla. Son exploradores, por lo que prefieren explorar antes que trabajar. También les facilitará la vida diaria cuando se queden aquí durante los próximos seis meses. En su exploración, se mueven con cuidado para no provocar a las criaturas gigantes. Aún así, las criaturas los encontrarán de vez en cuando. Entonces luchan contra las criaturas de vez en cuando, pero evitan matar, solo se concentran en expulsar a esas criaturas. Las criaturas gigantes aquí son como pequeños animales que se convierten en gigantes. Hasta ahora, han encontrado un gusano gigante, una comadreja, una serpiente que debería ser una especie pequeña, un conejo, una ardilla y una gallina. Esas criaturas normalmente eran pequeñas y no han conocido ninguna criatura que normalmente sea grande como un elefante o una jirafa, ni siquiera una vaca. De todos modos, terminan su exploración después de dos semanas y cuatro días. Tarda más de lo que pensaban debido a las perturbaciones de las criaturas gigantes. Pero ahora finalmente pueden comenzar su plan principal. Mejorando su barco y entrenando en la isla. La mayoría de los miembros y ejecutivos más fuertes se han adaptado a los duros cambios climáticos. Así que se han despojado de sus trajes de astronauta y visten su ropa habitual. Solo los más débiles siguen usando los trajes, pero se adaptarán pronto. Los payasos van ahora al bosque a cosechar algunos árboles. Necesitan mucha gente para transportar los árboles y procesarlos antes de que Palu pueda usarlos. Después de todo, estos árboles son muy grandes y duros, por lo que todos necesitan trabajar. Lo primero que hacen es comprobar qué árboles pueden utilizar. Controlan los árboles atacando las partes inferiores de los árboles. Aunque todos los árboles aquí parecen iguales, puede que haya algunos que no sean tan fuertes como quisieran. Por suerte lo hacen porque encontraron algunos árboles débiles. Y después de algunas inspecciones, descubren que estos árboles débiles son diferentes de los duros. Así que no todos los árboles de este bosque son árboles super duros. Después de seleccionar los árboles lo mejor que pueden, los piratas payasos acercan el árbol a su barco. Han despejado la zona para poder utilizarla para trabajar. Allí también se alza un enorme edificio con solo pilares y un techo para proteger el bosque de los cambios climáticos. Buggy corta las maderas más blandas que no se utilizarán y el equipo de Palu construyó este enorme edificio utilizando esas maderas. Ahora, los gigantescos árboles super duros se colocan bajo el techo. Después de tres días de trabajo, consiguen 30 de estos gigantescos árboles super duros que son suficientes para construir unos cuantos barcos. ¿Por qué necesitamos tantos? Pregunta Enel. Lo sabrás pronto. Por ahora, trabaja junto con Jude para secar estas cosas, dice Buggy. Enel suspira antes de ir a trabajar con Jude. Usan sus rayos y cenizas para elevar la temperatura y evaporar el agua en el bosque. La ceniza de Judas no solo hace que el agua se evapore al calentar la ceniza, sino que también absorbe el exceso de agua, lo que acelera el proceso de secado. Los demás no se quedan inactivos, sino que encienden fuego alrededor de los bosques gigantes para elevar la temperatura. Les toma una semana de trabajo continuo secar completamente la madera. Después de todo, necesitan que la madera esté muy seca para el plan. Buggy sonríe cuando ve el bosque seco, entonces, ¿empezamos? Capítulo 335. 335. Actualización. Las maderas se han secado perfectamente y se han encogido un poco. Buggy saca una de sus espadas, Poyux que tiene Press Press Fruit. Su plan es usar Poyux para comprimir las maderas y hacerlas tan duras como el acero, tal vez incluso más duras porque, para empezar, son muy duras. Buggy ha utilizado mucho a Poyux y Castor y ha mejorado sus habilidades. Sin embargo, todavía no puede despertarlos ya que es muy difícil despertar frutos del diablo que no son suyos. Sin embargo, no importa porque no tiene prisa por lograrlo. Luego, usando Poyux, Buggy comprime las maderas tocándolas con Poyux una por una. La luz blanca cubre el bosque mientras Buggy usa el poder de Poyux sobre ellos. Luego se encogen considerablemente hasta alcanzar apenas un tercio de su tamaño inicial. Oh, no pensé que se encogerían tanto. ¿Serán suficientes? Pregunta Buggy mientras mira el bosque que se vuelve más bien negro. Creo que son suficientes. Estos bosques siguen siendo grandes, aunque se han vuelto mucho más pequeños. Al fin y al cabo, siempre podemos talar más árboles si no son suficientes, dice Palu mientras inspecciona el bosque. Bueno, tienes razón. Ahora, probemos la dureza. Magnus, toma uno y ponlo fuera del cobertizo, dice Buggy. Magnus asiente y toma una leña antes de ponerla fuera del cobertizo. Luego, Buggy les pide a sus compañeros de tripulación que intenten perforar la madera comprimida. Se emocionan y empiezan a hacer apuestas sobre hasta qué punto abollarán la madera. Los niños comienzan primero y, obviamente, no pueden dañarlo en absoluto, incluso cuando usan sus habilidades de fruta del diablo. Luego los adultos empiezan a turnarse, pero sólo participan los hombres, las mujeres simplemente no se interesan. Los miembros de la tripulación comienzan a golpear la madera por turnos y, para su sorpresa, ninguno de ellos puede dañar la madera también. Incluso usan sus armas, pero en el mejor de los casos sólo pueden rayar la madera. Estos tipos pueden romper o cortar a cero, pero no pueden dañar la madera. ¿No se ha vuelto esta madera más dura que Adam ahora? Pregunta Mamba. Probablemente, dice Deon. Entonces, ¿qué tal si también comprimimos a Adam? Pregunta Brock. No creo que sea una buena idea. La madera de Adam es la estructura base de nuestra nave. Si la encogemos, entonces nuestra nave será mucho más pequeña. Y no podemos reemplazar a Adam también porque eso significa que estamos cambiando nuestra barco, dice Ruff. Ruff tiene razón, e incluso si nuestro señor puede comprimir a Adam sin reducir el tamaño de la nave, de todos modos no lo haremos. Si Adam se comprime, la nave estará demasiado rígida, y eso no es bueno porque podría romperse en algún momento. Situaciones. Además, quiero aplicar el método que usan los herreros de Wano para hacer una espada. Usan a cero más blando dentro de la espada y a cero más duro en el exterior, lo que hace que sus espadas sean más fuertes, dice Palu. Entonces revestirás las estructuras base que están hechas de madera de Adam usando estas maderas? Pregunta Enel. Correcto, eso será mejor que reemplazar la madera de Adam, dice Palu. Bueno, deja la mejora del barco a Palu y su equipo. Solo tenemos que centrarnos en otras cosas. No olvides que todavía tenemos seis meses aquí y lucharemos contra bestias gigantes en ese momento para volvernos más fuertes, dice Cricket. Los payasos acaban de recordar y luego Buggy anuncia. Ah, antes de comenzar con eso, tenemos que sacar todas las cosas del barco. Palu, haz un lugar para guardar todo hoy, comenzaremos a sacar las cosas mañana. Después de que Buggy dio su orden, el equipo de Palu comenzó a construir un lugar para almacenar las cosas en su barco. Más adelante también construirán cobertizos para los lugares donde dormirá la tripulación. Después de todo, cuando su barco esté siendo reconstruido, la tripulación necesitará lugares para dormir. Mientras el equipo de Palu trabaja en eso, los demás están construyendo un muelle para que el equipo de Palu trabaje en el barco. Excavan una amplia zona de la costa siguiendo las instrucciones de Palu. Su equipo puede construir los edificios por su cuenta, para poder instruir a los demás. Luego, al día siguiente, la tripulación saca todo lo que hay en el barco y lo guarda en el almacenamiento que hizo el equipo de Palu. Se necesita un día completo para mover todo. Podían terminarlo más rápido, pero también necesitaban clasificar los elementos mientras los movían. Mientras la tripulación mueve todo en el barco, encuentran algo sorprendente. En su gran refrigerador que Roof hizo para almacenar ingredientes alimentarios, encuentran dos frutas extrañas en la pila de frutas. Hay dos frutas del diablo allí, no solo una, sino dos. ¿Qué diablos? ¿No es esta magma magma fruit? La hemos buscado intensamente y no hemos recibido ninguna noticia. Pensar que está en nuestro barco todo este tiempo, ¡qué sorpresa! Y esta es, ¡uh, no sé qué es, consulta la Devil Fruitpedia, dice Buggy. Dela lo revisa y lo encuentra después de un rato, esa es una fruta del diablo Zoan, fruta Marsu Marsu, modelo. Canguro. El Marsu es de marsupial, pero pensaron que era demasiado largo así que lo cambiaron por Marsu. ¿Canguro? Entiendo que la fruta magma magma era de Sakazuki, ¿pero qué pasa con el canguro? Pregunta Buggy. Uh, en realidad había un agente del CP9 que tenía esta fruta del diablo. Pensé que se acababa de desmayar, pero parece que lo mataron en ese momento, dice Ruff. Oh, entonces eso significa que estas dos frutas del diablo eran de esos dos usuarios de frutas del diablo que murieron en esa guerra. HMM, parece que la teoría es correcta. Las frutas del diablo se reencarnan en las frutas más cercanas que tienen alta compatibilidad. Si se originó en una manzana, entonces no se reencarnará en un plátano u otras frutas. Tenemos mucha suerte de tener dos frutas compatibles para estas dos frutas del diablo, dice Buggy. Pero tal vez hubo otros consumidores de frutas del diablo que murieron en esa guerra y no obtuvimos sus frutas del diablo, dice Deon decepcionado. No seas codicioso, esta fruta magma magma vale más que algunas frutas del diablo normales. Siempre podemos usar nuestras conexiones para encontrar más frutas, pero incluso si las usamos, es posible que no obtengamos esta fruta magma magma, así que no te quejes, dice Buggy. Deon suspira y asiente comprendiendo antes de preguntar sobre los planes de Buggy con las frutas. Buggy se quedará con la fruta magma magma por ahora. En cuanto a la fruta canguro, se la dará a quien encontró las dos frutas. Quien los encontró es un yohin del equipo de cocina de Mantis. Pero no quiere comer la fruta del diablo porque no podrá nadar. Así que se lo regala a su mejor amigo, un hombre del equipo de Magnus que utiliza el boxeo como principal estilo de lucha, por lo que la fruta canguro le vendrá muy bien. Bueno, eso se resuelve rápidamente y luego continúan moviendo las cosas. Después de que todo en el barco se mueve, la tripulación lleva el barco al muelle que construyeron ayer. Las maderas comprimidas también se han trasladado al lado del muelle. Buggy los ha cortado en tablas tal como pidió Palu. Entonces, de ahora en adelante, será trabajo del equipo de carpinteros navales de Palu. Ellos harán su trabajo para mejorar el barco mientras todos los demás harán sus propias tareas. Los próximos seis meses serán el momento para que Clown Pirates alcance otro nivel. Cuando el equipo de Palu comienza a trabajar en el barco, los demás entran al bosque para luchar contra bestias gigantes y hacerse más fuertes. Sin embargo, un grupo se queda atrás para proteger su almacenamiento y alojamiento. Después de todo, puede haber criaturas o incluso personas que vengan y ataquen su lugar. Los que entran al bosque para luchar contra bestias gigantes lo hacen desde la mañana hasta la noche. Después de todo, el equipo de Mantis les ha preparado mucha comida todas las mañanas. Todos traen comida para el almuerzo, por lo que no necesitan ir y venir cada mediodía. Todo el mundo se adapta rápidamente a los cambios climáticos extremos de la isla. Después de tres semanas desde que llegaron, nadie necesita usar el traje que hizo Ruth, ni siquiera los niños. Ahora todos pueden soportar la temperatura más fría o incluso más alta de esta isla. Tres meses después de su llegada a la isla, su barco finalmente terminó de ser mejorado. Podría ser más rápido, pero las nuevas maderas son muy duras, por lo que al equipo de PALU le cuesta utilizarlas. Incluso necesitan usar armamenta aquí solo para clavar las tablas, lo que hace que sus maestrías en armamenta aquí mejoren mucho. Desde la apariencia, no hay cambios en el Black Pearl. Es porque realmente quieren que se vea exactamente igual. Pero este barco es mucho más resistente que antes. Las balas de cañón normales ya ni siquiera harán un rasguño en este barco. Una vez que se actualiza el barco, lo único que les queda por hacer es entrenar y fortalecerse. Pasan el tiempo restante en esta isla mientras esperan que se establezca Lockpose. Luego, seis meses y doce días después de llegar a esta isla, su Lockpose finalmente apunta a la siguiente isla. Capítulo 336 336 Después de seis meses sus seis meses en la isla del clima salvaje han cambiado a los piratas payasos por completo. Ahora parecen personajes de Jojo endurecidos con cuerpos más pulidos y caras duras, incluso las mujeres. Sin embargo, las caras solo duran un día hasta que organizan una fiesta, pero eso demuestra lo difícil que fue su tiempo en la isla. Navegan a la siguiente isla con su poder y barco mejorados. Ahora sienten que pueden ir contra todo el marine. Después de todo, han mejorado mucho en los últimos seis meses, hasta el punto de que parecen débiles. Ahora, casi todos los miembros del equipo ya pueden usar aquí. Entre los niños, Sol o Alan puede usarlo porque es el único al que se le ha enseñado. Bueno, en realidad no se les puede llamar niños, ya son adolescentes. Alan, el mayor ahora tiene 19 años, Ellen tiene 16, mientras que Yamato y Jack ya tienen 13 años. Todos los adultos en el barco y Alan ahora pueden usar aquí de armamento y observación con diferentes maestrías. A Alan le han enseñado aquí desde hace dos años, pero acaba de dominarlo en los últimos seis meses de intenso entrenamiento. A los demás no se les ha enseñado porque todavía necesitan mejorar sus conceptos básicos. Yamato y Jack todavía se concentran en su poder, habilidades y habilidades de las frutas del diablo, por lo que Buggy no les ha enseñado aquí. Si bien Ellen solo necesita mejorar su poder, sus habilidades de batalla ya son buenas para su era. Aunque ella solo necesita más experiencia. Buggy está muy impresionado por el crecimiento de sus compañeros de tripulación en los últimos seis meses. No buscó específicamente personas con talento, por lo que su crecimiento es muy impresionante. Incluso las tripulaciones de otros emperadores podrían no ser capaces de lograr esta hazaña. Sin embargo, él conoce el motivo de su impresionante crecimiento. No solo porque los hizo entrenar más duro que cualquier tripulación pirata, sino que todos son muy competitivos. Simplemente no pueden imaginar que sus camaradas se vuelvan mucho más fuertes que ellos. Además, el equipo está obsesionado con poder utilizar las dos formas básicas de Aki. Sabían la utilidad del Aki, así que realmente querían usarlo. Poder usar Aki puede salvarles la vida, por lo que todos realmente lo querían. No siempre pueden elegir a sus enemigos, por lo que deben hacer todo lo posible para asegurarse de sobrevivir. A medida que la tripulación se vuelve más fuerte e infame, sus enemigos también se harán más fuertes. A menos que se hagan más fuertes, no sobrevivirán en este mar. Los ejecutivos también ayudan a todos los miembros del equipo a fortalecerse. A menudo entrenan y entrenan con ellos mientras les dan consejos. Además, en él siempre les brinda terapias eléctricas todos los meses para impulsar su crecimiento. A todos les gusta entrenar casi todos los días, como ahora cuando van de camino a la siguiente isla. Muchas personas se entrenan en su tiempo libre en la sala de entrenamiento del barco. Tienen un gran gimnasio en su barco que también ha sido renovado. Buggy también entrena hoy con sus compañeros de tripulación para crear vínculos. Pero entonces Della lo llama y le dice que hay algo que necesita su consentimiento. Entonces sale del gimnasio y se dirige a la habitación del capitán. ¿Qué pasó? Pregunta Buggy. El Caribe encontró una fruta del diablo y la identificaron como fruta redonda y redonda, dice Della. ¿Qué es eso? Pregunta Buggy con curiosidad. Permite que todo el cuerpo del usuario o algunas partes del mismo se vuelvan redondos como una pelota, dice Della. Oh, esa no es una mala fruta del diablo, será muy útil siempre y cuando su usuario pueda usar bien su habilidad. ¿La encontraron en la naturaleza o alguien la vendió? Pregunta Buggy. Se la compraron a un granjero que la encontró en su jardín. Tal como usted les indicó, la compraron a un precio justo para ese nivel de fruta del diablo. Le preguntan qué hacer con la fruta del diablo, dice Della. HMM, primero pregúntenle a nuestro equipo si alguien está interesado en él. Sin embargo, deben pagar porque no lo encontramos. Si nadie lo quiere, ofrézcaselo a cualquiera en el Caribe. Cualquiera de nuestras organizaciones puede pagarlo en hay un precio con descuento. Solo nos quedamos con la mitad de las ganancias si la vendemos normalmente. Si nadie está interesado, entonces quedemos con ella por ahora. Esa fruta es buena, así que no quiero que la vendan, dice Buggy. Entendido, dice Della antes de darle a Buggy otro índieme. El Caribe también ha encontrado la fruta del diablo que usted ordenó comprar durante algunos años. Sin embargo, alguien en EAS Blue se la comió. El nombre del comensal es Bentham, 17 años. No saben cómo la consigue. Todavía, como no lo han interrogado, le piden instrucciones sobre qué hacer con esa persona, dice Della. Buggy se sorprende de haber encontrado a Bentham tan rápido. Bentham, también conocido como Mr. 2 Bonchan, es el usuario de Clone Clone Fruit después de la muerte de Kurozumi y Burashi. Después de construir de Caribean, Buggy les ordenó buscar Clone Clone Fruit. Sería extraño si les pidiera que buscaran a Bentham, por lo que les pidió que buscaran la fruta del diablo. Lo encontraron recientemente y Bentham se lo comió. Es una buena noticia para Buggy porque lo que necesita es a Bentham con la habilidad de la fruta del diablo. Por ahora, vigílelo y obtenga toda la información posible sobre él. Luego, primero intente reclutarlo en el Caribe, dice Buggy. De la asiente antes de decirle a Buggy algunas cosas más que necesitan su aprobación. Todos ellos son temas relacionados con los negocios y son muy importantes para el desarrollo del Caribe. ¿Qué pasa con mi familia? Pregunta Buggy. Están bien y sus hijos están creciendo bien. Pero el joven Lord Leo ha iniciado una rebelión, dice Dela. ¿Una rebelión? Pregunta Buggy con una ceja levantada. Sí, dijo que quería capturarte y obtener tu recompensa después de que la joven señorita Nami le dijera tu recompensa. Ella le dijo que podía comprar todas las cintas musicales e instrumentos del mundo si te capturaba. Entonces le preguntó a su tío Jimmy y Burton para entrenarlo, dice Dela mientras se ríe. El rostro de Buggy se oscurece mientras suspira. ¿Qué le enseñó ese amante del dinero de cinco años a su hermano de tres años? Maldita sea, ella ama demasiado el dinero. Bueno, eso también es culpa tuya. Le seguías dando dinero para comprar cosas desde que era pequeña, dice Dela. ¿Cómo no podría? Rara vez voy a casa, así que no podía darle nada. Además, también le di dinero a Nojico, mientras Leo era demasiado joven, por lo que Bellemere administraba su asignación. No podía simplemente darle el dinero. También a Nojico porque Nami siempre estaba con ella, dice Buggy. Bueno, podrías simplemente darle el dinero a la señora, pero solo querías que se fueran para poder pasar tiempo con tu esposa, dice Dela con una mirada de desaprobación. Buggy mira hacia otro lado con expresión culpable y no dice una palabra. En realidad, no le importa que Nami sea una amante del dinero porque ese es su personaje en la serie, y será así tarde o temprano. Sin embargo, nunca predijo que ella influiría así en su hermano. A Leo le gusta mucho la música ya que Buggy siempre hacía una fiesta cuando iba a casa. Leo ha escuchado la música de Brood desde que era un bebé y eso hizo que le gustara la música y también el baile. Le puse el nombre de Leonardo DiCaprio y Leonardo Gavinci, que son artistas. Pero nunca pensé que a él también le gustaría el arte, aunque el arte es diferente, pero sigue siendo arte. Suspiro, bueno, es mejor que a él le gusten las cosas malas, piensa Buggy. Bueno, déjalo entrenar. También quiero que sea fuerte, pero no quiero forzarlo. Es bueno que se motive por sí solo incluso si la razón es estúpida. Si quiere capturarme, entonces necesita superarme. Dile a Burton y Jimmy que lo entrenen en serio. Veamos si es mocoso tiene lo necesario para superar a su padre, dice Buggy mientras sonríe. De la asiente sin ninguna expresión de sorpresa porque sabía que Buggy diría eso. No hay manera de que una persona que persigue el poder permita que su hijo sea débil. Además, Buggy no siempre puede estar ahí para proteger a su familia, por lo que deben ser fuertes y capaces de protegerse a sí mismos. Capítulo 337 337 La tormenta de lluvia a medida que los piratas payasos se acercan a la siguiente isla, el clima se vuelve más extremo. En este momento se enfrentan a una tormenta muy fuerte. Es la tormenta más fuerte que han enfrentado desde que comenzaron a navegar. Incluso Buggy nunca se encontró con este tipo de tormenta cuando todavía estaba en Roger Pirates. En él, dame ese timón. Necesitas redirigir los rayos para que no cayen sobre nosotros. Jude, encuentra la mejor manera de salir de este lugar. Todos los demás, tomen las cosas en cubierta y muévanlas dentro. Compruebe que todo ha estado atado perfectamente, especialmente los cañones. Muévete. 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 Grita Buggy mientras le quita el timón a él. Todos los miembros de la tripulación ejecutan su orden sin hacer preguntas. Esta es la primera vez que enfrentan tormentas de este nivel, pero se han enfrentado a tormentas fuertes muchas veces. Así que ninguno de ellos entra en pánico porque ya saben qué hacer. Buggy toma el timón y controla el barco con habilidad, siguiendo las instrucciones de navegación de Jude. Después de todo, en este momento es el segundo mejor timonel de la tripulación después de en él. En él está de pie sobre la cofa para desviar los rayos que siguen lloviendo sobre el mar. Los otros ejecutivos están dando instrucciones a los miembros de su tripulación, quienes ejecutan las órdenes rápidamente. Trabajan eficientemente aunque todavía cometen algunos errores porque el barco se balancea con fuerza. Pero nadie comete un error fatal. Después de todo, ya son un equipo profesional. Capitán, hay una ola masiva viendo de detrás, grita León, que sigue observando su entorno. Detrás de su barco hay una enorme ola de unos 500 metros de altura. Es casi medio kilómetro, básicamente un tsunami, y está justo detrás de ellos. Cricket, manejatelo. Ordena Buggy. Sí. Responde Cricket sin dudarlo antes de ir a la cubierta trasera. Cricket se para en la barandilla trasera y baja el cuerpo. Se pone en posición de golpe y cubre su mano derecha con armamenti con Keroraki avanzado. Luego golpea hacia adelante tan fuerte como puede. Arte definitivo. Rompedores de mundos. El golpe de Cricket crea un disparo de energía que vuela rápidamente hacia el tsunami gigante. Esta es una habilidad que Cricket creó el mismo después de observar como los espadachines disparan sus ataques cortantes. Usó el mismo principio en su golpe y ahora también puede disparar un ataque de energía. Cricket alguna vez pensó que no tenía sentido que solo los espadachines pudieran disparar sus ataques. Nunca conoció a nadie que pudiera lanzar sus golpes, ni siquiera de Garp. Así que lo aprendió muy en serio y finalmente creó el método para disparar su energía de golpe. Su disparo de energía alcanza el tsunami. Es una pequeña inyección de energía, pero el efecto no es pequeño. Al hacer contacto se produce una gran explosión y el tsunami ahora tiene un enorme agujero. Debido al agujero, el agua no puede permanecer en esa forma y se rompe. Sin embargo, no destruye el tsunami por completo ya que el tsunami es muy largo hacia un lado. Pero la parte que casi choca contra su barco se ha roto. Entonces ahora el tsunami se divide en dos y las dos partes pasan por la perla negra. Sin embargo, el problema aún no ha terminado porque la tormenta sigue siendo muy fuerte. La corriente de agua también se vuelve más fuerte a medida que avanzan. Incluso hay enormes remolinos que los obstaculizan y de vez en cuando aparecen grandes olas. La tripulación sigue navegando en medio de una tormenta super fuerte durante horas. No pueden descansar ni un minuto y necesitan seguir trabajando. El barco finalmente sale de la zona de la tormenta después de 19 horas, por lo que han trabajado sin parar durante todo ese tiempo. Todos caen de rodillas o de espaldas después de salir de la tormenta. Es la primera vez que se enfrentan a una tormenta en tanto tiempo. Y esta tormenta es la peor que jamás hayan enfrentado, por lo que es muy agotador incluso para ellos. Sin embargo, todos están sonriendo. Acaban de enfrentarse a la peor tormenta de sus vidas durante mucho tiempo y, sin embargo, están sonriendo. Bueno, ¿quién no sonreirá después de sobrevivir a algo que podría matar a todos en ese barco? Pero las sonrisas de los payasos no son sólo sonrisas de alivio. Esa es también la sonrisa de emoción, la sonrisa de la gente que acaba de sentir algo muy emocionante. Para los payasos, luchar contra esa tormenta fue algo muy emocionante, más emocionante que simplemente sobrevivir. No van al final de Lockpose sólo para ver la isla de Star. Los desafíos en su camino también son las cosas que anticiparon. Una aventura sólo puede ser grande si es difícil y está llena de penurias. Una aventura fácil es muy aburrida, es sólo un juego de niños. No es que odien las aventuras fáciles. Todavía lo disfrutarán porque todavía pueden encontrar cosas nuevas. Pero los maníacos como ellos siempre prefieren algo más desafiante, algo más peligroso, algo que pueda emocionar sus duros corazones. «Maldita sea, pensé que iba a morir», dice Enel mientras está tirado en el suelo. «¿Entonces puedes acompañarme si mueres, yo?», dice Brock felizmente a un lado. «Ahora os unos pantalones, Brock. Queremos descansar en paz después de la muerte. Así que no nos devuelvas la vida como tú», dice Palu. «¿En paz? ¿Crees que los piratas como nosotros podemos morir en paz? Todo el mundo dice que iremos al infierno, y nunca escuché que el infierno fuera un lugar pacífico», dice Cricket. «Deja de tonterías, Grillo. Ni siquiera crees en Dios, así que no crees en el más allá, al igual que nosotros. Infierno o cielo, ninguno de nosotros irá allí. Simplemente vagaremos por el mar otra vez como bebidas espirituosas», dice Ruff. PFFT, un científico habla de ser un espíritu. «Es el chiste más grande que he oído jamás», dice Mamba. «Siguen bromeando sobre eso mientras que aquellos que no están interesados en ese extraño tema simplemente permanecen en silencio. Las cosas pasaron de enfrentar la peor tormenta a asuntos espirituales en un instante. Así es como suelen interactuar entre sí. Pero entonces Buggy finalmente decide que es hora de parar, muy bien, basta de tonterías. Es hora de trabajar de nuevo. Mantis, prepara comida para todos. Los demás, revisa todo en el barco. Comprueba si la tormenta nos dañó mientras la comida se está cocinando. «Ahora vete», dice Buggy. Todos dejan de hablar y empiezan a cumplir sus órdenes. A menudo bromean e incluso se burlan de su capitán muchas veces. Pero saben cuándo jugar y ponerse serios. Si Buggy da órdenes como capitán, todos ejecutarán esas órdenes, son muy profesionales a pesar de que solo son piratas sin ley. La tripulación se da un festín después de terminar todo su trabajo en una hora. Están cansados después de enfrentar una fuerte tormenta, pero siempre tienen energía para realizar una fiesta. Solo después de que termina la fiesta se quedan dormidos porque están cansados. Algunas personas todavía permanecen despiertas para controlar el barco y vigilan cualquier cosa. Se turnan como de costumbre para que todos puedan descansar. El descanso es importante porque necesitan estar siempre preparados para cualquier situación. Sin suficiente descanso, podrían estropear algo y matar a todos los que están aquí. Por suerte, no estropean nada, pero es la naturaleza la que los estropea. Apenas siete horas después de salir de la peor tormenta, se enfrentan a otro peor clima. Ni siquiera se le puede llamar tiempo, es un fenómeno, un fenómeno muy malo. Frente a ellos hay un mar lleno de nubes blancas. Desde lejos parecía niebla, pero a medida que se acercan, los payasos pueden sentir el fuerte calor de esa zona. Entonces se dan cuenta de que no es niebla ni siquiera nubes, es vapor, un vapor espeso hecho de agua de mar evaporada. Detienen su barco justo cuando se dan cuenta de que, como nunca se enfrentaron a algo como esto, podría ser peligroso. Luego, la tripulación analiza lo que harán y deciden enviar a algunas personas para comprobarlo primero. Pero entonces ven algo grande flotando en el mar y se mueve desde la zona de vapor hacia su barco. Lo revisan y ven que es un Seakin muerto con el cuerpo humeante. Tienen curiosidad, así que engancharon y acercaron el cuerpo de Seakin. Buggy corta el Seakin por la mitad y todos se sorprenden al ver su interior. Mantis incluso deja claro. Santo cielo, está demasiado cocido. Capítulo 338 338 Muro de vapor Los piratas payasos se encuentran ahora mismo en un dilema porque su camino está bloqueado por un mar muy caliente. Hace tanto calor que el agua del mar se está evaporando y el vapor es muy espeso como una nube. Incluso un Seakin que entró en la arena se cocina con el agua caliente. No hay duda de que el agua en esa zona está hirviendo. Incluso a 1 kilómetros de distancia, los piratas payasos ya pueden sentir el calor. Ya se sentía como si estuvieran en un desierto, por lo que el área humeante debe haberse sentido como el interior de un volcán. ¿Qué piensas, Ruf? Pregunta Buggy. HMM, podría hacer ropa resistente al calor para todos los que estamos aquí, pero llevará tiempo. Además, no sabemos qué tan ancha es esa área y qué tan caliente hace en el centro. Es posible que la ropa no funcione. Si el calor es demasiado fuerte, además, habrá falta de oxígeno allí debido a todo el vapor. Inhalaremos vapor de agua en lugar de oxígeno, lo cual es muy peligroso. Y aunque de alguna manera la ropa pueda ayudarnos a pasar, nuestras provisiones se cocinarán con el calor. El barco es fuerte, por lo que debería poder soportar ese calor, pero nuestra comida, agua o incluso ropa no lo harán, dice Ruf. ¿Qué pasa si cubres todo el barco? Pregunta Yamato. Todos miran a Yamato con extrañeza y ella no entiende por qué. ¿Qué? Pregunta Yamato confundido. Yamato-chan, sabes lo grande que es nuestro barco, ¿verdad? ¿Crees que tenemos suficientes materiales para cubrir todo el barco? Pregunta Elena. Ah, jeje, lo siento, dice Yamato al darse cuenta. Bueno, todavía necesitamos una solución, ¿alguien tiene una idea? Pregunta Buggy. Todos guardan silencio y piensan qué hacer, pero no se les ocurre nada para cruzar con seguridad la zona humeante. HMM, supongo que la forma más segura es rodearla. El problema es que no sabemos qué tan larga y ancha es esta zona humeante, dice Cricket. ¿Será eso posible, Jude? Pregunta Buggy. Sí, todavía puedo navegar bien incluso si tomamos un desvío. Pero tal como dijo el vicecapitán, el problema es que no sabemos qué tan larga y ancha es el área, dice Jude. Entonces intentemos comprobarlo. ¿Equipo de pescadores, pueden comprobarlo bajo el agua? La fuente del área calentada podría ser algunos volcanes submarinos o algo así. No es necesario acercarse demasiado, solo intente encontrar el alcance, dice Buggy. Los hombres pez del barco asienten y luego saltan al mar. Lo esperaban, pero aquí el mar está bastante cálido. Por suerte aún no hace demasiado calor, por lo que pueden nadar sin problema y sumergirse en el mar. Algún tiempo después, salen y le cuentan a la tripulación lo que vieron. Eh, ahí abajo solo hay un volcán. Pero es muy largo y el chorro de lava está por todas partes. Además, parece que el volcán tiene forma de círculo, pero no podemos ver el otro lado, dice un hombre pez oca. Sí, parece que algo está bloqueando nuestra vista. No pudimos verlo bien porque hay muchas burbujas de aire del agua hirviendo. Pero deberíamos poder ver la lava brillante con bastante facilidad. Entonces debe haber algo que bloqueó nuestra vista. Nuestra opinión. Y especulamos que es una isla, dice un pescador tiburón. Los demás se sorprenden porque lo más probable es que sea la isla a la que apuntaba el log pose. HMM, tenemos que comprobar si realmente es la isla. Enel. Yo te elijo a ti, dice Buggy mientras señala la gruesa pared de vapor. Llama a Enel como si estuviera eligiendo un Pokémon. Enel no lo sabe pero todavía le molesta. De ninguna manera. Dice Enel enojado. Vamos, eres un rayo, puedes atravesar esa gruesa pared de vapor en un instante para ver qué hay al otro lado, dice Buggy. No. ¿Por qué siempre soy yo quien tiene que hacer este tipo de trabajo? Pregúntale a otra persona, protesta Enel. Bien, ¿alguien quiere oro? Pregunta Buggy. Yo, dice Enel inmediatamente antes de transformarse en un rayo y brillar en el vapor. Todo el mundo suda por la facilidad con la que Enel se deja manipular. Buggy siempre hacía esto cada vez que Enel se negaba a hacer algo y nunca fallaba. A ese tipo le encanta tanto el oro que incluso cubrió su habitación con oro. Algún tiempo después, Enel regresa con un infieme. Es realmente una isla. El muro de vapor está alrededor, por lo que debemos pasar el muro de vapor para llegar a la isla. Maldita sea, eso es realmente problemático, dice Buggy antes de darse cuenta de que la cara de Enel es bastante extraña, como si estuviera pensando en algo. ¿Qué ocurre? Pregunta Buggy. Bueno, esa isla está rodeada de agua caliente y humeante, así que pensé que sería una isla cálida. Pero en realidad es una isla de invierno. La isla está cubierta de nieve blanca, e incluso vi una tormenta de nieve allí, dice Enel. No pienses mucho en eso. Cualquier cosa puede pasar en Granline. Centrémonos sólo en cómo pasaremos a través de ese muro de vapor. Por ahora, ¿por qué no lo rodeamos? Tal vez haya un área con menos calor y vapor más fino que podemos utilizar, dice Buggy. Todos están de acuerdo y se mueven nuevamente, siguiendo las instrucciones de Buggy. Los pescadores nadan debajo del barco para ver si hay un lugar con menos actividad volcánica. Enel también atraviesa el muro de vapor de vez en cuando para encontrar lo que busca. Después de moverse en un círculo completo, finalmente encuentran el lugar. Sin embargo, sigue siendo muy grueso, ya que la pared de vapor más delgada mide medio kilómetro, mientras que la pared más gruesa mide alrededor de 3 kilómetros. Este muro de vapor es más grueso que cualquier muro construido por el hombre. Así que, ¿cuál es el plan? Pregunta Palu. Haremos un gran agujero en la pared de vapor y luego usaremos nuestro chorro de aire para volar a través de él. Ese es el mejor método que podemos hacer ahora. Solo tenemos una oportunidad, por lo que debemos tener éxito en un intento, dice Buggy. Todos asienten y empiezan a preparar todo. El airjet es el nombre de la hélice de aire de su barco. Es la versión de Black Pearl de Cove de Burst. Pero lo llamaron chorro de aire porque su barco puede moverse muy rápido con 4 cañones de aire comprimido. Una vez que todo está listo, Buggy se prepara en la cubierta delantera del barco. Buggy sostiene a Poyuk si le alimenta con energía aquí. Los otros ejecutivos están haciendo otros trabajos como en él, que sostiene el timón, Palu y Ruf se están preparando para activar el chorro de aire y los demás están asegurando las cosas. Luego, cuando todo está listo, Buggy dispara aire altamente comprimido a la pared de vapor. Parece una bola blanca, y un momento después de que la bola blanca entró en la pared de vapor, explota. La explosión es tan grande que empuja un poco el barco hacia atrás. La explosión de aire empuja todo el vapor e incluso el agua del área, luego aparece un gran agujero. Cricket inmediatamente da una orden a Palu y Ruf, quienes luego activan los motores a reacción. El Perla Negra recibe un disparo hacia adelante y pasa por el enorme agujero en un instante. Todos en el barco pueden sentir un poco el calor aunque no toquen el vapor. Ahora todos saben que entrar en el vapor sin ningún tipo de protección los matará. Enel tiene una alta resistencia al calor debido a su poder de rayos, por lo que estaba bien, y también fue la razón por la que Buggy envió a Enel antes. De todos modos, han atravesado el muro de vapor que bloqueaba su camino. La pared de vapor vuelve a la normalidad un momento después de que su barco aterriza nuevamente en el agua. Si no pueden moverse más rápido, los hervirán vivos. Suspiran aliviados antes de que finalmente todos echen un vistazo a la isla que les dificulta tanto llegar a ella. Como dijo Enel, es una isla de invierno. Todo está cubierto de nieve, todo es blanco. No es sólo por la nieve que la isla es blanca. La arena es blanca, los árboles son blancos, la montaña es blanca, las rocas son blancas, todo es blanco. No hay ningún otro color que los piratas payasos puedan ver. La temperatura desciende significativamente a medida que se acercan a la isla. Es tan extraño sentir tanto frío después de un calor tan intenso. Buggy recuerda a Pancazar, que se convertirá en un lugar similar a este en el futuro. Aquí hace mucho frío, pero en el agua que rodea la isla no hay hielo, dice Palu con curiosidad. En realidad, aquí el agua está caliente a pesar de que el aire es muy frío. Probablemente porque los volcanes están allí abajo. Así que la temperatura del agua sigue a los volcanes, mientras que el aire sigue a la isla, dice Ruff. Bueno, al menos tendremos agua caliente para mantenernos calientes. Vayamos a tierra, quiero explorar este lugar inmediatamente, dice Buggy emocionado. Esta isla parece no haber sido tocada por los hombres, por lo que Buggy está muy emocionado ahora. Explorar un lugar nuevo siempre es algo divertido de hacer. Capítulo 339 339. Isla Blanca Después de ver la isla blanca, Buggy cancela su idea de llegar a la isla de inmediato. Ordena a su tripulación que primero navegue alrededor de la isla para tener una vista general desde el mar. Dan la vuelta a la isla y ven que está completamente blanca por todas partes. La isla también es más pequeña de lo que pensaban. Su tamaño es sólo la mitad del archipiélago Sabaody. No hay ninguna montaña en esta isla, sólo hay tres cerros que se pueden ver desde el mar. Los árboles aquí son de tamaño normal, a diferencia de la isla anterior, pero todos los árboles son blancos. Luego, la tripulación atraca su barco en la costa de la isla blanca. Los piratas payasos miran con curiosidad todas las cosas blancas que hay allí. Aquí todo es muy blanco y este lugar también hace mucho frío. En realidad, es tan frío como las partes más profundas del Ártico y la Antártida, pero no tanto como el centro. Los piratas payasos, o al menos los primeros miembros, han ido tanto al Ártico como a la Antártida, por lo que saben lo fríos que son esos lugares. Esta isla es casi tan fría como las partes más profundas de esos dos lugares a los que alguna vez llegaron. En la costa la temperatura ya ronda los menos 50 grados centígrados. Entonces el centro de esta isla debería tener una temperatura más baja porque el efecto del agua caliente y el vapor es menor allí. Pero la diferencia de temperatura no debería ser tan grande porque esta isla es pequeña y el lugar más alto tampoco lo es tanto. Sin embargo, incluso con esta temperatura, los piratas payasos todavía usan ropa informal. Incluso los adolescentes solo llevan chaquetas finas, no gruesas chaquetas de invierno. Se han adaptado a este nivel de temperatura que a menudo se sentía en la isla anterior que tenía cambios climáticos extremos. La temperatura en esa isla podría bajar a este nivel tan repentinamente. Sucedió a menudo e hizo que los payasos se adaptaran a este nivel de frío. Sus cuerpos también son mucho más fuertes ahora, por lo que pueden soportar este frío. Excepto para los adolescentes que todavía no son lo suficientemente fuertes para soportarlo. Luego, Buggy ordena a sus compañeros de tripulación que exploren la isla como de costumbre. Se mueven en grupos y cada grupo lleva libros y cámaras para documentar todo lo que encuentran. Esto es lo que siempre han hecho en las exploraciones. La tripulación tiene muchos diarios sobre sus aventuras en muchos lugares. Pero los primeros diarios no son demasiado detallados ni tan buenos como los nuevos porque Buggy no era tan bueno haciendo diarios en ese momento y tampoco tenían suficiente mano de obra para explorar todas las islas por completo. Entonces Buggy planea explorar esos lugares nuevamente en el futuro después de que termine de explorar el mundo. No sabe cuándo podrán hacerlo de nuevo porque llevará mucho tiempo, pero eso no es un problema. Después de todo, nunca pensó que podría explorar el mundo en tan solo unos años. Pero se asegurará de hacerlo porque ese es su objetivo, su sueño. Además, la mayoría de los miembros de su tripulación no han explorado los 4 Blues. Por eso quiere mostrarles todos esos lugares que ha visto en el pasado. Volviendo a la exploración de la Isla Blanca, Buggy la está explorando con los adolescentes y Dela. Toman fotografías y escriben los resultados de sus observaciones. Buggy también toma algunas muestras como hojas, cortezas o incluso guijarros. Los niños incluso empiezan a competir para ver quién puede conseguir la mayor cantidad de muestras en las mejores condiciones. Bueno, es simplemente su manera de no aburrirse porque Buggy y Dela se están concentrando en su observación. Hacer cosas aburridas como escribir u observar las características de los objetos no es algo que les guste a estos niños, por lo que hacen su propio tipo de observación. ¿Las partes internas de los árboles también son blancas? Pregunta Yamato tan de repente. HMM, bueno, comprobémoslo, responde Buggy antes de cortar un árbol usando su fruta del diablo despierta para no matar el árbol. Como era de esperar, la madera del interior también es blanca, aunque no tanto como la del exterior. Es bastante claro como si el color blanco estuviera un poco diluido. Dela supone que probablemente el contenido de agua en el interior del árbol sea la causa del color más bien diluido. Señor, señor, veamos el suelo. No lo hemos visto porque la nieve cubre el suelo por completo, dice Ellen. Está bien, responde Buggy mientras vuelve a colocar el árbol. Buggy golpea la nieve con el pie izquierdo y la corta en muchos cubos. Luego Buggy hace levitar los cubos y los mueve hacia un lado. Sorprendentemente, la nieve es menos profunda de lo que pensaba. Después de solo cavar un metro, ya encuentra el suelo. Sin embargo, el suelo no es tierra, ni siquiera es arena, es piedra, piedra blanca y profunda. Estos árboles no crecen en el suelo sino en la piedra. Bueno, no es tan raro encontrar árboles creciendo sobre piedra y sus raíces rompiendo la piedra a medida que crecen, así que no es extraño. Lo extraño es el color blanco de la piedra, que es raro, y nunca vio este nivel de blancura. Buggy corta la piedra blanca en cubos y en el fondo sigue blanca. Todo lo que encontraron aquí es blanco y esos ojos son los únicos objetos coloridos aquí. HMM, ¿hay otras islas de colores como esta en el mundo? Se pregunta Alan. No lo sé, al menos nunca antes había encontrado algo así. Pero será interesante si podemos encontrar lugares similares a esta isla. Continuaremos nuestra exploración, dice Buggy. Continúan caminando mientras observan los objetos que les rodean. Después de adentrarse bastante en el bosque blanco, finalmente encuentran un animal. Es un conejo blanco con ojos rojos. Esta es la primera vez que ven otro color distinto al blanco en esta isla. Los adolescentes se miran antes de correr juntos hacia el conejo. Están corriendo para atrapar al conejo primero, es su competencia habitual. Pero ninguno de ellos puede atrapar al conejo porque éste entra en un agujero en la nieve y desaparece muy rápidamente. Luego ven otros conejos e inmediatamente van a atraparlos. Lo mismo vuelve a suceder y ninguno de ellos puede atraparlo incluso después de apuntar a algunos conejos más. Buggy y Dela simplemente los miran divertidos porque es muy divertido ver que ni siquiera pueden atrapar un solo conejo. Alan, el mayor y más fuerte de ellos, ni siquiera puede acercarse a los conejos. Ya es tan fuerte como los nuevos supernovas, pero no tiene ninguna recompensa porque todos los adultos de la tripulación lo eclipsan. Sin embargo, alguien como él ni siquiera puede atrapar un conejo pequeño. ¿Qué pasa, niños? El poder del que están tan orgullosos no tiene valor frente a estos conejos, ¿eh? Pregunta Buggy burlonamente. Son demasiado rápidos y pequeños, afirma Yamato. Sí, estoy seguro de que tú tampoco podrás atraparlos, dice Alan con frustración. Los demás lo miran con extrañeza y ahora Alan también se da cuenta de que cometió un error. Buggy sonríe y dice. ¿Qué última palabra tan famosa? Luego, si puedo captar una en unos segundos, harás todo lo que te pida. Ah, eso es, Alan no puede terminar la frase porque Buggy de repente se agacha. Todos están confundidos al ver a Buggy clavar su mano derecha en la nieve. Luego se sorprenden cuando Buggy le tira de la mano. Ya atrapó a un conejo por las orejas con solo agacharse y clavar la mano en la nieve. Es por eso que necesitas fortalecer tu aquí de observación. Este conejo estaba huyendo de ti y entró en el agujero que conduce a esta posición. Si pudieras sentir su presencia bajo la nieve, entonces lo habrías encontrado fácilmente, dice Buggy. Antes de arrojarle el conejo a Alan. Alan intenta atraparlo, pero el conejo de repente abre la boca, que está llena de largos y aterradores colmillos. Esto sorprende a Alan y debido a su reflejo, golpea el cuerpo del conejo. El conejo vuela de regreso a Buggy, por lo que atrapó al conejo que todavía está vivo incluso después de recibir un fuerte golpe de Alan. Qué pequeño más duro, dice Buggy antes de romperle el cuello al conejo torciéndolo. Parece que cenarán este conejo raro. Capítulo 340 340 No puedo tomar un descanso. La exploración de la Isla Blanca le va muy bien a The Clown Pirates. No hubo ningún problema en sus cinco días de exploración. Pero tampoco es tan emocionante como pensaban que sería cuando encontraron una isla tan única. No tienen ninguna buena acción en su exploración ya que no hay ningún peligro real aquí. No hay ninguna criatura fuerte que pueda darles una buena pelea en esta isla. Todo aquí es débil y no puede amenazarlos. Pero deben admitir que esta isla es muy interesante por su singularidad. Casi todo aquí es blanco excepto los ojos y el interior de los animales. Su piel o pelaje es completamente blanco, pero sus partes internas son normales, a diferencia de los árboles que tienen las partes internas blancas. Pero la carne de animal sabía muy bien. Toda la carne animal aquí es de alta calidad y aquí no hay carne que sepan mal. Incluso los insectos sabían mejor que la carne normal, por lo que la tripulación recogió mucha carne para su suministro. Su lock pos se ha establecido en la siguiente isla en tres días. Pero solo se van después de cinco días porque aún no han terminado su exploración en esos tres días. Entonces se van ahora después de que hayan pasado cinco días. Pasan el muro de vapor con el mismo método que hace cinco días. Luego navegan de nuevo y se encuentran nuevamente con un clima loco. Apenas tres horas después de salir de la isla blanca, se topan con una lluvia inversa. Se llama lluvia inversa porque los trozos de agua no caen, sino que se disparan desde el mar. Sin embargo, no pueden alcanzar el cielo, aunque todavía se disparan muy alto. Se desconoce la razón por la que el agua se vuelve así, pero eso no cambia el hecho de que los piratas payasos necesitan pasarlos. ¿Qué debemos hacer? Pregunta Deon. ¿Qué más? Solo tenemos que seguir avanzando, afirma Palu. ¿Está bien? Los disparos de agua parecen muy fuertes. Nuestro barco podría ser lo suficientemente fuerte como para resistirlos, pero podría volcarse o algo así, dice Brock. No os preocupéis por eso, este barco tiene un muy buen equilibrio. Puede que tiemble, pero no se volcará con esos trozos de agua, dice Palu mientras sonríe con confianza. Bueno, confiemos en nuestro barco, que ha pasado por muchas situaciones ridículas con nosotros. Superemos esa lluvia inversa, dice Buggy. Todos asienten y luego se mueven hacia la lluvia inversa. Cuando entran al área de lluvia inversa, Black Pearl se levanta un poco. Los disparos de agua son más fuertes de lo que pensaban, pero el barco aún es lo suficientemente pesado como para no levantarse por completo. Palu comprueba el fondo del barco saltando con una cuerda. Se protege usando armamenta aquí porque los disparos de agua son fuertes y siguen golpeando su cuerpo. Los humanos normales serán perforados en sus cuerpos con estos disparos de agua porque son muy fuertes. Estamos seguros de zalpar, el barco solo se eleva un poco, por lo que no habrá ningún problema. Los disparos de agua también elevaron el barco de manera uniforme en ambos lados, dice Palu. Luego, la tripulación hace avanzar su barco con bastante lentitud. Todavía no se atreven a avanzar rápido porque no es demasiado seguro. Hooders da instrucciones como navegador mientras observa las situaciones que los rodean. Alrededor del barco, todos ven Tomás de agua que parecen lluvia. Es bastante extraño ver llover pero nada de agua cae sobre ellos. Pero también es una experiencia muy buena porque nunca habían visto algo así. La tripulación necesita un día completo para pasar la zona de lluvia inversa. Es muy ancho, pero no tardarán tanto si usan su velocidad normal. Aún así, no es un problema a pesar de que fueron lentos, su seguridad es lo más importante en este mar salvaje. Se sienten muy aliviados después de pasar la zona de lluvia inversa. Pero apenas una hora después, se topan con una zona más ridícula. Es un mar lleno de sierras giratorias hechas de agua. Seguramente esta es una zona peligrosa, la lluvia inversa no es nada comparada con esto. Maldita sea, este mar se está volviendo más absurdo, dice Grillo. ¿Son verdaderas sierras de agua? Pregunta Magnus con tono dudoso. Bueno, vamos a probarlo. Lanza un barril vacío a una de las sierras, dice Buggy. Algunos miembros de la tripulación toman un barril vacío y lo arrojan a la sierra acuática más cercana. El cañón lo golpea y se corta muy limpiamente sin ninguna resistencia. Muchos miembros de la tripulación quedan boquiabiertos después de ver eso. ¿Cómo superaremos eso? Pregunta Mamba. Tal vez podamos atravesar los espacios entre las sierras hidráulicas, dice Ruff. Estoy de acuerdo, pero debemos tener mucho cuidado de no permitir que nuestra nave toque ni uno solo de ellos. Incluso si nuestra nave fue construida con materiales super resistentes, evitar sufrir daños sigue siendo lo mejor que podemos hacer, dice Jude. Pero será difícil porque las sierras están muy cerca unas de otras. Nuestro barco apenas cabra en algunos huecos y muchos de ellos son incluso más estrechos que nuestro barco, dice Buggy. HMM, ¿podemos romper las sierras de agua? Pregunta Magnus. No lo sé, intentémoslo primero, dice Cricket antes de adoptar una postura de golpe. Luego, Cricket envía un fuerte puñetazo y dispara la energía del puñetazo a la sierra de agua más cercana. Su energía de golpe golpea el agua de mar porque apunta al centro de la sierra. El agua de mar explota y luego la sierra desaparece. Pero un momento después, la sierra aparece nuevamente, pero ahora está en una ubicación diferente cerca de su ubicación inicial. La tripulación está decepcionada de que vuelva a aparecer justo un momento después de ser destruida. Pero luego se alegran de que se traslade a otro lugar. Bueno, eso es inesperado. Parece que tenemos una mejor manera de pasar por este lugar. Prepara el cañón de Riel y los cañones. Ordena Buggy mientras sonríe. Luego, la tripulación se mueve para preparar las armas de su barco. Cargan su cañón de Riel y sus cañones mientras el barco deja de moverse. Luego se preparan para disparar el cañón de Riel y los cañones a las órdenes de Buggy. Mueve el barco bastante atrás y colócalo a las 11, 20 desde la posición actual. Apunta el cañón de Riel bastante bajo y usa la bala puntiaguda para facilitar la perforación, dice Buggy. La tripulación asiente antes de que en él mueva el barco mientras Ruf y Palu preparan el cañón de Riel. Después de ponerse en posición, Buggy ordena a su tripulación que dispare el cañón de Riel. Le disparan y se mueve justo encima del agua. La bala viaja a muy alta velocidad sobre el agua y divide el agua a medida que se mueve. Rompe el agua bastante profundo y ancho, por lo que puede romper todas las sierras de agua en su camino. Pero todavía quedan muchos en el camino, por lo que disparan a otro para ensanchar el camino. Esperan un momento después para que las sierras destruidas vuelvan a aparecer. Las sierras de agua vuelven a aparecer poco después de ser destruidas. Aparecen al azar, pero ahora los piratas payasos pueden ver un camino más amplio a seguir. Algunas sierras de agua todavía bloquean su camino, pero pueden destruirlas con cañones. Se mueven por el camino mientras destruyen las sierras que bloquean el camino. A veces simplemente se mueven entre sierras acuáticas si los espacios son suficientes para su barco. Se necesita bastante tiempo para pasar por el área de la sierra acuática. La tripulación necesita 10 horas para pasar la zona de forma segura. Ni siquiera pudieron tomar un descanso en esas 10 horas y no han descansado completamente después de pasar por el área de lluvia inversa, por lo que ahora están muy cansados. Por eso Buggy les ordena detener el barco para poder comer y descansar. Descansan un día completo antes de navegar nuevamente. Pero apenas 2 horas después de zarpar de nuevo, se topan con otro absurdo. Se encuentran con un área llena de remolinos gigantes que a veces se convierten en no capestreans de pequeña escala. Buggy suspira y dice. Este mar es solo, suspiro, vamos, danos un respiro. Capítulo 341 Finalmente un descanso Buggy no está contento con lo que se encuentra ahora. Un área llena de enormes remolinos que pueden convertirse en pequeños no capestreans no es algo que a nadie le gustaría encontrar en su camino. Estos remolinos pueden succionar su barco y las corrientes ascendentes pueden volcarlo o romperlo. Incluso los piratas payasos que han pasado por muchas locuras ahora están descontentos. El mayor problema es que se topan con esta zona justo después de pasar por otra zona loca. Les hace pensar que el mar realmente intenta matarlos ahora. ¿Cómo es? Pregunta Grillo. Creo que es factible. Lo haremos de todos modos porque es nuestra única opción en este momento, dice Buggy antes de dirigirse al timón. Buggy toma el timón y le dice a Enel que mire su camino. Se moverán a través de los remolinos, por lo que necesitan que Enel vigile su camino mientras Buggy controla el barco. Es la mejor combinación que la tripulación puede utilizar en este tipo de situación difícil. Levan las velas. Nos moveremos a máxima velocidad del viento. Pónganse todos en posición. Vamos. Grita Buggy, dando órdenes a su tripulación. Ya ya señor. Responde todo el mundo. La tripulación despliega a las velas del barco y el barco comienza a moverse nuevamente. Se mueve muy rápido porque el viento es muy fuerte. Los remolinos aspiran el aire de los alrededores y hacen que el viento a su alrededor sea muy fuerte. Pero también lo hace muy peligroso porque los barcos serán absorbidos por los remolinos. Incluso las tripulaciones capacitadas podrían no cruzar este lugar, sin mencionar las tripulaciones no calificadas. Así que los piratas payasos deben tener mucho cuidado y ser lo suficientemente valientes como para correr riesgos. Buggy controla el barco para que entre en un remolino que gira en sentido contrario a las agujas del reloj desde un costado. Luego hace girar el timón para que el barco pueda moverse por el borde del remolino. El barco se mueve por el borde mientras los miembros de la tripulación permanecen en el lado derecho para equilibrar el barco. En él observa la situación desde lo alto del mástil delantero. Luego, cuando ve una oportunidad, grita para informar a sus compañeros de tripulación. Muy adelante. Lado derecho, en el sentido de las derechas. Todos entienden los códigos de Enel y Buggy inmediatamente gira el timón hacia la derecha. Los miembros de la tripulación corren hacia el lado izquierdo del barco mientras el barco sale del primer remolino. Justo cuando llegan al lado izquierdo, Black Bear salta del primer remolino y entra al segundo. Este remolino gira en el sentido de las agujas del reloj, por lo que tienen impulso y el barco no vuelca. Enel eligió este remolino para moverse por este motivo. Es el camino más seguro para aquellos que acaban de hacer este tipo de cosas. Su plan es montar en los remolinos de los bordes y saltar a otros remolinos. Enel busca el mejor camino a seguir mientras Buggy controla el barco. Los otros miembros de la tripulación están equilibrando el barco para que pueda seguir moviéndose en el borde. Siguen haciendo eso mientras Jude sigue su camino y le dice a Enel si van en la dirección equivocada. Pero necesitan dar muchas vueltas porque siguen las instrucciones de los remolinos. A veces, necesitan darse la vuelta porque no tienen otra opción. Cuando saltan sobre los remolinos, usan diales de chorro para empujar la parte delantera y trasera del barco en la dirección que desean. Es un movimiento muy peligroso porque el barco puede volcarse, pero es necesario hacerlo, así que corren el riesgo. Pero los giros no son el verdadero problema ahora, son los pequeños knock-up-streams. Esas cosas pueden aparecer repentinamente y cuando aparecen, succionan el agua a su alrededor para ascender. Hará que el barco también sea arrastrado, por lo que la tripulación debe evitarlo. Afortunadamente, tienen fuertes hélices que pueden dominar la fuerza de tracción. Es solo que los pequeños knock-up-streams siempre aparecen sin ningún signo. Por eso deben estar siempre preparados para ellos. Después de luchar duramente durante 17 horas, de clown pirates finalmente pueden abandonar el área de gromasaje. Pero realmente no pueden tener ningún descanso porque justo después de salir de la zona de gromasaje, son recibidos por una fuerte tormenta. Sin embargo, los piratas payasos todavía se sienten aliviados porque es solo una tormenta. Incluso si la tormenta es lo suficientemente fuerte como para hacer que cualquier tripulación que acaba de ingresar al nuevo mundo se orine en los pantalones, es solo una tormenta normal para una tripulación experimentada como ellos. Ahora pueden relajarse porque es solo una tormenta que puede hundir muchos barcos. La tripulación se toma un descanso mientras algunas personas todavía necesitan trabajar. Todavía necesitan controlar el barco en esta situación, pero solo necesitan 5 personas, por lo que los demás descansan en la cabina. El equipo de Mantis prepara la comida mientras los demás descansan o se limpian. Buggy se está duchando y luego se cambia de ropa. En los últimos días no ha podido asearse a fondo debido al tiempo. Algunas personas también se limpian y otras esperan su turno. La limpieza es una de las muchas cosas que deben mantenerse en este equipo. Buggy realmente odia tener una tripulación y un barco sucios, por lo que todos deben mantenerse limpios a menos que las situaciones no les permitan limpiarse ellos mismos. La tripulación come y descansa en la zona tormentosa durante un día completo. Luego continúan su viaje y se encuentran con otro clima extremo. Frente a ellos hay un mar cubierto por un trueno super blanco que golpea por todas partes. En cada metro cuadrado cae un rayo. Bueno, esto es inesperado. Ruff, Palm, instalen los dispositivos antirrayos, dice Buggy con calma. Ruff saluda antes de llamar a su equipo para que instalen los dispositivos junto con los carpinteros. Los dispositivos que instalaron son ocho postes largos hechos de algunos materiales. Colocaron los dispositivos en todos los lados del barco. Los dispositivos son más altos que los mástiles y además están sumergidos en las profundidades del mar. También hay cables que conectan los postes a las baterías de sus barcos. Es una buena oportunidad para recargar sus baterías fácilmente. Entran en la zona atronadora y ningún trueno golpea su barco. Todos los rayos que caen cerca de su barco son atraídos por las puntas de los polos y se dirigen directamente al mar. Parte de la energía también ingresa a las baterías del barco. La tripulación ahora está relajada aunque todavía pueden sentir algo de electricidad en el aire. Pero no es tan fuerte y están acostumbrados a la electricidad gracias a la terapia con rayos de Enel. Este nivel de poder no es nada, aunque el efecto es gracioso, ahora tienen el pelo erizado, lo que los hace lucir graciosos. El único que no se ve afectado en absoluto es Enel. Él mismo es el rayo, por lo que ninguna electricidad puede afectarlo. Esta es sólo una situación aburrida para él, pero también es una oportunidad. Puede utilizar estos rayos para sentir los relámpagos naturales y comprenderlos mejor. Enel ha intentado muchas veces sentir los rayos naturales y, según él, cada lugar tiene un tipo de rayo diferente. Entonces, al comprenderlas, puede aumentar su comprensión y mejorar su dominio de las frutas del diablo. Su rayo ahora tiene algunas propiedades diferentes en las que nadie jamás pensó. Tiene su rayo azul normal, un rayo rojo súper caliente, un rayo negro súper destructivo y un rayo violeta súper rápido. Los otros tipos en realidad sólo mejoran una propiedad del rayo, pero también debilitan las otras propiedades. Aún así, ahora Enel puede utilizar diferentes rayos para diferentes situaciones. El equipo dejó que Enel jugara con los rayos y ellos simplemente disfrutaron de su descanso. Finalmente salen de la zona atronadora después de seis horas. Sus baterías también se han cargado por completo, pero sucede algo extraño en sus postes y baterías. Están cubiertas de hielo. ¿Qué diablos pasó? La temperatura no era tan fría, así que no debería aparecer hielo. Además, son sólo las baterías y los postes los que se congelan, dice Ruth con curiosidad. Es por los rayos, dice Enel, que finalmente baja. ¿Qué quieres decir? Pregunta Ruth. Los rayos cayeron fríos, son rayos sin calor, dice Enel. Los demás se quedan sin palabras porque científicamente no debería ser posible. Pero esto es Grand Line, New World además. Es un lugar que desafía la lógica e incluso la ciencia conocida puede estar equivocada aquí. El equipo científico de Ruth inmediatamente le pregunta muchas cosas a Enel. Los demás los ignoran y continúan alejándose. Ahora hace bastante buen tiempo, pero tienen que estar concentrados porque cualquier cosa puede pasar de repente. Sin embargo, el clima sigue siendo agradable durante dos días, lo cual es muy sorprendente para ellos. Finalmente también ven una isla y Buggy la reconoce, es la Isla Lodestar. Es sólo que la isla está rodeada por un mar lleno de fuego. Capítulo 342. 342. Mar de llamas Isla Lodestar, el punto final de Logpose en todo Grand Line. La tripulación sabía que era la Isla Lodestar porque las tres agujas de su New World Logpo se apuntaban hacia ella. Esta isla es su destino en su viaje actual y establecerán un nuevo destino después de éste. La Isla Lodestar ya está a la vista, pero todavía está bastante lejos. Hay una gran distancia entre ellos y la isla. Sólo necesitan unos minutos para llegar a esa isla usando su velocidad más rápida. Sin embargo, hay literalmente un mar de llamas que los separa de la isla. La Isla Lodestar está rodeada de fuego azul que arde en el mar. Y el mar de llamas es muy ancho, se extiende alrededor de 10 kilómetros, que es la distancia entre el mar y el cielo. Es lo último que impide que la gente llegue a la Isla Lodestar. Después de pasar por muchos tipos de clima loco que pueden hundir la mayoría de los barcos, necesitan cruzar un mar de llamas de 10 kilómetros de ancho. Es como si el mundo mismo intentara impedir que la gente llegara a esa isla. Lo extraño es que no había un mar de llamas cuando los piratas de Roger llegaron a esta isla en el pasado. Tampoco se encontraron con los tipos de clima anteriores, sino con otros tipos de similar y mayor intensidad. Los piratas de Roger fueron bloqueados por enormes corrientes en forma de serpientes que rodeaban completamente la isla. Esas enormes corrientes con forma de serpiente están muy cerca unas de otras y el área también era muy amplia. Buggy no sabe por qué ni cómo cambió, pero no es algo en lo que quiera pensar. A él solo le importa cómo su tripulación superará este mar de llamas. Roger Pirates pasó las corrientes con forma de serpientes montándolas. Su timonel era muy hábil y su navegante muy inteligente, por lo que pudieron encontrar un camino sin ser aplastados por las corrientes. Pero ahora, no puede simplemente entrar al área en llamas porque su barco se quemará. Su nave tampoco puede pasar volando usando su tecnología porque está demasiado lejos. Tampoco saben qué tan caliente está la llama y qué tan alto es el efecto del calor. Después de todo, algunos incendios pueden ser tan calientes que el calor puede alcanzar bastante altura. Palu, Mantis, preparad una cuerda larga y un trozo grande de carne. Probaremos el calor de ese fuego, dice Buggy mientras mira la zona del fuego. Palu y Mantis asienten antes de preparar lo que pidió. Atan un gran trozo de carne se aquina una cuerda muy larga. Luego arrojan la carne al fuego antes de sacarla inmediatamente después de entrar al fuego azul. Cuando regresa la carne, todos se quedan sin palabras porque ya está cocida. Solo estuvo unos segundos en contacto con el fuego, pero ya está cocido. Todos saben que el fuego azul tiende a ser caliente, pero no tanto. Maldita sea, el fuego no es tan grande a pesar de que el área quemada es muy amplia. Pero el calor no es una broma, dice Cricket. ¿Cómo pasaremos por ese lugar? Ni siquiera nuestra nave mejorada podrá soportar ese calor. E incluso si pudiera, no lo haremos. Nos cocinaremos tan pronto como entremos en ese lugar, dice Mantis. Todos se ponen a pensar y proponen algunas ideas. Pero todo es rechazado después de que los demás señalan los defectos de esas ideas. Al final, no encuentran ninguna solución ni siquiera después de pensarlo detenidamente durante horas. Entonces, para evitar estresarse, deciden comer y beber. Todos comen hasta saciarse y beben hasta emborracharse. Todos ellos quieren aliviar su estrés después de pasar por algunos tipos de clima absurdos y ahora incluso necesitan cruzar un mar de fuego que seguramente los matará con solo entrar en él. Oye Palu, ¿por qué no le echas agua a esa llama para apagarla, ya jajaja, dice un borracho en él? Lo haré después de que toques ese fuego, dice el borracho Palu mientras sonríe. No te molestes, solo necesitamos que Brog congele el mar usando su frío poder de muerte, dice el borracho Deon. Yo, lo haré si puedo, pero no puedo crear hielo tan fuerte como el vicealmirante Kuzan porque no es mi poder principal. Además, hablamos de esto y lo intentamos, y falló, dice Brog, que también está borracho aunque es solo un esqueleto. Oye, ¿por qué hablas en serio? Solo estamos bromeando, ya sabes, bromeando. Ni siquiera Kuzan podrá congelar ese lugar. Su hielo se derretirá instantáneamente debido al calor, dice Mamba. Sí, ni siquiera Barba Blanca puede resolver este problema. El único que puede destruir ese lugar es nuestro señor, Buggy, dice otro borracho, Cricket. Gaal, ¿cómo resolverá nuestro señor este problema? Su poder es cortante, no extintor de incendios, dice Magnus, que también está borracho. Je, estás subestimando demasiado a nuestro gran señor. No hay nada que él no pueda resolver con ese poder de trampa, dice Ruff. O no, apuesto mis zapatos rotos a que no podrá resolverlo, dice Magnus. Entonces apostaré mis guanteletes sin usar por su éxito, dice Cricket. Los demás empiezan a sumarse a la apuesta usando sus cosas sin usar o sin valor para bromear. Buggy simplemente los mira mientras suspira. Él es el único que todavía piensa en cómo atravesar el mar de llamas a pesar de que también está borracho. Buggy todavía no puede encontrar una solución cuando sus compañeros de tripulación borrachos de repente se le acercan. Le piden que corte el mar de llamas y les abra un camino. Él lo rechaza porque es demasiado absurdo, pero empiezan a hacer ruido, así que obedece y se dirige a la barandilla delantera. Todos se reúnen en la cubierta delantera y algunos suben a los mástiles porque la cubierta delantera está llena de gente. Todos quieren ver el intento de Buggy porque todos están apostando por ello. Solo una cuarta parte del equipo apuesta por el éxito de Buggy, mientras que el resto apuesta por su fracaso. Buggy está bastante enojado porque lo involucran en su juego a pesar de que son ellos los que quieren divertirse. Pero también quiere aliviar su estrés liberando algo de vapor. Así que hará todo lo posible con su ataque para liberar parte de su energía total. Saca a Poyux y lo carga con su energía AKI para activar su poder press. Luego agrega su poder de cortar despierto y lo combina con el poder de prensa de Poyux. Incluso agrega su AKI avanzado a su ataque para hacerlo más fuerte. Todos se estremecen y tiemblan cuando sienten el poder del ataque que Buggy prepara y les devuelve la sobriedad. Ven que Buggy levanta su espada y sus ojos se vuelven blancos mientras ablande con toda su potencia. Apunta un poco hacia la izquierda para no golpear la isla y evitar cortarla en caso de que su ataque la alcance. El mundo se vuelve monocromático por un momento cuando se libera su ataque de máxima potencia. Todos en el barco dan un paso atrás inconscientemente porque todos pueden sentir el poder de ese ataque. No está dirigido a ellos, pero pueden sentir el horror de ese aterrador ataque. Por un momento no pasa nada, pero luego el mar a su alrededor comienza a ponerse violento. Luego, ante los ojos muy abiertos de todos, el mar se divide en dos lados, incluido el mar de llamas. Una parte vacía aparece en medio del mar frente a ellos y ahora pueden ver el fondo marino desde la superficie. Todos se quedan boquiabiertos y no pueden decir nada, incluido Buggy, que lo hizo. Nadie allí, ni siquiera él, pensó que podía hacer algo como esto. Después de todo, Buggy nunca hizo algo así. Ha cortado el mar muchas veces cuando probó su poder, pero el resultado nunca fue tan sorprendente. Lo máximo que pudo hacer fue cortar el mar en uno kilómetros de profundidad y cuatro kilómetros de largo. Pero ahora logra algo mucho más allá de eso. Esto solo le demuestra que todavía tiene mucho potencial para volverse más fuerte de lo que pensaba. Simplemente no se había dado cuenta todavía. El mar permanece así por un momento antes de que el agua de mar comience a llenar el hueco que aparece. Pasa un momento antes de que el espacio se llene y cuando se llena por completo, aparece un camino claro en el mar de llamas. No hay ninguna llama en ese camino recto que corta el círculo del mar de llamas en dos. Todos tragan saliva y Deón finalmente puede murmurar algo. Esto, culpa todos saluden al Señor. Capítulo 343 343 Todos saluden al Señor a todos saluden al Señor. Todos salven al Señor. Todos salven al Señor. Todos salven a nuestro Señor. Todos los hombres en el barco comienzan a postrarse y elogian a su capitán. Todo comienza con su asombro por el poder de Buggy y ahora empiezan a bromear. Pero eso no cambia el hecho de que están muy asombrados por su hazaña. Sin embargo, las mujeres no los siguen porque es una locura. Pero no detiene a los hombres porque están muy atónitos por lo que acaba de pasar. Esto es algo que nunca han imaginado porque es algo imposible de hacer incluso en su mente. Todos saben que Buggy tiene un poder destructor del mundo, pero esto es demasiado. Ni siquiera saben si este es el límite de Buggy o si aún puede hacerse más fuerte. Pero todos saben que esto no es algo que quieran afrontar. Ver a Barbablanca crear tsunamis fue bastante aterrador. Pero ahora ven a alguien que divide el mar, dividiendo el mundo mismo frente a ellos. A sus ojos, Buggy ha arrebatado el primer puesto a Barbablanca como alguien que puede destruir este mundo. ¿Hay alguien o algo que pueda detenerlo ahora? Pregunta Mantis, todavía con cara de sorpresa. No creo que sea posible detener ese poder incluso si el marina y los emperadores trabajan juntos. Ya pensé que nadie puede detener ese poder, y esto solo lo demuestra aún más, dice Jude. Ciertamente es un poder que desafía al mundo, pero no debemos exagerarlo demasiado. Nuestro señor siempre dijo que cada poder tiene debilidad y cada persona fuerte siempre se debilitará. Nunca sabemos lo que podría pasar en este vasto mundo. Incluso si el gran rey pirata cae, entonces el gran Barbablanca ha sido superado por nuestro señor. Así que habrá un momento en que alguien con un poder más ridículo aparecerá y superará a nuestro señor, dice Dela con calma. Los demás se dan cuenta de que es muy posible. El hecho de que ese alguien no exista o no sea conocido ahora no significa que no aparecerá. Hubo casos en los que personas muy poderosas que eran temidas por el mundo cayeron por otras fuerzas poderosas que aparecieron después que ellos. Dela tiene razón. Incluso si parece invencible en este momento, alguien o algunas personas que puedan igualarlo podrían aparecer en el futuro. Es por eso que no podemos confiar simplemente en el hecho de que él es el más fuerte en este momento. Necesitamos mantenernos se vuelve más fuerte y se convierte en su poder cuando lo necesita. Una sola persona no puede hacer todo por sí misma, eso es lo que siempre decía, ¿verdad? Por eso formó este equipo y ganó aliados, dice Mantis mientras sonríe. Las otras mujeres sonríen y se muestran más decididas a hacerse más fuertes. En cuanto a los hombres, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Son las personas más competitivas de este mundo. Ninguno de ellos quiere quedarse atrás de sus camaradas, ni siquiera de su capitán, que creían que era el más fuerte. Todos están muy asombrados por lo que hizo Buggy, pero también les anima a fortalecerse. Ninguno de ellos quiere simplemente ser llevado por su capitán. Quieren ser los principales pilares de la fuerza de esta tripulación, la fuerza de su capitán. Buggy también lo sabe y no le preocupa desanimar a sus compañeros de tripulación por su hazaña. Está más preocupado de que su poder haga que el gobierno mundial lo trate como un objetivo que realmente necesita ser eliminado. No está preocupado por sí mismo, pero sí por sus familiares y amigos y los de sus compañeros de tripulación. Detén tu juego y escucha. Mantendremos esto en secreto. Nadie debería decirle esto a nadie, ni siquiera a las personas en las que confías. Esto permanecerá en este barco y no toleraré que nadie hable de ello con otros. También estoy seguro de que todos sabéis que necesitamos tener cartas de triunfo para utilizarlas en situaciones extremas. Esta será una de nuestras cartas de triunfo, y espero que todos vosotros también preparéis la vuestra, dice Buggy. Todos se ponen serios y asienten porque todos también lo han pensado. Saben lo peligroso que es este mundo y sus enemigos harán cualquier cosa para hacerlos caer. Muy bien, movámonos y lleguemos a nuestro destino. Estoy seguro de que todos están ansiosos por llegar a la última isla señalada por Lockpose. Seremos la segunda tripulación que llegue a esta isla después de la tripulación del rey pirata, dice Buggy mientras sonríe. Todos se emocionan al escuchar eso y aplauden felices. Se mueven inmediatamente y entran en el camino despejado que acaba de hacer Buggy. Pero cuando entran en el camino, descubren que no hay viento allí y que no hay ninguna ola a pesar de que hay grandes olas en los alrededores. Mi poder debe haber cortado el espacio y haber hecho que este camino esté ubicado en un espacio aislado. Este camino no está en el mismo espacio que sus alrededores a pesar de estar uno al lado del otro, dice Buggy después de reflexionar sobre ello. Entonces necesitamos usar nuestros hélices, ¿verdad? Pregunta Grillo. Buggy asiente y la tripulación activa las hélices de su barco. El barco comienza a moverse nuevamente y entra al área entre el mar de llamas. Afortunadamente, no sienten el calor de la llama porque están en un espacio diferente, por lo que el calor queda bloqueado por el propio espacio. El perla negra se mueve en un camino claro entre el mar de llamas a velocidad normal. Todos los miembros de la tripulación quieren disfrutar de la visión de moverse en medio de un mar en llamas. Roof y su equipo también quieren investigar observando este fenómeno único. Algún tiempo después, finalmente cruzan el mar de llamas de manera segura. Quieren ir a la isla inmediatamente, pero Buggy quiere hacer algo más primero. Ordena a la tripulación que saque la nave del espacio aislado y entre al espacio normal que está bastante cerca de la isla. Luego va al costado del barco y les dice a todos que se preparen. Nadie sabe lo que quiere hacer, por eso lo están mirando. Ven que Buggy extiende los brazos hacia los lados y abre las palmas. Todos pueden sentir nuevamente una fuerte energía irradiando de él. Luego ven que Buggy cierra los brazos lentamente como si estuviera comprimiendo algo muy duro y pesado. Incluso se le salen las venas y su expresión se vuelve muy salvaje. Entonces, ante la mirada asombrada de todos, el camino que Buggy hizo se cierra. El agua dentro de ese camino se eleva y crea una pared porque es empujada desde ambos lados. El mar de llamas se acerca uno al otro a medida que la pared de agua se hace más alta y más delgada. Después de un tiempo, el mar separado finalmente se fusiona nuevamente. Luego, el muro de agua muy alto se rompe y el agua vuelve a caer al mar. Esa ruptura está creando algo similar a un tsunami y el barco quedará engullido por él. Pero entonces Buggy corta el tsunami y salva el barco. Sin embargo, el efecto persiste, ya que muchas olas grandes comienzan a azotar el mar. Ahora es tarea de la tripulación controlar su barco para que no sean empujados al mar de llamas. Como tripulación muy experimentada, podrán manejarlo fácilmente hasta que el mar se calme. Todos suspiran aliviados porque todavía están vivos. Pero entonces todos ven que Buggy se apoya cansado en la barandilla. Cerrar el espacio que ha cortado es mucho más cansado que cortarlo, sobre todo porque es muy grande. Luego, Buggy ordena a la tripulación que se mueva por la isla mientras él descansa. Hacen lo que él dice y se mueven primero por la isla. Todos quedan bastante atónitos por lo que encuentran cuando apenas se desplazan por la isla. La isla Lodestar tiene la forma de una estrella. Pero no es eso lo que les sorprende, es el clima de la isla lo que les sorprende. Esta isla tiene cinco tipos diferentes de clima en los cinco lados de la estrella. Cricket luego dice lo que todos quieren decir. Sé que es inútil siquiera pensar en eso en gran línea. Pero todavía quiero decirlo a pesar de que nos hemos topado con tantos absurdos. ¿Cómo diablos es esto posible? Buggy sonríe y dice. Bienvenido a la isla Lodestar. Capítulo 344. Isla Lodestar el clima de Lodestar Island sorprende mucho a los piratas payasos. Aunque hayan visto muchos tipos de cosas absurdas en gran línea, todavía se sorprenderán con otras cosas absurdas. Todos simplemente no pueden entender cómo pueden suceder estas cosas absurdas y por qué siempre habrá diferentes tipos de absurdos. Este también es el caso ahora cuando ven el clima de la isla Lodestar. Acaban de moverse por la isla, pero ya han visto su extrañeza. Esta isla que tiene forma de estrella tiene un clima diferente en cada uno de sus lados. El primer lado está muy caliente para que se seque todo. El segundo lado está muy frío y todo congelado. El tercer lado está muy oscuro y la lluvia sigue cayendo allí. El cuarto lado es un lugar desastroso con tornados y rayos. Mientras que el quinto lado está lleno de plantas y flores sanas. Los lados 1 a 5 se colocan secuencialmente en el sentido de las agujas del reloj. Entonces el primer lado está entre el quinto y el segundo lado y así sucesivamente. Por eso es muy extraño ver plantas crecer sanas entre un lugar seco y un lugar lleno de desastres naturales. Las otras combinaciones son así de extrañas y se vuelven aún más extrañas porque el clima en cada lado parece estar separado por líneas rectas en el área central. Realmente les despierta la curiosidad sobre cómo es el punto central donde se encuentran los 5 tipos de clima. Buggy también mira la isla de forma extraña porque parece diferente a su memoria. Claro, su recuerdo de este lugar es muy confuso porque es el recuerdo del alma del viejo Buggy antes de que el actual viviera en este cuerpo. Sin embargo, cree que la combinación climática no era así en el pasado. Los tipos de clima son los mismos que en aquel entonces, pero las posiciones eran diferentes en aquel entonces. No está seguro de los detalles, pero está seguro de que las posiciones meteorológicas actuales son diferentes a las de hace algunos años. Bueno, incluso las corrientes serpenteantes que rodeaban la isla en el pasado se han convertido en un mar de llamas. Así que el clima en la isla también puede cambiar, incluso si se trata sólo de sus posiciones, no del tipo de clima. De todos modos, la tripulación aterriza en el lado más tranquilo de la isla, el lado con muchos árboles y flores. Es una elección obvia porque el clima en los otros lados es malo. No quieren complicarles la vida atracando su barco en esos lados. La tripulación sale de su barco, y todos y cada uno de los tripulantes. Esta isla está deshabitada y hay un mar de llamas como barrera que bloquea a quienes intentan entrar. Por lo tanto, no necesitan proteger el barco porque no habrá personas no deseadas que entren en su barco. Muy bien, como siempre, iremos en grupos a explorar la isla. Puede que no haya humanos aquí, pero hay animales, y algunos de ellos son peligrosos, así que ten cuidado. Recuerda siempre lo que te dije. No nos subestimes nada sólo porque te has vuelto mucho más fuerte, dice Buggy. La tripulación asiente antes de formar sus grupos de exploración habituales. Luego comienzan a explorar primero el buen lugar con muchas plantas. Incluso este lado es bastante ancho, por lo que ya se mueven por separado con sus grupos. Como de costumbre, Buggy se lleva a los adolescentes y a su secretaria, Dela, con él. Después de todo, estos adolescentes son alborotadores, por lo que necesitan a alguien que pueda hacer que estos cuatro se comporten bien. Buggy es la mejor opción para esto porque puede hacer que se comporten y también protegerlos de cualquier cosa. Exploran el lado bueno y encuentran muchos animales viviendo allí. Los herbívoros dominan este lugar porque aquí tienen suficiente comida. Por supuesto, hay carnívoros y omnívoros, pero su número es bastante bajo, especialmente los carnívoros. Los animales de este lugar asustarán a la gente normal, pero no son nada para los payasos. Estos animales incluso se consideran débiles porque son animales salvajes normales. No hay nada aterrador en este lugar, al menos en este lado de la isla. Buggy sabe que los animales más fuertes y aterradores viven en regiones con un clima loco. No puede recordar a los animales, pero recuerda que le asustaron a él y a Shanks cuando vinieron aquí. Esos no eran solo animales, eran bestias, bestias fuertes. Mientras exploran la zona verde, el grupo de Buggy encuentra algo bueno. Encuentran un poneglifo, solo un poneglifo normal. Es un hallazgo muy interesante, pero no pueden leer nada allí, por lo que no están demasiado entusiasmados. Además, este poneglifo fue traducido por Oden cuando Roger Pilates llegó aquí. Pero Buggy no puede recordar su contenido completo y solo recuerda que está lleno de historia. También explica el Rogue Poneglip, por lo que no es tan interesante para Buggy. Aún así, Buggy toma algunas fotografías del poneglifo para conservarlas. Estas imágenes podrían ser útiles algún día, e incluso si no lo son, todavía está satisfecho con coleccionarlas. Prefiere coleccionar imágenes en lugar de coleccionar los poneglifs en sí, como Big Mon, que conservaba un Rogue Poneglipo. Señor, deberías poder cortar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Puedes cortar este poneglifo? Pregunta Yamato con ojos brillantes. Los ojos de los otros adolescentes también brillan y miran a Buggy con anticipación. Bueno, nunca lo intenté, pero estoy seguro de que puedo, dice Buggy con calma. Luego, Buggy se acerca al poneglifo con calma y golpea su mano derecha plana en diagonal hacia el poneglifo. Luego, un momento después, la mitad del poneglifo se desliza a través de un corte diagonal. Buggy acaba de cortar un P9 neglifo por la mitad sin ningún esfuerzo a pesar de que el gobierno mundial no ha logrado destruirlos en 800 años. Por eso los adolescentes se quedan sin palabras y con la boca abierta. Han visto a Buggy cortar el mar, pero esto los sorprende. Bueno, es porque se sabe que el poneglifo es el objeto más difícil del mundo. Pero también necesitan saber que el poder de Buggy es la definición del propio Kut. No debería haber nada que no pueda cortar o picar en este momento. Incluso si no puede cortar el poneglifo, puede cortar el espacio mismo para cortar el poneglifo, lo cual es más difícil. Buggy nunca había hecho esto antes, pero estaba seguro de que sucedería. Después de todo, él comprende su poder mejor que nadie. Así que no se sorprende en absoluto y luego simplemente fusiona el poneglifo nuevamente para devolverlo a su forma original. Sin embargo, está un poco decepcionado porque no hay nada dentro del poneglifo. Pensó que habría objetos secretos dentro de los poneglifos. Pero no hay ninguno, por lo que está bastante decepcionado. Puede que haya elementos dentro de los otros poneglifs, pero no quiere buscarlos deliberadamente solo para descubrirlos. Incluso si hay armas antiguas allí, simplemente no vale la pena dedicarle tiempo. Prefiere explorar una nueva isla en lugar de simplemente buscar poneglifos. Después de que los niños se despiertan del shock, el grupo continúa explorando la isla. Encuentran algunas ruinas en el camino, pero no pueden entender nada de ellas. Lástima, no pueden encontrar ningún tesoro allí a pesar de que los adolescentes están muy emocionados. Tendrás muchas suertes y encuentras algo que valga la pena vender aquí, dice Buggy. ¿Los piratas de Roger se lo han llevado todo? Pregunta Alan. ¿Qué piensas? ¿Los piratas como nosotros soltarán los preciosos tesoros que se encuentran dispersos en una isla deshabitada? Pregunta Buggy. ¿Suspiro? No, dice Alan decepcionado. Pero bueno, ¿quién sabe? Quizás queden sobras, dice Buggy. Los adolescentes se animan bastante con lo que dice Buggy. Aunque solo queden sobras, los tesoros son tesoros, y a ellos les encantan los tesoros por pequeños que sean. Entonces los adolescentes comienzan de nuevo su búsqueda del tesoro. El equipo que explora el lugar verde por separado luego también se mueve a diferentes lados. Luego, cuando el grupo de Brock explora el área seca, encuentran una puerta oculta que estaba bloqueada por una gran piedra. La encontraron después de ser perseguidos por un topo gigante y el topo golpea la pared de la habitación subterránea, lo que lo hizo desmayarse y el grupo de Brock encontró la puerta oculta. Lo están mirando y Brock dice. Alguien, por favor, llame a nuestro señor. Capítulo 345. 445. 345. Descubrimiento Buggy ha llegado a la habitación subterránea oculta con su grupo. No abren la puerta inmediatamente porque podría haber algunas trampas allí. Brock también pensó en eso, así que esperó hasta que llegara Buggy. Este es un hallazgo muy agradable. Cuando los piratas de Roger estuvieron aquí, no encontramos este lugar, por lo que el interior debe haber estado intacto, dice Buggy. Entonces puede que haya tesoros ahí abajo, dice Alan entusiasmado. Tal vez, pero no te hagas ilusiones demasiado. Puede que sea simplemente un búnker lleno de comida podrida, dice Buggy. Si se trata de un búnker, es posible que en su interior se hubieran guardado objetos preciosos. Siempre existe la posibilidad, dice Alan obstinadamente. Bueno, no te equivocas. Entonces abramoslo para descubrirlo. Todos den un paso atrás. Yo lo abriré, dice Buggy. Los demás retroceden bastante para evitar cosas no deseadas. Entonces Buggy abre la puerta, pero no la abre normalmente. Buggy corta la puerta usando su poder para evitar activar las trampas, si las hay. Después de todo, su poder de corte separó el espacio sin cortar la conexión, por lo que es más seguro. Sin embargo, la gente del pasado era muy inteligente y anticiparon este tipo de método. Han preparado una trampa que se activaría cuando el gatillo entrara en contacto con el aire exterior. Hay una gran bomba que explota cuando se activa. Lástima, la bomba no puede explotar correctamente y solo genera algo de humo, es un fracaso. Bueno, han pasado cientos de años desde que se tendió esta trampa. Entonces los mecanismos se han deteriorado con el tiempo y ahora no pueden funcionar correctamente. Lámpara, dice Buggy a sus compañeros de tripulación sin ningún signo de preocupación a pesar de que casi queda atrapado en una explosión masiva. La tripulación se mira y dice, uh, no lo tenemos. Buggy suspira antes de decirles que lleven algunas lámparas a su barco. Algunos miembros del equipo corren a tomar las lámparas mientras el resto mira la oscura habitación subterránea. No pueden ver nada más que las escaleras que conducen hacia abajo. Tal vez las luces se enciendan automáticamente cuando alguien entre, dice Yamato antes de intentar entrar. Pero de repente, Buggy la agarra por el cuello y la aleja de la puerta. No entres todavía. No sabemos si todavía hay trampas activas. El anterior fue un caso muy afortunado porque la trampa se rompió. Pero puede que haya algunas que todavía estén activas. Yamato se ríe nerviosamente mientras se rasca la nuca cuando escucha eso. Alan también da un paso atrás porque casi sigue a Yamato. Estos adolescentes son demasiado imprudentes y no piensan demasiado en el futuro. Tiempo después regresan los que se llevan algunas lámparas. También traen consigo a otras personas, es el grupo de Ruff. El grupo de Ruff también regresó al barco para almacenar algunas muestras de sustancias extrañas que encontraron en la zona seca. A Buggy no le importa ni solo pide una lámpara que pidió. Sus compañeros de tripulación le dan una lámpara y luego entra a la habitación subterránea después de encender la lámpara. Les dice a sus compañeros de tripulación que entren tras él para que sepan que es seguro. Entran a la habitación y bajan las escaleras. No pasa nada cuando bajan las escaleras. No se enciende ninguna luz, no se activan trampas, no pasa nada, son solo escaleras normales en una habitación oscura. Pero las escaleras son bastante largas y el diseño es de caracol. Los payasos tardan 10 minutos en llegar finalmente al fondo. Pero todavía no es la habitación que esperaban. Vuelven a encontrar una puerta, por lo que las escaleras están en su propia habitación. Bueno, si la verdadera habitación subterránea está en la misma habitación que las escaleras, cuando la bomba anterior explote, todo el lugar quedará destruido. De todos modos, Buggy vuelve a abrir la puerta y ahora no se activa ninguna trampa. Entran a la habitación y algunas fuentes de luz se encienden automáticamente. La tecnología del pasado es asombrosa y hace brillar los ojos de Ruff. Quiere inspeccionar la tecnología de este lugar de inmediato. Pero se contiene porque todavía no conoce el peligro que hay aquí. Así que simplemente sigue mientras el grupo camina hacia adelante mientras mira a su alrededor. Esta habitación es un pasillo, un pasillo muy largo con algunos cuadros grabados en la pared. Hay una imagen de personas esculpiendo una gran piedra cuadrada, una imagen de un hombre y una sirena gigante, una imagen de un barco gigantesco, imágenes de frutas del diablo, imágenes de la guerra, etc. Algunos símbolos y palabras también están grabados, pero nadie conoce el significado. Estos deben ser acontecimientos del pasado, pero no entiendo lo que significaron, dice Yamato. No te preocupes, ninguno de nosotros aquí entiende estas cosas. Somos piratas, no historiadores, dice Buggy. Ni siquiera Ruff entiende los grabados en la pared. Es un científico más interesado en la tecnología que en la historia. Aunque puede entender algunas de las imágenes, no conoce su significado completo, al igual que Buggy. Siguen caminando y luego encuentran que el camino se bifurca en tres. Por supuesto, esto los confunde porque no saben cuál es el camino correcto. Tomar caminos aleatorios puede ponerlos en peligro, pero no tienen idea de cuál es el camino correcto. Sería bueno que todos los caminos condujeran a diferentes habitaciones. Pero estaremos condenados si este lugar es en realidad un laberinto, dice Buggy. Por ahora, ¿por qué no nos retiramos y llamamos a los demás? Pregunta Brock. Bueno, solo necesito que Enel use su iluminación para explorar todos los caminos y hacer un mapa. Pero supongo que los demás estarán celosos, así que llamemos a todos, dice Buggy. Salen y llaman a los demás grupos y, como pensaba Buggy, vienen todos. Después de todo, este es un nuevo descubrimiento, por lo que nadie quiere perdérselo. Ni siquiera Roger Pirates encontró este lugar, así que, por supuesto, están muy emocionados. Sin embargo, nadie puede entrar a las instalaciones subterráneas. Magnus es demasiado grande para siquiera entrar por la puerta y las habitaciones interiores todavía son demasiado pequeñas para él. Así que no tiene más remedio que esperar afuera, lo que por supuesto lo decepciona. No te preocupes, muchacho, grabaremos todo lo que hay dentro para que puedas verlo todo más tarde. Este también es nuestro logro, así que compartiremos el botín contigo, dice Buggy. Suspiro, está bien, dormiré aquí mientras tú juegas adentro, dice Magnus con cara de decepción. Todos consuelan a Magnus antes de ingresar a las instalaciones subterráneas. Llegan al camino bifurcado media hora más tarde y proceden a utilizar el plan de Buggy. Enel proyecta sus rayos sobre el suelo, las paredes y el techo de todos los caminos, iluminando la habitación. Algún tiempo después, finalmente termina el mapeo de este lugar y, como pensó Buggy, es un laberinto. Por suerte, no es demasiado grande ni demasiado complicado para ellos. Enel hace el mapa en el aire usando su rayo porque es muy difícil memorizar toda la estructura. Jude dibuja el mapa en papel mientras Enel proyecta los caminos con su rayo. Enel incluso encuentra algunas habitaciones ocultas, lo que le da aún más ánimo. Terminan en bastante poco tiempo y empiezan a buscar el camino correcto. Muy bien, vayamos primero al objetivo principal. Podemos revisar las habitaciones ocultas en los otros caminos más tarde y revisar las que están en el camino primero, dice Buggy. Todos están de acuerdo y proceden a seguir el camino correcto. Buggy cree que camina al frente para proteger a los demás. Enel activó todas las trampas cuando usó su rayo para explorar el laberinto, pero aún así deben tener cuidado. Encuentran la primera habitación oculta después de caminar unos minutos y entran después de que Buggy cortara la pared que los bloqueaba. La mayoría de ellos están emocionados porque pensaron que es una sala del tesoro. Y se decepcionan cuando descubren que es sólo un laboratorio. El equipo de Roof es el que se entusiasma con este hallazgo. Inmediatamente inspeccionan todo lo que hay allí y Buggy sabe que llevará mucho tiempo. Entonces les ordena que se lleven todo y sepan lo que encuentren más tarde. Capítulo 346 346 Gran hallazgo Los piratas payasos siguen el camino en su mapa y comienzan a encontrar más habitaciones escondidas. A diferencia de la primera habitación oculta, las otras habitaciones ocultas tienen objetos de valor en su interior. Por supuesto, todos se llevan todo lo que pueden, incluso sobras. Encuentran algunas armerías llenas de muchas armaduras y armas. Muchos de esos artículos se han oxidado, pero muchos todavía están en buenas condiciones debido a su alta calidad. Se llevan todo hasta los oxidados porque todavía pueden aprovechar los materiales. Además de las armerías, también encuentran habitaciones con tesoros como joyas, valiosas barras de metal, etc. También encuentran almacenamiento de alimentos, pero la mayor parte de la comida se ha podrido, por lo que los abandonan. Lo único que pueden tomar son barriles y botellas de alcohol que han envejecido durante demasiado tiempo y que su cantidad se ha reducido mucho y su contenido de alcohol ha aumentado tanto. Al final del camino, encuentran una puerta grande que parece muy gruesa. Buggy lo corta sin ningún problema y no pasa nada. Entonces entran y encuentran algo sorprendente allí dentro. Lo que ven es un pueblo entero con edificios tallados en las paredes y muchos de ellos están de pie en el suelo con normalidad. Los edificios también tienen muchos diseños. Todo tipo de diseño que los payasos hayan visto alguna vez está aquí. Es como si vieran tipos de edificios de todo el mundo, de todas las culturas. Estos edificios también parecen muy robustos incluso después de cientos de años. Aquí no hay ningún edificio roto, ni siquiera se puede ver un agujero desde donde se encuentran. Tal vez haya algunas piezas rotas en alguna parte, pero ahora mismo no ven ninguna. Esta enorme sala subterránea también es muy luminosa a pesar de estar muy profunda en el suelo. Las fuentes de luz son muchas bombillas incandescentes colocadas en el techo. Con solo mirar las bombillas encendidas, los ojos de los científicos brillan, al igual que los ojos de los carpinteros de barcos brillan cuando ven los robustos edificios. Incluso hay plantas aquí, plantas verdes y vivas como las de la superficie. Estas plantas pueden vivir aquí aunque no haya luz solar. Tal vez la luz del techo sustituya a la luz del sol, por lo que tiene sentido que las plantas vivan aquí de forma saludable. La tripulación puede sentir aquí incluso seres vivos, ya sean animales o personas. Aunque las posibilidades de que la gente siga viviendo aquí son muy bajas, tal vez haya un milagro. Teniendo en cuenta las tecnologías avanzadas de este lugar, podría ser posible hacer que las personas sobrevivan durante cientos de años. Buggy ni siquiera necesita dar órdenes porque inmediatamente todos exploran la ciudad. Un lugar así seguramente despierta su interés porque es la primera vez que ven algo como esto. No hay manera de que no explore ni saqueen este lugar que debe estar lleno de tesoros. Ver a sus compañeros de tripulación explorar la ciudad vigorosamente hace que Buggy se ría. Todos piensan lo mismo, por lo que ni siquiera necesita decirles qué hacer. Pues lo han hecho tantas veces que saben qué hacer sin ningún orden. Luego, Buggy también camina para explorar la ciudad con Dela, quien no fue con los demás. Después de todo, ella es su secretaria, por lo que siempre necesita mudarse con él. Además, Buggy suele encontrar cosas interesantes, por lo que mudarse con él suele ser la mejor opción. Como siempre, Buggy toma fotografías de todo lo que encuentran mientras Dela las observa. Documentaron todo lo que encuentran en este pueblo subterráneo. Hay muchos elementos antiguos que parecían viejos pero también avanzados al mismo tiempo. La tripulación ni siquiera conoce las funciones de muchos de los elementos que encuentran allí. Entonces toman muestras de esos elementos para investigarlos. Tal vez encuentren conocimientos útiles al aprender estos objetos antiguos o al menos satisfagan su curiosidad. Exploran la ciudad subterránea durante horas, pero aún no han terminado. Hay demasiadas cosas nuevas que encuentran aquí que les impiden terminar rápido. Pero para ellos no supone ningún problema porque es muy divertido. Encuentran muchas cosas interesantes aquí porque muchas cosas son nuevas para ellos. Lo más interesante aquí son tecnologías extranjeras y desconocidas en muchos temas. Es como cómo la gente de la Tierra moderna encuentra cosas increíbles sobre las civilizaciones antiguas que no pueden entender hasta el día de hoy. Aparte de eso, también descubren que aquí también hay animales. Estos animales probablemente eran ganado y mascotas que sobrevivieron y se multiplicaron. Casi todos ellos han evolucionado para sobrevivir en esta condición, por lo que su aspecto es bastante diferente de sus formas iniciales. Los rasgos más notables son su tamaño más pequeño, su apariencia menos colorida y sus ojos brillantes. Pero el equipo no se concentra demasiado en los animales porque no son amantes de los animales. Ver a estos animales evolucionados sólo los impresiona y eso es todo. Luego, la tripulación también encuentra un cementerio muy amplio que tiene muchas tumbas. Todos los que vivieron aquí en el pasado deben haber sido enterrados aquí, todos menos la última persona que no pudo enterrarse y no tuvo otra opción que no ser enterrada. Los payasos también encuentran a la última persona en el cementerio, como un esqueleto. Esa persona debe haber muerto aquí mientras estaba sentada frente a una tumba porque así es como se ve el esqueleto. Debe ser un momento muy solitario vivir sólo en este lugar y morir después de que todos los demás abandonaron este mundo primero por quién sabe cuánto tiempo. Buggy ordena a sus compañeros de tripulación que entierren el esqueleto junto a la tumba a la que se encontraba. Debe ser la tumba del ser querido de Skelly, por eso la persona eligió morir allí. Así que lo correcto es enterrar el esqueleto allí como forma de respeto por parte de la tripulación. De todos modos, la tripulación se toma un descanso después de 10 horas de exploración. También encuentran algo después de 7 horas de exploración. Las bombillas del techo se atenuaron como si la noche cayera sobre este lugar, para que los que vivieron aquí no perdieran la noción del tiempo. Después de 10 horas de exploración, Buggy ordena a la mitad de la tripulación que regrese a la superficie y lleve allí su botín. También tienen la tarea de llevar comida y bebida a los que se quedan aquí. Luego, Buggy le pide a Adela que haga turnos para la tripulación en esta exploración para que no se agoten. Nadie sabe cuánto tiempo permanecerán aquí, por lo que deben planificarlo a partir de ahora. La comida y la bebida no son un problema para ellos porque pueden cazar y aquí hay fuentes de agua. Solían sobrevivir en el desierto, por lo que pueden quedarse aquí durante meses. Hay muchas cosas que pueden obtener de este lugar. Así que permanecerán aquí el mayor tiempo posible para maximizar el beneficio que obtengan. Este lugar también es su objetivo en este viaje, por lo que pasar unos meses aquí no supone ningún problema. Además, irse demasiado rápido es un gran desperdicio porque han encontrado muchas cosas que pueden ayudarlos. Incluso en unos pocos días, Ruf y su equipo científico han encontrado formas de mejorar sus armas. Padu y su equipo de carpinteros también encuentran una manera de fortalecer todo lo que fabrican. Los demás también aprenden cosas nuevas aunque no pueden entender los escritos antiguos. Aprenden analizando las cosas que encuentran usando sus propias interpretaciones. Lo que tienen aquí puede que esté incompleto, pero todavía tienen mucho, así que no es un gran problema. La tripulación permanece en la isla a lo de estar durante cinco meses antes de decidir irse. Aquí obtienen muchos beneficios que realmente lo satisfacen. Todavía pueden obtener mucho de este lugar, pero este es su límite actual porque no entienden los escritos antiguos aquí. Sin embargo, tienen un plan para ello y también han hecho una pose eterna en esta isla, para que puedan regresar cuando quieran. Por ahora quieren descansar después de un larguísimo viaje. Y el lugar que eligen para descansar no es otro que As-Blue. Capítulo 347. 347. Regreso a As-Blue, un lugar que Buggy no ve desde hace más de dos años. También significa que hace mucho que no ve a su familia. Bueno, su tripulación pasó casi un año solo en las últimas tres islas, y han pasado meses desde que entraron en New World y también han navegado en Paradise durante unos meses. De hecho, Buggy le da a su tripulación unos meses de descanso después de haber navegado durante mucho tiempo, pero ninguno de ellos quiere regresar todavía a su tierra natal. La mayoría de ellos no tienen familias o sus países de origen no son tan pacíficos como As-Blue o no están apegados a sus países de origen. Prefieren tomarse un descanso en un lugar tranquilo como As-Blue donde, después de todo, puedan relajarse. La tripulación llega a As-Blue en dos meses, lo cual es bastante tiempo para su velocidad actual. Sus movimientos más lentos fueron causados por el clima extremo alrededor de las últimas islas del Nuevo Mundo. También necesitaban ir primero al paraíso, lo que les obligaba a viajar una distancia mucho más larga. Los piratas payasos también se pusieron al día con la situación actual del mundo mientras viajan. No pudieron obtener mucha información el año pasado ya que estaban en una isla con árboles muy duros donde mejoraron su barco. Algunas noticias todavía les llegaron a través de llamadas de Dendenmus y de su organización, pero muchas cosas aún no fueron escuchadas por ellos. La noticia más importante que recibe Buggy es la finalización de Sea Train por parte de Tom's Workers. Se hizo cuando los piratas payasos estaban aislados en Ark 3 Island. El tren marino se convirtió en una gran noticia en la mitad final de Paravise, pero no cobró demasiada importancia en New World. Con la finalización de Sea Train, Buggy sabe que pronto tendrá que proteger a Tom del maldito plan de Spandam. Seguramente afectará el desarrollo de Franky si dice Burg en el futuro, pero no podría importarle menos. Para él y su equipo, Tom es una persona muy importante que les ayudó a construir Black Pearl. La siguiente noticia interesante son los ataques de los piratas del sol a los dragones celestiales. Bueno, no atacan directamente, sino que atacan a los barcos de los traficantes de esclavos y liberan a las personas capturadas muchas veces. Por supuesto, los dragones celestiales y el gobierno mundial los tratan como ataques contra ellos. Seguramente, muchos hombres Gyojin de piratas del sol están en contra hasta el día de hoy. Los hombres pez como Arlon quieren dominar el mundo y esclavizar a los humanos para mostrar la superioridad de su raza. Sin embargo, Fischer-Tiger, que era un ex-esclavo, piensa de manera diferente. Tiger conoce el dolor de ser esclavo y también sabe que no todos los humanos son malos. Después de todo, la mayoría de los esclavos de Merigeo y se son en realidad humanos. Entonces, a los ojos de los dragones celestiales, no hay diferencia entre humanos y hombres pez, son solo objetos. Además, conquistar el mundo humano y esclavizar a los humanos los convertirá en iguales a aquellos a quienes odien. Tiger no quiere ser así aunque muera. Él sabe quiénes son sus verdaderos objetivos, los dragones celestiales. Pero Arlon y Ko, que nunca sintieron lo que era ser esclavos, no pudieron entender todas esas cosas. Afortunadamente, Tiger todavía puede reprimirlos y obligarlos a seguir sus órdenes. Aunque Buggy está seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que los piratas del sol se separen. Seguramente Arlon y compañía dejarán ese equipo y tal vez se irán a Ash Blue como en la historia original, pero el resultado no será el mismo. Luego, la siguiente gran noticia proviene de Red Air Pirates que enojó al gobierno mundial y a la marina. Atacaron el barco de un gobierno mundial el mes pasado y robaron muchos artículos preciosos. Entre esos artículos, hay una fruta del diablo que Buggy conoce desde su infancia cuando todavía vivía en la Tierra, Ruber Ruber Fruit. Así que ya es el momento. No puedo recordar todo muy bien ahora, pero estoy seguro de que las cosas van más rápido de lo que deberían. Parece que todas mis acciones en el pasado han cambiado mucho el futuro. Eso significa que no puedo seguir usando mis conocimientos como guía. Bueno, no es que siempre haya confiado en ellos, reflexiona Buggy. Todas las cosas importantes sucedieron como en la historia real. Sin embargo, su tiempo o sus detalles cambiaron, lo que puede ser el resultado de las acciones de Buggy en el pasado. Pero para él no es un problema porque eso es lo que realmente quiere. Cambiar el futuro. Buggy sigue leyendo todos los informes y noticias de todo el mundo. Entonces recuerda algo muy importante, Ope Ope Fruit, la fruta más deseable de Doflamingo. A Buggy no le interesa la fruta en sí, sino las personas involucradas en ella. Revisa todos los informes y no encuentra nada al respecto. Buggy se siente aliviado porque eso significa que aún no se ha encontrado la fruta. Entonces envía una orden al Caribe para velar por el movimiento de la familia Don Quixote porque ese grupo está interesado en esa fruta. Buggy repasa todas las novedades y termina de ponerse al día antes de llegar a EAS Blue. La tripulación llega a EAS Blue después de pasar por Calm Belt. Luego llegan a la isla Konomi al día siguiente. El Black Bear la trata en un puerto designado que los carpinteros de la tripulación hicieron para ellos mismos y que se encuentra donde se ubicará Arlon Park, pero este puerto es más grande que eso. Hay un gran edificio con un estilo japonés Ryokan en el puerto que la tripulación usa como base. Después de todo, visitaban este lugar con frecuencia, por lo que necesitan un lugar donde quedarse que no moleste a los lugareños. La tripulación también ha reconstruido el puerto público y ahora luce muy bien. Pero nunca lo usaron ya que hicieron un port personal para no incomodar al público que no los conoce. No solo se reconstruyó el puerto, la tripulación también reconstruyó todos los edificios de las islas. Aún así, este lugar en realidad no cambia mucho además de tener mejores edificios. Sigue siendo un lugar pacífico y tranquilo porque Buggy prohibió las actividades ilegales aquí. Así que ni siquiera su negocio clandestino opera aquí. Después de todo, los piratas payasos vienen aquí para relajarse, por eso quieren que este lugar sea tan tranquilo como en el pasado. Nadie en la isla también se opuso e incluso apoyaron esa decisión. Los aldeanos están muy contentos de que los piratas payasos protejan sus aldeas, por lo que no quieren que la tripulación se vaya porque este lugar cambia. Bueno, de todos modos, este lugar se ve mejor ahora, al igual que Cocoyase Villaje. Ya no parece un pueblo de gente pobre. Todos los edificios son nuevos y parecen muy resistentes, el camino está pavimentado y los aldeanos visten buena ropa. La economía aquí ha mejorado, pero no es porque los piratas payasos simplemente les den dinero. De hecho, Buggy hizo que los aldeanos trabajaran para su negocio familiar. Bellemere es bueno cultivando, por lo que compró todas las tierras vacías aquí y contrató a los aldeanos para que cultivaran con el liderazgo de Bellemere. Plantaron cultivos raros que no están disponibles en EAS Blue porque Buggy trajo cultivos originarios de Grandline. Los cultivos son solo frutas o cereales, no plantas peligrosas para fabricar drogas. Después de todo, Buggy quería tener un negocio limpio y familiar. No pudieron obtener ningún resultado durante casi tres años porque el clima aquí es diferente al de donde vinieron estas plantas. Pero después de muchas pruebas y errores, finalmente lo lograron hace unos meses y obtuvieron su primera cosecha. Desde entonces, sus cultivos se convirtieron en artículos muy demandados en todo el EAS Blue. Incluso sin la ayuda del Caribe, siempre pueden vender sus cosechas fácilmente. Después de todo, los aldeanos tienen muchos comerciantes conocidos. Todos estos comerciantes no dejarán escapar bienes tan raros, por lo que compran todos los bienes. Ahora, los aldeanos están trabajando en los campos de la familia de Buggy y al mismo tiempo plantan el cuerpo en sus campos. Eso sí, lo hacen con el permiso de Buggy. Él solo tiene un requisito, que es que vendan su cosecha solo a su familia, y aceptan fácilmente porque su familia da un precio justo. Así que ahora, quienes quieran estos cultivos solo pueden conseguirlos a través de la familia de Buggy. Bueno, el resultado de este negocio agrícola sigue siendo muy bajo en comparación con su negocio clandestino y la piratería. Sin embargo, Bellemere está más feliz de usar el dinero legal, por lo que vale más para él. De todos modos, los piratas payasos han llegado a las islas Konomi. Buggy baja del barco y ve a su familia esperándolo. Su esposa, sus hijas y su hijo esperan en el puerto desde hace unos días. Buggy sonríe y dice, estoy en casa. Capítulo 348 348 Niños papá papi. Gritan los tres niños mientras corren hacia Buggy, seguidos por su madre. Después de que Buggy baja del barco, su familia corre hacia él. Sus hijos parecen especialmente felices por su regreso. Buggy abraza y besa de Bellemere antes de levantar a sus hijos para abrazarlos y besarlos uno por uno. Ja ja ja, papá está en casa, niños. Ahora habéis crecido, dice feliz Buggy. Por supuesto, después de todo han pasado dos años, dice Nojico. Hablan alegremente mientras la tripulación ata el barco a un poste y saca algunas cosas. Mantis y Jude se unen a la familia y hablan con Bellemere. Simplemente hablan normalmente después de no verse durante más de dos años, por lo que hay muchas cosas de las que ponerse al día. Pero de repente Nami parece recordar algo y le da un cogazo a su hermano. Leo la mira confundido antes de que finalmente se dé cuenta de lo que ella quiere. Tanto Nami como Leo de repente piden que los dejen en el suelo, pero Buggy se niega y sigue frotando sus mejillas con las de ellos. Solo los deja en el suelo cuando está satisfecho y ellos inmediatamente corren unos metros hacia atrás. Nojico los mira confundido al igual que Bellemere y la tripulación. Leo mira alrededor de su cintura pero no hay nada allí, así que corre hacia el interior de la base. Algún tiempo después, regresa con una espada de madera y un bastón de madera para niños. Le da el bastón a Nami y sostiene la espada de madera para él. Luego apuntan con sus armas a Buggy, quien se ha dado cuenta de lo que quieren hacer. Perpep, uh, prepel. Leo intenta recordar lo que necesita decir, pero está confundido. Prepárate, pirata. Dicen a mí. Sí, eso. Prepara papá. Dice Leo, quien finalmente recuerda su frase, pero sigue siendo incorrecta. ¿En qué estás? Pregunta Buggy como si no supiera lo que quieren hacer. Jeje, te atraparemos y obtendremos tu recompensa, dice Nami con aire de suficiencia. Así es, conseguimos dinero, dice Leo. Oh, ¿quieres atraparme? ¿Realmente puedes hacerlo? Pregunta Buggy, mientras sigue el juego. Por supuesto, hemos entrenado mientras tú ibas. ¿Verdad, Leo? Preguntan a mí. Sí, soy fuerte, dice Leo. El equipo deja de hacer lo que están haciendo cuando los escuchan y miran a los niños con interés. ¿En serio? Nami y Leo emocionados. Inmediatamente arrojan sus armas y abrazan las piernas de Buggy. Jejeje, solo estamos bromeando. No hay manera de que te atrapemos y te entreguemos a Marine, dice Nami con dulzura. Mis regalos, dice tajante Leo con una mirada esperanzada. Todos sudaron al ver esa escena porque pensaron que Buggy jugaría un juego de lucha con ellos. Las convicciones de estos niños son tan débiles que desembolsan 4,750 millones para comprar algunos souvenirs. Bueno, después de todo, son solo niños, no verdaderos cazarrecompensas. Jack, Alan, sáquenlos. Ordena Buggy. Jack y Alan asienten antes de tomar los regalos que Buggy ha preparado para sus hijos. Hay muchos regalos que se han preparado. Tanto Jack como Alan incluso necesitan usar una tabla ancha de madera para transportarlos. Los niños están emocionados de ver la montaña de paquetes de regalo. Quieren abrir los regalos inmediatamente, pero Buggy les dice que los abran en su casa más tarde. Los decepciona, pero aceptan después de que Buggy les dice que será difícil llevar los regalos a casa si los abren aquí. ¿Y qué tal lo mío? Pregunta Bellemere. Por supuesto, he preparado algunos para ti, cariño. Pero primero necesito mi pago, si sabes a lo que me refiero, dice Buggy mientras parparea coquetamente. Bellemere chasquea la lengua mientras se sonroja porque sabe exactamente lo que significa Buggy. Los niños están confundidos porque solo los adultos lo entienden. Pero a los niños realmente no les importa porque ya reciben sus regalos. Luego, Buggy ordena a su tripulación que termine lo que hacen y le pide a Cricket que tome el mando. Después de que están de acuerdo, levanta la tabla de madera con los regalos. Luego regresa a casa con su familia para disfrutar del descanso y conocer a los aldeanos. Bienvenido de nuevo, jefe Buggy. Los aldeanos lo estaban esperando afuera de Cocoyas y Villaje. Incluso prepararon una pancarta y confeti para darle la bienvenida. Él es básicamente su jefe porque, después de todo, les dio trabajo y mejoró sus economías, por lo que están muy contentos con su regreso. ¿Dónde está tu tripulación? Pregunta Genzo. Todavía están en la base descargando algunas cosas, dice Buggy. ¿Trajiste más cultivos, no? Pregunta Genzo. Bueno, hay algunas plantas buenas que se pueden plantar en épocas malas, como el invierno, dice Buggy. Maldita sea, solo nos estás dando más trabajo, dice Genzo grullendo. Puedes saltarte esas plantas si quieres, dice Buggy. Nunca dije que no los plantaría, dice Genzo apresuradamente. Maldita sea, que tsundere. Pero no es lindo cuando un anciano lo hace, dice Buggy, haciendo reír a los aldeanos. TCH, puede que parezca viejo, pero solo soy nueve años mayor que tú, dice Genzo. Sí, 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 seguías diciendo eso. De todos modos, el pueblo se ve muy bien ahora. ¿Realmente has trabajado duro, no? Pregunta Buggy mientras sonríe. Los aldeanos sonríen tímidamente después de ser elogiados por su jefe. Hablan durante un rato hasta que finalmente llega a la tripulación. Luego van al pueblo a hacer una fiesta, pero Buggy va primero a su casa con su familia. Los niños quieren abrir sus regalos inmediatamente, así que se van a casa primero. Buggy les entrega los regalos en el orden que había pensado. Abren los regalos con alegría y se vuelven más felices cuando los regalos son todo lo que les gusta y desean. La mayoría de los obsequios son artículos que no están disponibles en EAS Blue. La mitad de ellos son juguetes para niños que solo se pueden encontrar en Grand Line. El resto son artículos que Buggy compró en función de los intereses de sus hijos. A Nojico le gusta la agricultura y los negocios, por eso Buggy le regala libros sobre ellos, equipos agrícolas inusuales y semillas raras. A Nami le regala libros y artículos sobre navegación y clima. Luego, a Leo, le regala instrumentos musicales, libros y fragmentos de canciones que compró con la ayuda de Brock. Están muy contentos con sus regalos, pero todavía quedan 6 cajas de regalo más que no ha pasado. Estas 6 cajas son sus regalos de cumpleaños que no pudo dar durante 2 años. Así que solo puede dárselos ahora y eso hace que los niños lloren antes de abrazarlo felizmente porque todavía pensaba en su cumpleaños mientras estaba ocupado. Buggy les dice que abran los regalos y ellos los abren inmediatamente. Cada 3 recibe un colgante de oro que se puede abrir y en el que pueden poner 2 dibujos pequeños. Luego, para los demás regalos de cumpleaños, cada uno recibe una tarjeta. Un perro. Grita Nogico alegremente. Un piano de cola. Grita Leo alegremente también. Una mesa de dibujo cara. Grita Nami felizmente. No hay ninguna palabra caro, pero bueno, si Palu lo vende, será caro, dice Buggy mientras suda. Justo cuando los niños terminan de leer lo que está escrito en sus tarjetas, algunos miembros del equipo entran a la casa con sus regalos. Estas cosas no se pueden poner en cajas, así que Buggy las escribió en tarjetas. Los niños están muy contentos con sus regalos porque siempre quieren estas cosas. Inmediatamente corren felices hacia sus regalos y piden a los hombres que se los pasen. Luego, Buggy tose y los niños inmediatamente se apresuran a abrazarlo. Le agradecen y besan su mejilla, haciéndolo reír triunfalmente como si hubiera ganado algo grande. Tos, tenemos que hablar, dice Bellemere mientras mira fijamente a Buggy. Buggy deja de reír y dice. Ah, claro. Apítulo 349. 349. Perrito Bellemere está claramente enojada con Buggy por algo. Ella está enojada porque él le trajo un perro a Nogico. Después de todo, Bellemere había rechazado la petición de Nogico de criar un perro durante mucho tiempo, pero ahora Buggy de repente trajo uno a casa. No en vano Bellemere no permite que Nogico tenga un perro como mascota. Solo está preocupada porque cree que Nogico aún no está lista para cuidar una mascota. Después de todo, hay muchas cosas en las que pensar y considerar al cuidar a las mascotas. Su mayor preocupación es que si la mascota muere, le preocupa que Nogico quede devastada. Una mascota necesita muchos cuidados y si algo sale mal, puede enfermarse y morir. Así que no odia la idea de tener una mascota, solo está preocupada como madre. Ella no era tan preocupada en el pasado, pero después de tener a Leo, se volvió más fácil preocuparse por las cosas. Bueno, ¿cómo puede no hacerlo? Su marido puede morir en cualquier momento y su familia también puede ser atacada en cualquier momento por los enemigos de Buggy. Incluso con todo lo que Buggy hace para garantizar su seguridad, todavía está preocupada por la seguridad de sus hijos. No te preocupes, Bell, este perro fue elegido cuidadosamente y Mamba ha revisado su salud minuciosamente. Es un perro resistente que puede vivir en muchas condiciones extremas imaginables en E.A.S. Blue. Este lugar es básicamente un paraíso para su especie porque es aquí vive muy bien, y además vive mucho tiempo, casi tanto como los humanos, ya que puede alcanzar entre 50 y 60 años, asegura Buggy a Bellemere. ¿Estás seguro de que no morirá en un año? Pregunta Bellemere. No lo hará, a menos que lo maten, dice Buggy. Nadie matará a las patatas fritas. Gritan Nogico mientras abraza al cachorro. ¿Papas fritas? Preguntan confundidos Buggy y Bellemere. Sí, fríes. Tiene pelaje marrón dorado, lo que me recuerda a las fríes que hizo la tía Mantis una vez. Así que la llamé fríes, dice Nogico felizmente. Oh, está bien, es un lindo nombre, aunque me da hambre. Pero cariño, ese cachorro no es ella, es un niño, dice Buggy. ¿Eh? ¿En serio? Pregunta Nogico sorprendida. Ella mira al cachorro y él la mira normalmente. Pero Nogico lo imagina como si el cachorro estuviera triste al ser confundido con una hembra. Entonces lo abraza y se disculpa con el perro, pero aún así no le cambia el nombre. No te preocupes demasiado, Bella. Lo más importante es la felicidad de los niños, dice Buggy. Nogico mira esperanzada a Bellemere con ojos de cachorro. Nami y Leo la copian porque ahora también quieren quedarse con el perro después de ver lo lindo que es. Incluso Buggy se une a los niños para divertirse, lo que hace que este sea un 4 contra 1. En realidad es 5 contra 1 porque el perro también mira de Bellemere con ojos de cachorro reales. Las miradas esperanzadas apuñalan su pecho y, finalmente, se rinde. Ella acepta quedarse con el perro que se parece a un Golden Retriever. Los niños y Buggy bailan felices porque Bellemere acepta quedarse con el perro. Bellemere solo puede suspirar al verlo a pesar de que acaba de perder. Pero ver feliz a su familia elimina la decepción de perder instantáneamente. Sin embargo, hay una cosa que Buggy no les cuenta a ella ni a los niños. Las especies de Frilles pueden crecer tanto como los caballos y las vacas, o un poco más que ellos. Su especie también puede volverse tan fuerte que incluso los piratas fuertes del paraíso tendrán dificultades para luchar contra ella. Pero es un perro leal una vez que sigue a alguien como su amo. Hacer que este perro siga a alguien como amo también es bastante fácil. Mientras uno lo críe desde que es un bebé, lo seguirá hasta la muerte, por eso Buggy trajo un cachorro muy joven. Tampoco es un perro agresivo porque, a menos que lo molesten, no atacará a nadie. Básicamente, es un perro normal que puede convertirse en mascota. La gente simplemente le tiene miedo porque es grande de adulto y además come mucho. Este perro necesita mucha comida debido a su tamaño adulto. Mucha comida significa mucho dinero y mucha gente no puede permitírselo. Por eso no mucha gente cría a este perro, pero no es un problema para la familia de Buggy que tiene mucho dinero. Lo más importante para Buggy es que este perro pueda proteger a su familia. Protegerá a su dueño con todo lo que tiene y con su poder, ningún pirata Neas Blue tendrá ninguna posibilidad contra él cuando madure. Entonces este es un guardia de seguridad disfrazado de mascota. De todos modos, después de que se resuelva ese problema, se llevará a cabo una gran fiesta en Cocoyaz y Villaje. Todos los habitantes de las Islas Konomi se unen a la fiesta, por lo que el pueblo está muy lleno de gente. Todos podrán seguir disfrutando de la fiesta, aunque un poco de gente no supone ningún problema. La gente de otros pueblos que viene aquí también trajo comida y bebida. Para que a la fiesta no le falte comida ni bebida a pesar de tanta gente allí. Todos ellos solo necesitan preocuparse por consumirlo todo. Todos cantan, bailan, comen, beben y hacen lo que quieren. La fiesta es caótica porque cada uno hace lo que quiere. Pero también es muy divertido porque todos pueden disfrutarlo al máximo. Uno de los eventos principales de la fiesta esa noche es el dueto de Brod con Leo. El pequeño niño de pelo azul canta bien a pesar de su mala pronunciación y su timidez. Ya canta mejor que la mayoría de los adultos, demostrando que su talento musical es genial. Pero solo canta tres canciones porque ya le da sueño. Entonces Bellemer lo lleva a casa de dormir mientras Buggy se queda en la fiesta con sus hijas que todavía están animadas. Nohiko y Nami finalmente se cansan a medianoche, por lo que Buggy los lleva a casa mientras la fiesta continúa. Tos, puse Nohiko y Nami en sus camas, dice Buggy mientras está parado detrás de la puerta de la habitación de Leo. Bellemer sale de la habitación y lo mira fríamente. Ella suspira y dice. Es porque han dormido que será un mal momento. ¿No querrás despertarlos, no? HMM, así es. Entonces vayamos a nuestra habitación en la base, dice Buggy. ¿Y dejar a los niños solos en casa? De ninguna manera, dice Bellemer. Entonces le pediré a alguien que los acompañe, dice Buggy, sin darse por vencido. ¿Oms? Pregunta Bellemer. Algún tiempo después, Buggy trae a Genzo, que tiene cara de amargura, ¿por qué yo? Bueno, los niños te conocen, después de todo eres como su abuelo, dice Buggy. ¿Qué quieres decir abuelo? Al menos considerame como su tío, dice Genzo enojado. Muy bien, tío. Entonces, como buen tío, debes proteger a tus sobrinos y sobrinas mientras sus padres tienen algunos negocios. Luego, te los dejaremos a ti, tío Genzo, dice Buggy antes de recoger a Bellemer y huir. Los ojos de Genzo se movieron cuando dijo. Me atrapó. Suspiro, espero que no le rompa la cintura otra vez. Buggy y Bellemer ahora pueden disfrutar de su deporte nocturno sin preocupaciones. Hay cinco personas de guardia en la base, pero ninguno se atreve a molestarlos a los dos. Todos vaciaron el edificio y pasaron el rato en el barco para mantener la privacidad de los dos. Bueno, no necesitan hacer eso porque la habitación de Buggy en la base es la habitación más segura. También está insonorizado, por lo que nadie puede oír lo que sucede en el interior. Pero todavía sienten que es mejor abandonar el edificio. Hombre, ahora tengo muchas ganas de ligar con una chica, dice uno de los hombres. Sí, hacía mucho tiempo que no sentía el calor de una mujer, dice otro hombre. ¿Verdad? Solo tenemos que estar de guardia hoy, maldita sea, dice alguien más. Todos suspiran después de pensar en ello, pero luego abandonan ese pensamiento al recordar cuánto tiempo ha esperado Buggy. A diferencia de ellos, que pueden ligar con cualquier chica que quieran en cualquier isla que quieran, Buggy solo puede hacerlo con Bellemer. La última vez que lo hicieron fue hace aproximadamente un año. Pero la última vez que Buggy lo hizo fue hace más de dos años. Ahora se sienten un poco mejor y dejan de quejarse. Aunque también les hace darse cuenta de que aún no están preparados para asumir un gran compromiso como Buggy. Uno de ellos incluso dice, él es señor por una razón. Capítulo 350. 350. Preocupaciones de los padres pasaron los días desde que los piratas payasos llegaron a las islas Konomi. Buggy es el único que se queda allí después de dos meses. Todos los demás están de viaje por EAS Blue. Van a lugares que les gustan porque están de descanso. Sin embargo, van en barcos de pasajeros o incluso en barcos. El Black Pearl permanece tranquilamente en su puerto en las islas Konomi. No hay manera de que puedan usar de Black Pearl sin su capitán y Buggy nunca les permitió usarlo sin él. El barco es del capitán, por lo que nadie puede usarlo sin su permiso. Además, este es el descanso del equipo, así que también es el descanso de la perla. Solo usan Black Pearl cuando están de servicio porque es su símbolo como tripulación pirata. EAS Blue tampoco es tan peligroso para ellos como para necesitar a Black Pearl para todos. Incluso Buggy nunca usó Black Pearl cuando tenía un viaje familiar. Usó un pequeño barco que Palo hizo hace unos años con un diseño similar a su antiguo barco, The Little Hunter. Buggy incluso llamó a este barco de John Hunter en memoria de The Little Hunter. En estos dos meses, Buggy disfruta del tiempo con su familia. Hizo algunos viajes con ellos y también jugó con sus hijos. ¿Su juego? Era el juego en el que Nami y Leo intentaban cazarlo para obtener su recompensa. Por supuesto, los niños están tratando seriamente de derrotarlo y él no habla ni el 1% en serio. Sin embargo, todavía los golpea, pero solo con algunos pequeños golpes en la cabeza. Algunos padres pueden fingir que han sido derrotados en los juegos de sus hijos, pero Buggy no quiere perder contra sus hijos ni siquiera en los juegos. Aunque el motivo principal es que quiere utilizar estos juegos para entrenarlos. A los niños como ellos no les gusta el entrenamiento serio, por eso usa sus juegos para entrenarlos. Será divertido y los niños aprenderán mucho jugando. El método de Buggy consiste en darles consejos mientras manejan sus ataques. Les cuenta sus errores, lo que deben hacer, lo que pueden hacer sus oponentes, lo que les falta, etc. Les graba esas lecciones mientras las practican. Tanto Leo como Nami son todavía jóvenes, por lo que sus lecciones se quedarán grabadas en sus mentes. Pero no usa este método para entrenar a Nojico porque ella ha entrenado durante más tiempo. Ahora puede realizar un entrenamiento más serio sin juegos y prefiere ese método. Actualmente, Buggy se encuentra tumbado solo en la playa mientras mira al cielo. Está reflexionando sobre algo y parece serio. Bellemere llega cuando él todavía está pensando profundamente y ella le pregunta. ¿En qué estás pensando tan en serio? Pregunta Bellemere. Se trata de los niños. Me pregunto si es necesario darles ese poder o no, dice Buggy. Bellemere abre un poco los ojos y pregunta. ¿Estás pensando en darles frutas del diablo? Solo Leo, he eliminado la posibilidad de darles frutas del diablo a las niñas. Pero todavía estoy considerando darle una a Leo, dice Buggy. Ve. Los niños no somos nosotros. No necesitan vivir frente a la muerte como tú o como yo cuando todavía era un infante de Marina, dice Bellemere con firmeza. Buggy también la mira seriamente y le dice. Créeme, yo también quiero eso, pero es una vida difícil de lograr, al menos durante los próximos años. Este mundo está lleno de mierda de arriba a abajo. Los que no tienen poder ganarán. No sobreviven, e incluso si pueden, siempre estarán en la base de la pirámide, viviendo a merced de los que están en la cima. He visto innumerables vidas desaparecer porque no tenían poder. Tú también lo has visto cuando salvaste a las niñas. Algo así puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que, en lugar de esperar vidas pacíficas, prefiero preparar a mis hijos. En las peores situaciones. Prefiero verlos llorar mientras les golpeo en el entrenamiento que tener sus cadáveres en mis brazos, dice Buggy muy serio. ¿Pero realmente necesitan frutas del diablo? Pueden simplemente entrenar para ser fuertes sin comer frutas del diablo o emprender un viaje peligroso, ¿verdad? Pregunta Bellemere. Sí, la fruta del diablo no garantiza que alguien sea más fuerte que los demás. Criquet y Palu son los mejores ejemplos para este caso. Pero la fruta del diablo le da a alguien una gama más amplia de habilidades y tiene un gran potencial que no se puede alcanzar sin tener habilidad de fruta del diablo. Es por eso que considero darle una a Leo, pero no le daré ninguna a las chicas. No es porque sea mi hijo biológico que lo favorecí. Pero él tiene el mejor talento de lucha entre ellos. Yo también estoy seguro de que las niñas preferirán algo más que las frutas del diablo, dice Buggy. Bellemere reflexiona un momento antes de preguntar. ¿Cuándo piensas darlo? Tan pronto como sea posible. Será mejor para él obtener ese poder cuando todavía es joven, así habría elevado su dominio a un alto nivel cuando sea mayor, dice Buggy. Suspiro, está bien, hagámoslo de esta manera. Les preguntaremos si quieren comer frutas del diablo. Nojico y Nami también necesitan una oportunidad para elegir. Después de todo, harán berriches si solo le preguntamos a Leo. Luego seguiremos. Su decisión, dice Bellemere. Me parece bien, responde Buggy. Ambos finalmente están de acuerdo y le preguntan al niño esa noche. Como era de esperar, solo Leo quiere comer una fruta del diablo. Nojico y Nami no lo quieren porque perderán su habilidad para nadar. Leo todavía no sabe nadar, así que no le importa en absoluto. Además a Leo le gusta pelear, al igual que a su papá, la genética del luchador la lleva en la sangre. También quiere superar a Buggy y lo hace copiando algunas de las habilidades de su padre, como el manejo de la espada, en el que utiliza dos espadas como Buggy. Leo todavía usa espadas de madera, pero será interesante ver su elección de espadas en el futuro. De todos modos, a Leo le gusta copiar el poder de su padre para poder superar todas las hazañas de Buggy. Pero hay un poder importante que extraña. Ya copia a Buggy siendo espadachín, ahora solo le falta tener fruta del diablo como Buggy. Entonces, cuando Buggy le ofrece la oportunidad, la aprovecha de inmediato. Buggy sonríe después de que los niños tomaron sus decisiones. Él les dice que no volverá a preguntar, por lo que esta será su única oportunidad de obtener frutos del diablo de él. Pero sus decisiones ya están tomadas, por lo que Buggy no les vuelve a preguntar. Al día siguiente, la familia va al campo de entrenamiento de la base. Buggy y Leo están en el medio mientras Bellemere, Nojico, Nami y Fríez están a un lado. El perro Fríez ya es tan grande como un perro adulto normal en este momento, aunque todavía tiene solo tres meses, ya que tenía uno mes cuando Buggy lo trajo aquí hace dos meses. A nadie le importó y pensaron que era normal. Pensaron que era porque el perro comía tan bien que crecía tan rápido. Solo Buggy sabe la verdad y no quiere revelarla todavía. Podrían optar por dejar al perro si saben que, después de todo, puede ser tan grande como un oso. De todos modos, Buggy está sosteniendo una pequeña bolsa de tela en este momento. Lo abre y revela lo que guardaba dentro, que es una fruta del diablo. Es una fruta del diablo de color naranja con componentes en forma de llama con patrones arremolinados en su piel. Esta es una fruta del diablo muy famosa entre los fanáticos de One Piece, de Flamme Flamme Fruit. En realidad, Buggy no quería tomar esta fruta a pesar de que la había visto muchas veces cuando visitó la Isla Sixis. Todavía estaba guardado en el cofre de un barco hundido. Buggy todavía quiere que Hace se coma esta fruta, así que lo dejó así. Pero cambió de opinión el mes pasado después de ver el talento de su hijo. Buggy decide darle Flamme Flamme Fruit a Leo. Como intercambio, lo reemplazó con Magma Magma Fruit. Si nada cambia, Hace encontrará esa fruta y se la comerá. La razón de Buggy para elegir Flamme Flamme Fruit en lugar de Magma Magma Fruit es simple. Leo será un espadachín y se podrá usar el fuego junto con su habilidad con la espada, pero el magma no. En cuanto a Hace, pelea usando puños, por lo que Magma será más poderoso para él. Buggy le extiende la fruta a Leo y le dice. Cada vez que estés listo. Sin dudarlo, Leo toma y come la fruta del diablo, uff, asqueroso.